ahí está vale funciona mandito perfecto continuar del tirón bien nos quedamos justo delante de los góticos y yo me flipa que empieces y suene el riff este de serie sabe la cena ya vamos a hacerlo ya nos quitamos de en medio esto vale dice sánchez de fondo mira hablan de mi nariz porque me operé otro día o sea que operar te vale de algo bueno vale de algo que los npc hablen de ti no pero no creo que valga de mucho más tiene n n n n n t 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 que me meto por el culo yo esta noche tío ¿Qué me meto por el culo yo, tío? Y esta gente con el quebas ahí, yo de verdad Nada más que con mi queba ¿Ustedes o qué? Qué pecha de queba, qué pecha de cagar Hoy estoy simple ¿Sabes lo que me voy a meter por el culo? Una margarita, tío Fácil, simple Así, ¿eh? Así de soso voy a ser hoy, tío Una margarita No quiero mucho Hay días que tú no necesitas mucho más Hay días que te metes en un de esto con pan, queso y tomate Y te lo comes y dices, me quedó bien Una puta margarita Y ya está, clásico, directo Entra por la boca y sale por el culo No tiene más O sea, no tiene más Y hoy es uno de esos días En los que a ti te apetece Sé simple Ella lo quiere todo simple Aunque muchos digan lo contrario Y no lo entienden Se sorprenden ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya está, perdón, ¿eh? Esto se lo estarán viendo los de YouTube En plan Bueno Pues a ver si empieza Un momento Perdóname, ¿eh? Chavalito de YouTube Estate quieto, tío Con las putas bullos Dale pa'lante en el vídeo, coño Pasó un vídeo, ¿no? Dale pa'lante La cosa es quejarse, vaya Dale pa'lante y ya está Vale, ya está Toma por culo Día 2 ¿Esto se puede pagar? Es que no entiendo, de verdad Yo la de problema que tengo con... O sea, a mí Como alguien me robe Y yo No tenéis cojones, ¿eh? O sea, si ni yo mismo puedo comprar algo Que tú a mí me vas a robar Te va a quedar a tieso Ya te lo digo O sea, el que me robe No va a poder comprar nada Porque no puedo ni yo Es que imagínate Vale, tenemos una mejora disponible Porque, lo que he dicho Subí de nivel fuera de cámara Porque eché un par de combates Mira, con los niños estos que salen aquí Los voy aquí a la izquierda Pues con esta gente me pegué Y somos Nivel Nivel, ¿qué? Nivel 10, creo, ¿no? Tenemos una mejora disponible ¿Dónde no la meto? La onda de David La tenemos al máximo ¿Vale? El judeojitsu este Es un arte marcial judío Que estaba bien La circuncimitarra estaba muy bien La verdad Quizá me maxeo la circuncimitarra, ¿eh? Yo creo que sí Vamos a maxearla Y ya estaría Mira, de misiones tenemos La de reclutar a los niños góticos Que es full historia Tenemos lo de los indigentes Que nos falta un indigente por matar Tenemos lo de la cacería Que no podemos ir Porque una es en Canadá Tenemos lo de descubrir Todos los viajes rápidos Me queda uno Y el escondite me queda Un niño Es verdad Encontré un niño fuera de cámara también Sin querer Lo siento Lo encontré Dije Lo voy a pillar Así que nos queda nada O sea, de misiones secundarias No hay mucho que hacer Realmente, ¿no? O a lo mejor se van desbloqueando Poco a poco también, ¿no? ¿Vale? Así que vamos directamente hoy Con la historia principal A no ser Que me digáis Si queréis ¿Dónde está la última bandera De viajes rápidos? Entonces yo voy Juego tú solo Señores, venga Dejadse de tontería A no ser que me lo digáis Si me lo decís Voy Y si queréis Pues nos damos un paseíto Por South Park Tranquilamente Pillo la última bandera Luego vuelvo No sé qué Mira Canadá Que está aquí Que no podemos ir Vale Ah, es spoiler Ah, la última bandera Del modo spoiler ¿Vale? Pues nos vamos directamente Con los góticos Vamos a hacer un repaso también Si queréis rápidamente De la build que llevamos Que es La porra esta Vamos full Asco y sangre ¿Vale? Metemos sangrado Y metemos asco Y me estoy emurfeando El puto juego La verdad Porque es un combo muy tocho La botella Que la tenemos rotísima El casco del Ku Klux Klan este Que también me da ¿Qué me da esto? Los ataques a distancia Hacen 40 más de daño Luego tenemos La armadura 15 de armadura Que me da El guante 50 de vida Que chupa O sea, vamos Mmm Vamos muy bien Vámonos Ya sabéis que cuando nos terminemos Este South Park Jugaremos al siguiente Al de Retaguardia en peligro Eso sí Lo haremos ya en marzo Cuando yo vuelva ¿Vale? El último indigente Está escondido Donde el letrero de South Park Vamos Vamos si queréis ¿Y esa música? Vamos del tirón ¿Eh? ¿Dónde coño estaba El letrero de South Park? Si yo no recuerdo mal Era aquí, ¿no? Sí ¿Está detrás del letrero? Para acá creo que es Mira, aquí Hijo de puta Qué falso He dotado un árbol Te refieres Hostia, ¿serás cabrón? Era mentira Hijo de puta Es mentira, ¿no? No ve cómo me la he comido Qué locura, ¿eh? Cómo me la he comido Qué barbaridad Aquí hay un niño, ¿eh? Vamos a pegarnos Vamos a hacer un combatillo Para refrescar ¿Vale? Es que me los follo A los niños esto, ¿eh? Mira Por cada lanzamiento de botella Me curo 50, ¿eh? Vale Váters A ver Están los dos alineados, ¿verdad? O sea Usa la tormenta, ¿no? Ah, no Perdón Pues Váters usa Es que el profesor Cago en la polla Porque te da un efecto aleatorio Pero no vamos a gastarlo Metele una hostia normal A Este niño, por ejemplo Lo que mete Va a hacer, chaval 500 de da Mira, se muere por el sangrado Este se cura Y es que tienen asco y sangre, tío Tienen asco y sangre Entonces no duran nada Voy volando, ¿eh? Y espérate a que hoy subamos a nivel 11 Para poder usar La zarpa de hombre oso cerdo Que es lo del algore, ¿os acordáis? 179 250 Tres hostias El ataque perfecto Hace que el enemigo que esté detrás También hace daño 20% más de daño por ataque perfecto O sea Vamos a ir rotos Vamos a ir rotísimos, de verdad No va a tener ningún sentido Vale, luteo todo Y el otro niño muerto Aquí Vale, ¿dónde está el indigente? Ah, ¿por aquí? Hostia, este camino no lo he visto yo ¿Este camino no lo he visto yo? Hostia, pues el mapa Tiene secretillo Oye, ¿cómo paso para acá? Que hay una bolsa ahí, ¿tú? Están aquí, tú De puta madre ¿Cómo voy para acá? A lo mejor más para adelante Bueno, da igual Vamos a pegarle Últimos mendigos Vamos con la alcaldesa Y les decimos que ya no hay indigente En South Park Y que haga lo que quiera Sí, seguramente Vámonos Bien Bien Modo sub Si hay mucho back city Modo sub Pero no rayéis, ¿vale? Vale, estos mendigos ¿Cómo van de vida, tío? Uf, la armadura es buena 200 y pico Uy, esto va a ser un miniboss Realmente, ¿no? Vale Pero venga Unas botellitas, ¿no? Vamos Ok Todos tenéis asco y sangre Lo cual ya Me pone en ventaja La verdad Batters Claramente Va a usar El martillo de las tormentas Para darle a los dos de atrás Mamma mía Lo roto que voy Qué locura, ¿eh? Este está muerto ya No tiene sentido Lo roto que voy Vale Y Batters A ver con el martillo ¿Cuánto le mete? Nada, nada Daño sagrado extra Es que no pueden hacer nada, tío No pueden De verdad que no pueden No pueden hacer nada Lo tenemos Entregamos la misión, ¿no? Vuelve con la alcaldesa A McDonald's Vamos, ¿no? Tira cuatro botellas Que con esa puedes Siempre lanzas tres ¿En serio? Mira, jeringuilla, chapa Y dinero Vale Dinero, jeringuilla y papel Trenza del señor De los caballos Hostia, qué guapa Poción de salud Las invocaciones Quiero que las gastemos hoy O sea Quiero que la... Mira, tinte verde y dinero Que las gastemos en... En bosses más tochos, ¿no? Porque no voy a invocar a Jesucristo todavía Esperamos a que haya en una misión de la historia Un tío gordo así Baja un poco el volumen, ¿sí? Está igual que el otro día, ¿eh? Y nadie se quejó el otro día En bosses no puede Bueno, perdón Enemigos Ya me entendéis Siempre digo bosses Pero me refiero con bosses Me refiero a mini bosses realmente Joder Hostia, me ha reventado el puto niño, ¿eh? Hijo de puta, tú A ver Cuatro lanzamientos Un, dos, tres, cuatro Es verdad, tú Hostia, qué cheto, ¿eh? Y yo por qué tiraba a TRE todo el rato Vamos a matar Están los dos bufados Este de 500 creo que cae, ¿eh? Sí Es increíble, tío Uf, casi me mata el batter Mira, mira, mira Mira el sangrado Vale, flecha rota Dinero y muñecos Toda esta basura la vendemos Ok Vale ¿Dónde se entregaba la misión? En el ayuntamiento Y el ayuntamiento estaba hacia la izquierda ¿Verdad? Vamos y andando, tío A ver si no aprendemos el mapita un poco Si queréis que le baje Le bajo, ¿eh? Si me lo decís, le bajo El nido Al nido le dimos el otro día Ese niño de allá arriba Que seguramente sea para hacerme su amigo No tengo ni puta idea De cómo hacerme su amigo Un poco Un poquito le bajo Le bajo al 55 Aplicar ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien, perfecto Perfecto Vale A ver si hay más caminos secretos por detrás Que ya me habéis rayado Mira, el ayuntamiento está aquí, ¿no? De puta madre Mira, aquí está el pájaro este del otro día Esta es la niña con el muñeco de Justin Bieber, ¿no? ¡Shh! Vale Vamos al ayuntamiento Entregamos la misión de los indigentes Y entiendo que me darán una recompensa tocha, ¿no? He matado mendigos Vale O sea, ya Me paga dinero Y... ¿Cómo se ríe el water, tío? Me ha dado algo más Soy amigo de la alcaldesa Me han dado algo de experiencia y algo de dinero Bueno, menos en nada, ¿no? Supongo Está bien, ¿no? Digo yo ¿Cómo vamos? Misión principal Let's go Misióncita principal del tirón, tú Mira, el cura Este fue el que nos dio la invocación de Jesucristo Vale Ah, por cierto No entramos aquí Entramos, si queréis No entré a la comisaría, ¿no? El otro día Creo que no entramos Ni hicimos... Bueno, no Hola Vale Esta tiene pinta de ser De alguna misión, ¿no? Mira, aquí para robar Retrato de un pene Dámelo Un USB Y un informe de alcoholemia De Randy Bueno, referencia Capitulitos de la serie, supongo Puedo cargarme las cámaras, ¿verdad? Vale Hola ¿De qué sirve cargarme las cámaras? ¿Servirá de algo? Cambia de armadura Que está ya de nivel bajo No puedo O sea, no tengo nada A ver, tengo el casco de escudero Pero es que es peor Mira Esta me da 5 de armadura Un ataque perfecto Me da un PP Que es una mierda, en verdad Y los ataques hacen 40 Y esto me da 5 de armadura Bueno, en verdad es mejor Es mejor, ¿no? El gorro de bufón Aumenta la vida en 25 Y ganas un PP Cuando tu colega ataca Eso es una mierda, ¿no? Pero vamos a ver, señores Que sea de nivel 7 No implica automáticamente Que sea mejor ¿Verdad? ¿O no? Porque sea nivel 7 No me protege más Ni me sube la vida Ni... O sea, este me sube la vida Porque esta concretamente Tiene 25 de vida Pero... No sé Esto me da PP Pero es que esto me da PP también Y me da 5 de armadura ¿Qué preferimos? ¿Vida o armadura? Te diría que hasta el de escudero Es mejor, ¿eh? A ver Nos ponemos el set entero De escudero Esto me da 8 de armadura Me curas 15 por turno Es mejor escudero 3 de armadura Y 10% menos de daño al bloquear 3 de armadura 10% Uf, es mejor, ¿eh? ¿Vamos full escudero o qué? Y le quitamos a... Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y se lo metemos a la armadura nueva Mira Casco Le metemos Todo lo que sea de nivel alto Nivel 7 4 6 3 A ver ¿Qué es lo más alto que tengo? Nivel 8, ¿no? Y esto es nivel 14, tú Haces un 15% más de daño Cuando tienes menos del 25% de salud Eso no me gusta, ¿no? Hacemos lo de que cada ataque Le chupe 50 de vida Y yo me cure Sí, ¿no? No, añade 15 de armadura Esto me voy a meter Dame 15 de armadura Luego Aquí meteme Lo de que chupo 50 de vida Y en los guantes Meteme Que los ataques a distancia Hagan 40 más de daño Vamos Es que no tiene sentido Cómo vamos Lo digo en serio, ¿eh? O sea, creo que me he colado Me pasa siempre en estos juegos Que me pongo a farmear Y me cuelo Y para las alturas del juego A las que vamos Voy tocheto En verdad, ¿sabes? Hola Lo soy Acabo de matar Un indigente South Park Mejor que Valdurgey 3 Sí ¿Sirve de algo Agarrarme las cámaras? Hostia, hay que rescatar a este tío Vale El timbre Señores Es el puto juego Es la puta comisaría Vale Que encuentre la llave Pues vamos a buscarla Eh, mira Puedo comprar aquí Es que mira cómo voy Mira de inventario incluso Voy lleno de todo De maná De fuerza Mira, las de resurrección Me las voy a comprar también Ya por chulear, ¿sabes? Es que no puedo llevar nada Mira Preferencia a la serie, ¿no? Reconocimiento del sargente Harrison Yates Ármate Está demasiado Loco Ahí fuera Missing Person Mari Gollum 33 años Le sale Gollum De la cara a esa tía Eh Caso cerrado Bug Mobile Driver No sé qué chiquete El Lover Perdido Halfie Damien Thorne Tío Esto es lo típico Es que si me hubiese visto La puta serie Papel higiénico Lapis y bello público En la comisaría Bien, dinero Eh, aquello se abre, ¿no? Vale ¿Y cómo subo ahí arriba? Locker Room No puedo ¿Cómo llego ahí arriba? Ah Por aquí Ah Y aquí le pego Espera Vale, pero un momento Antes de meterme por ahí Quiero ver qué coño Hay por aquí a la derecha ¿Vale? Eh, esto se puede Dinero y telarañas Eh, ¿otra cámara? Sala de pruebas Esto es amarillo Esta caja se rompe Poción y dinero Eh, un Pokémon de esos ¡Vámonos! Este conejo ¿Cuántos Pokémon tengo ya? Es una barbaridad Tengo bastante En verdad, ¿eh? Este botón Habrá que pulsarlo De alguna ¿What? Ah, no se puede pulsar ¿Y esta mano? ¿Por qué todo esto es amarillo? Mira, arriba hay otro de estos Hay un consolador ahí colgando Se tiene que poder subir De alguna forma, ¿eh? Mira, peluca de ladrón Placa de los jóvenes detectives Tampón de pelo de Cherokee Cagada en el urinario Paquete de gente de mar ¿Eso qué? ¿Vos esponja? Dale a la mano No puedo, ¿no? ¿Cómo pa...? Eh ¿Pero yo que soy? ¿Mongolo? Bien Pintura facial de bandido ¡Hostia, qué guapo! Me la voy a poner Sombra Brillante de... ¡Hostia, pero es de nivel 1! Imanes de futboleno Bello público ¡Qué guapa la camiseta esa, ¿no? A ver Lo que pasa es que es de nivel 1 Es un mierdón Ganan más dinero Una irresponsabilidad Desde el punto de vista De la economía Pero hace maravillas Por tu imagen Full gángster, ¿ahe? Pero no, obviamente no Eso es una mierda De esto, ¿no? También te digo ¿No creéis que estoy jugando Demasiado tryhard El puto juego este, tío? Cuando es de coña todo Quiero ver lo de la pintura De una polla ¿Dónde está eso? El dibujo de un pito, aquí Una contundente prueba testimonial Que podría conllevar Una sentencia penal Y me podría poner también Lo de bandido, ¿no? Eso está en maquillaje, ¿no? ¿Qué os parece ir así? ¿Os mola? ¿O está mejor la ojera? Barro Tenemos un montón Gótico Vampiro Bandido me gusta, ¿eh? Está guapo, ¿eh? La barba nos la podríamos quitar También si queréis Porque en realidad puede hacer Nos podríamos poner La de chivo La sombra Barba mongola Hostia, barba De puta madre, ¿eh? Vamos así, ¿no? Hola, buenas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vale Ya estoy Cómo va a caer La margarita esta, ¿eh? Un poco pinta de mierda De la pizza, la verdad Tiene pinta de congelada, ¿tú? Hostia, creo que es congelada Bueno Da igual Pero creo que es congelada, ¿eh? Porque la masa, el tomate Parece, ¿eh? ¿Dónde la has pedido? Hombre, no te lo voy a decir, ¿no? Coño Acabo de decir Que me han traído una pizza congelada Mira, me han traído una pizza congelada De tal sitio Da igual No, pues, Ana Estamos bien Vámonos Quiero ir para arriba Por el otro lado Por aquí Y me meto por aquí Ah, me meto por aquí Hostia Como bajo de aquí, ¿tú? ¿Puedo saltar? ¿Te imaginas que puedes pillar un de estos de policía con el casco o la armadura? Mensaje de la alcaldesa Encuesta extraoficial ¿Qué le parecería como votante la idea de disolver el consejo municipal? Vale, me las pela Mira, poción de salud ¿Qué me hago? Barbigote Me gusta Pegatina de calavera ¿Vale? Consejo Ponía consejo Cabrones ¿Qué estoy hablando? Dinero y Red Bull ¿Vale? Aquí está Tenemos la llave ¿Sirve de algo romper las cámaras? Lo pregunto por... Vale, esto es la salida de emergencia Ah, esto me lleva afuera Ahí está ¡Oh, mira! ¿Cómo era esto? Con la sonda anal, ¿no? ¿Qué coño hace aquí, Papá Noé? ¡Oh, oh, oh! Bueno, parece que te encontraste a Santa Checking the police database To see who's been naughty You wouldn't tell on Santa, ¿no? Qué guapo I hope you haven't been farting on anyone's balls That would be very naughty Pegatina de demonio Y parte de guerrero samurai A ver, con las armas ya voy bien Pero... Está bien Tener algún cuadro pachecito Está de puta madre Vamos a bajar esta escalera Para luego Y me vuelvo a meter Ahí está Vale ¿Esto era otra referencia? ¿Lo de Santa y puesto? ¿O no? Vale Podemos salir Puedo meterme por aquí Y la llave La usamos Para sacar al niño yonki Claro, pero si yo saco al niño Y está el policía aquí a mi derecha ¿Pasa algo o no? Ya te puedes ir Vale, pues es simplemente Para pillar amigos, ¿no? Papelina Peluca de calvo Tatuaje de lágrimas Hostia, ¿dónde vas tú? 6ix9ine, ¿verdad? Vale, ¿cuántos amigos tenemos ya? Para conseguir la siguiente ventaja Me falta un amigo solo, ¿eh? Una pregunta ¿Cuántos amigos hay...? Puede ser Walter ya ¿Cuántos amigos hay en South Park? En total, ¿alguien lo sabe? Porque parece que son bastantes, ¿eh? ¿Cómo coño puede ser Walter White? Entiendo que poniéndote La barba De Cartman, ¿no? Esta La perilla de Cartman malo Más La peluca de calvo A ver, quítate el casco Y quítate el maquillaje Y ponte las gafas, ¿no? ¿O no? Sí, sí Un poco, ¿no? ¡Hay 120 amigos! ¡Qué locura, ¿no? I like a kid who let's his action speak for him ¿120? ¿No hay gorro? Hombre, no sé si habrá una fedora Te refieres, ¿no? Yo creo que no Hostia, la cagada es Ah, vale, vale Yo tenía este pelo Quítate las gafas Ponte lo de bandido La barba mongola Que me gusta Y ponte el casco Ahí está Así vamos ahí Vale Pues vámonos directamente A la misión principal Que es para acá Creo Comérmelo huevo Vale No, vamos a viajar al colegio directamente Ahí está Perfecto ¿Me falta algo por hacer? Yo creo que no Porque el resto son cosas Que voy a tener que ir desbloqueando Con la historia, ¿no? ¿Parece? Vámonos con los góticos Aunque entiendo que los góticos No me aceptarán así vestidos Tendré que maquillarme como ellos Vestirme como ellos Y toda la paranoia, ¿no? Vámonos con los góticos Ya tengo la ropa, ¿no? Yo tengo maquillaje de gótico Hostia, ¿pero ropa de gótico tengo? Encuentra pitis Encuentra café Y compra ropa Y guantes góticos también Hostia, ¿eso dónde coño se hay? Y un gorro gótico Su puta madre, ¿no? Su puta madre ¿Y eso dónde coño está, tío? El pelo también te hace falta A ver, un momento Mira, aquí arriba Cajetilla de cigarros Encuentro la cajetilla aquí arriba Luego Ahí están los cigarros ¿Aquí qué hay? El traje Y los guantes Que se los compra el mendigo ¿No? Y luego Aquí está el café Vale, fácil Sencillo, ¿eh? Vamos rápido Hacemos un viaje rápido Yo te diría que Aquí mejor Vamos para la izquierda Luego Ellos es izquierda Y luego full derecha, ¿no? Y ya está Y llegamos al vagabundo Vale, es en Jimbo, ¿no? Aquí Ah, mira Dame cigarro Dame Dame cigarro, coño Hostia, estos niños Qué feo, ¿no? Bueno, la que os va a caer No sois conscientes, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Que locura Bellaco fumador Eh... Vale Yo aquí usaba el martillo Con esos dos Lo he hecho mal Qué cagada Joder, puta, ¿eh? Puñetazo en el riñón ¡Guau! Claro, estos son los del curso superior, ¿no? Joder, puta Cómo se nota, ¿eh? A ver, en realidad os puedo... ¡Ah, que tengo! Plagas de Egipto ¿Esto qué coño es? Invoca una mezcla de pestilencia Lluvia ardiente Ranas e insectos voladores Y desata el infortunio Sobre tus enemigos Cuando la luz se sitúe sobre ti Empuja, pa, pa En el orden que quiera Arriba, abajo Derecha, izquierda ¡Loco! Mechero Zipo Dinero, guantes Cuidado con eso Eso es bueno, ¿eh? Y yo, ¿eso no está ultra cheto? Dinero, clomo de beibo, vale Dinero, rotulador Bien, a ver un momento La mierda esa que me han dado ¿Se lo puedo meter al arma esta, por ejemplo? Mira, esto es de nivel 2 Nivel 10 esto, ¿eh? Añade 80 de daño a las armas Tengo una pregunta ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Meterle 80 de daño? ¿O que tenga 30 de asqueo? 80 de daño, ¿no? Supongo Asco mejor ¿Por qué? ¿Por qué eres judío? ¿Qué? Con el asqueo no se curan Ya Pero ya tengo asqueo Es que tengo asqueo con la botella ¿Me entendéis? O sea, realmente El asco ya se lo meto Yo cuando tiro una botella Y le doy Ya le estoy metiendo asco Entonces Al tener ya asco Pues yo aquí metería daño La verdad Esa es mi opinión Yo aquí metía 80 de daño Lo vamos a probar Si vemos que es una mierda Lo ponemos otra vez ¿Vale? Luego en la botella ¿Ves? En la botella tenemos que Robe 50 de vida O sea, me curo por cada botella 50 de daño de fuego ¿Eh? No sé yo, ¿eh? 50 de fuego O que me cure Quizás 50 de fuego Es que claro 3 hostias Con la botella Es curarme 150 Pero ya A estas alturas del juego Me están metiendo por hostias 200, 300 Algo así, ¿no? O sea, quizás Compensa mucho más Ir daño, 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 daño Y tendríamos Sangre Asco Fuego Luego cuando Kenny Enseña las tetas Encima meten Lo de Que se rayan Lo de encanto ¿No se llama? 50 daños de fuego Vamos a metérselo Vamos a metérselo en el tirón Vale Ya tenemos los cigarros Ahora ¿Dónde tenemos que ir, tío? Ya tenemos los cigarros Y ahora tendríamos que ir A por el café Y a por la ropa, ¿no? Ok Let's go Échale un ojo a la tienda de Jimbo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué puedo hacer para ti, dupe? Uf No, pero esto es peor La katana, tú Mamma mía ¿Y yo nivel 14 es el máximo? Porque soy nivel 10, eh Mira la katana, tú Mira esa katana 1417 de daño, tío Pega 3, hostia Es una locura, eh Lo que pasa es que, claro Hasta que no sea nivel 14 No la puedo usar O sea, si me la compro ahora Un poco estupidez, en verdad Podríamos vender basura No Tomar por culo Desvías un 20% más de daño Cuando bloqueas No es mala esta mierda, eh No es nada mala Pero no me la voy a meter Ganas 2 PP Nah, no me interesa nada Me piro Vámonos Cagadón Eh, los parquímetros Que dan dinero, ¿no? Dan 50 céntimos, cabrones A ver, probamos Probamos lo que hemos metido Vení, vení Vamos a probarlo Vale, está en estocada Hay que meter la distancia No pasa nada Joder puta Joder puta Joder puta Joder puta Joder, es que mira lo que me quitan, eh Vale, vamos a meterle con la botella ahora Ahora hacemos daño de fuego también, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Hostia puta Bájate Mira, mira como tiene la barra de vida arriba, eh Madre mía, tú No, 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 no Uf, casi me matan Ahora tienen sangre, asco y fuego Ahora tienen sangre, asco y fuego Es que no pueden hacer nada, eh Qué puta barbaridad Vale, pues viajamos rápido aquí Compramos toda la ropa Nos vamos para la izquierda a pillar café Y tenemos la misión No, no, señores Tan difícil, eh No me toquéis los cojones Mira A ver, el juego no es difícil tampoco A ver, el mendigo este Tú me vas a vender El traje gótico El gorro gótico Y los guantes góticos ¿No? Oye, ya que estoy Me lo compro todo Como para desbloquear Todos los objetos, ¿no? ¿O no? Lo hacemos rollo de pillarme el 100% De lo compro todo Para tenerlo todo ¿Hola? No me salta la misión, ¿no? Lo he hecho, ¿no? ¿O no? Sí, gorro gótico Consigue individualidad Insultando a los demás Ciñete bien esta gorra Para evitar cruzar la mirada Con algún capullo impostor vendido Vale, nos falta el café Nada más, ¿no? Cuando te sobre el dinero Ya es verdad que no me... Es verdad que no me sobra, eh Eso es verdad Vale, aquí me pillo el café Ahora me lo pongo Ahora me lo pongo Eh... ¿Cómo compro aquí un café? ¿Lo sabéis? El tostado oscuro Twig Bros será, ¿no? Tostado oscuro Twig Bros Una sabrosa mezcla de café Que sacia el agujero negro De tu alma Provocado por todos los Cazapastas del mundo Ahí está, ¿no? Con uno está bien Perfecto Vale Y ahora me visto de gótico Eh... Gorro de gótico Eh... Traje de gótico Guantes de gótico Y el maquillaje Que tendrá que ser de gótico ¿No? Cráneo gótico Por ejemplo Ahí está Ya está Somos góticos, tío Oh, no me jodas El Elf King ha solicitado tu presencia Puedes venir tranquilamente O puedes luchar Pero te aseguro Luchar este lucho En este momento En el juego Es un desastre de tiempo Y podrías dejarlo Y venir con nosotros Entonces voy con ellos, ¿no? Es una pérdida de tiempo Y te lo puedes saltar Y venir con nosotros ya Pues... ¿Y si lucho, tío? Me voy a pegar, a ver Vamos a intentarlo Entiendo que... Te darán un logro Por hacerte esto, ¿no? Supongo Débil Uy, sois débiles a esto, ¿eh? Bien Lo malo es que voy con ropa de mierda Voy sin armadura Ahí está la dificultad de esto Vamos a tener que usar la habilidad de... Del profesor Kaos A ver si me toca armadura Venga, armadura, por favor Armadura, 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 armadura ¿Qué es esto? Sí Vamos a tener que invocar, ¿eh? Hostia, pero si me juro así ya Joder Espérate que me tengo que... Se ha muerto Se ha muerto Es verdad, todavía no hemos invocado al mojón Trozo de caca Invoca al señor mojón Quien anegará a tus enemigos con aguas residuales Infligiendo daño de asqueo y asqueándolos Eso me viene bien en verdad, ¿eh? A ver Cinco mil No me dan nada Ni un logro ni nada Hijo de puta Se supone que era un combate difícil, ¿no? Lo malo que ahora Para volver a tener la invocación del mojón Tengo que volver a la alcantarilla, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Soy un traidor o algo o qué? ¿Por qué voy de gótico? Hostia, el Kyle está con los elfos You're playing for the wrong side, dude What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying Cartman is the one you should be fighting against He's hiding the stick Which is cheating And acting all betrayed and sad To get you to recruit more people for him We tracked a Twitter Raven Who says you are currently trying to recruit The Goths for the Wizard Go recruit them But bring them to us Then we can ransack Cartman's stupid kingdom And get the stick back once and for all I'm trusting you to do what's right And kid, if you betray us We'll tell everyone You're a butthole I am sending our best stranger to help guide you The bard is also at your disposal now Hostia, espérate ¿Hay decisiones en la historia? ¿Puedo decidir seguirme con los elfos O con los guerreros y tal? ¿Y cambia el final? No creo, ¿no? Ya son flipadas mías, ¿no? ¿Y dónde va este niño? ¿Cómo tiene tanta entrada, hermano? Y tiene ocho años ¿Cojones? Vale Soy nivel once ¿Sabéis lo que vamos a hacer, no? ¿Sabéis que se viene, no? Zarpa ¿Cómo que pega peor? Hostia, pega peor Ah, porque tengo la mierda que le mete ochenta Quítasela Vale Esto mete ciento cuarenta y tres doscientos Y esto ciento setenta y nueve Y ciento cincuenta Es mejor Es mejor ¿Vale? Y ahora le metemos Ochenta más de daño Doscientos cincuenta y uno Trescientos cincuenta Por hostia Tres hostias Ataque perfecto Hace que le pegues al de detrás Veinte por ciento más de daño Si es perfecto Y ochenta Esto es una locura ¿Es diferente la historia dependiendo de la raza? No tengo ni idea Es mi primera vez Mira, este es el que está inválido, ¿no? A ver, un momento Mejora disponible Vamos a meterla También, ¿no? La plaga de Egipto está muy cheta, ¿eh? Atención, pecadores Ahora las plagas hacen más daño Cien por cien Dame, dame daño en la plaga Que la plaga es exageradamente buena, ¿eh? Hostia, hay que ir a la granja Vale, voy a... Vale, ok Ahora no saltan misioncilla, vale Hay que ir a por una flauta por este tío ¿Cómo? Nueva misión La ogra La ogra será su madre, ¿no? O algo, supongo Tiene nuevos compañeros Mmm... ¿Sí? No Ah, sí Tengo a Stan Y a Jimmy Pero no puedo Equiparlo ahora mismo Vale, voy a casa de Stan Ok, ok, hay cositas ¿Puedo? ¡Eh! Aquí está Y encima 45 amigos Vamos volandísimos Aquí tenemos Ya tenemos todo el viaje rápido Vale, y ahora es nuestro amigo el Timmy Ok Y ahora Vale ¿Qué rasgo nos metemos? Cuidado que esto es importante, ¿eh? Daño adicional contra enemigos ardiendo Mmm... Mmm... Infliges daño adicional Contra enemigos asqueados Cuidado Cuidado Yo voy a meterme eso, creo, ¿eh? No Más daño aturdido No Las desventajas es que te la dancen duran un turno menos Esto está bien Recibes mucho menos daño cuando estás herido No Vamos a hacer eso, ¿eh? Sí Porque yo meto asco de base Entonces, hago más daño Si encima están asqueados Esto es una chetada ¿Puedo metérmelo o no? Sí Perfecto Perfecto, perfecto ¿Y este qué le ha pasado? Restaurante del equilibrio Esto es otra misión, ¿no? ¿Secundaria? Vale Destruye el estandarte del lago tieso El estandarte de la iglesia El del parque infantil El del vecindario Acaba con el estandarte del otro vecindario Vale ¿Vas a hacer más secundarias hoy? Sí, sí Hoy vamos a ir muy tranquilos como el otro día, ¿eh? Vamos a hacer secundarias principales Yo voy a jugar a mi ritmo, tío Si no nos lo pasamos hoy Pues no pasa nada Le podemos dar mañana O el miércoles Ya toma por culo Y antes de irnos de viaje Nos dejamos el show par terminado Y ya está Ya te digo Yo prisa no tengo Quiero gozarme Lo que está haciendo la polla, la verdad Está haciendo la puta polla Y aquí arriba, ¿qué coño hay? Esto porque no se puede abrir Vale, capa Y tinte azul ¿Los tintes los usáis para algo en este juego? No, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿De qué sirve subir? De nada, ¿no? Es para pintar la ropa Ya, pero... Me la pela, ¿no? Realmente Digo yo Vale ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Tengo basura para venderte? Sí Algo tengo ¿Y tú qué coño vendes? Hoja élfica Hoja del saqueador ¡Hostia puta! Hostia puta Uf ¿Es el momento de despedir a la botella? Es que si despido la botella Pierdo el asco La botella pega cuatro Esto pega tres Pero dos cuarenta por golpe Tiene espina Golpe fuerte Y crítico Más lo que yo le meta Pero no tengo asco Aunque tengo algún parche para meter Sale Voy a comprarlo porque Bueno es, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿El largo élfico o el de batalla? Entiendo que el de batalla Simplemente porque es de nivel once Es un nivel más Vale Vamos a ver Ah mira El Jason me ha agregado De puta madre Teme Para inventario Vamos a una cosa Botella rota 50 Hostia Espérate un momento Es que la botella Más que una cosa de DPS La tenemos como una cosa de apoyo De meter efectos de estado ¿Verdad? La botella yo no la uso para dañar Porque no hace nada de daño La botella la usamos Para meter el fuego Meter el asco Meter el sangrado Y entonces ya está el tío jodido Y ahí le empieza a pegar Pero El arco este ya sería daño Sería meter daño Meter fuego Y nosotros le tendríamos que meter O sangrado O asco Una de las dos A ver un momento ¿Qué parche tiene esto? Fuego Quítaselo Si yo me equipo el arco De batalla Y le meto al arco Tenemos Fuego no quiero 30 de asco O Sí 30 de asco Probamos Vamos a probarlo Si por lo que sea No sale bien O el combo me la jodí un poquillo Volvemos a las botellas Pero creo que va a estar bien Le metemos asco Y a ver cómo funciona El arquito este Mira aquí hay un cofre Cuchillo de los fieles del Moel Vale Dinero Ok Otro arma Vale ¿Vamos directamente a hacer la secundaria O nos vamos ya a la principal? La armadura me la A ver Si vamos a hacer secundaria Me cambio la armadura Porque voy así vestido Básicamente Para hacer la principal Con los góticos Entonces Vámonos Ah ¿Quién viene conmigo? Stan Hostia ¿Viene Stan? ¿Y si me pego dice algo? Vale Pues vamos a probar Stan Ok Coño Y esta es la casa de Kyle ¿No? Vale Cubito de hielo Eso se mete a la congelación ¿No? Dinero Dreadle Collares Cuadros de macarrones Mira la armadura del chaval No Voy a mirar las habilidades Que tiene este chaval Tiene marca de la muerte Disco de la potencia Torbellino de tajos Y senda de la espada Jimmy está muy roto Vamos a probar los dos ¿No? Mira Vamos a hacer secundaria Un poquito Voy a ponerme la armadura mía Y todo el rollo ¿Vale? Todo lo de escudero Para ir ya Ultra cheto ¿Vale? Ahí está Sí Aquí vive Kyle Tal Vale Voy a subir arriba A ver qué hay en su casa Está todo lleno de fotos Eso es la Casa Blanca ¿No? Tira buzones El popó Que hizo Pipi A ver No vendían armaduras mejores No lo sé Mira Más referencia a la serie Eso de Chewbacca ¿No? Hay un elefante ahí también Bueno Por el que se haya visto la serie Que lo goce Calzoncillos Que esta misión Todavía Ni la he descubierto O sea Tengo que pillar Cinco calzoncillos ¿Por qué y para quién? Ni puta idea Mira la guitarra del Guitar Hero Tío Pero tengo que pillarlo ¿Esto qué es? The Crew ¿Lea qué? ¿Qué me habéis dicho que lea? El Dreadle 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 Un pequeño Dreadle Que de barro fabriqué Tío No me digáis que lea algo Que es una referencia a la serie Cuando no me la he visto Coño No me voy a enterar O sea Lo decís para ustedes No yo creo Papeles de adopción Llave del garaje De Broflovsky Vale Peluta de Bárbara Bien Ahora miramos la armadura Donde los elfos Pero vaya Tampoco tengo dinero O sea Si decís que mire las armaduras Para comprármela No tengo pasta Voy a echar un mojonazo aquí Acné Tabaco de mascar Bello púbico Jabón Dinero Juego de construcción Del señor mojon Duchita Cierro Mojonazo Ahí está Pepita de mierda Perfecto Lo tenemos Vale Me decís que aquí me he dejado algo En el joyero Ya pero el joyero Ah mira Si Lo he pillado o no Supongo Digo yo que si Vale Voy a mirar rápidamente el de abajo A ver que vende Me merecerá la pena Es que cuanto dinero tengo 20 dólares O algo así Es que no tengo puta pasta Tío En verdad voy a mirarlo Y me voy a dejar los dientes largos Equipo Es lo de monje Aumenta la vida 150 No es tan caro No es tan caro Podría vender algo yo La de leñador está guapa también La de leñador es más tanque Y esta es más de Bueno también es tanque Nos metemos lo de monje Es nivel 10 Me compro el hábito Y vamos a vender Tío Vendo Vendo armas que no uso O armaduras también Puedo vender Es que tengo un montón de mierda Mira el gorro de bufón No lo voy a usar Y vale 10 pavos ¿Sabe? Y basura Tengo muy poca A ver Me da para comprarme 20 de daño Con armas arrojadizas Y me aumenta la vida En 50 Aumenta la vida En 80 Y 2 pp Cuando golpeas Con un arma arrojadiza Bueno esto es un poco mierda El gorro no me gusta mucho Pero es por ir con el set entero Vale te voy a vender Incluso te voy a vender Mira vamos a venderle consumibles Si efectivamente Hay algún consumible caro La poción de maná esta Grande Te vendo ¿Cuánto costaba? Ahí está Lo tenemos A ver Que os calléis con el cagadón Cojones 5 de armadura 5 al daño de las armas Vale 15 de armadura Quítatelo 50 de vida Quítalo Y esto quítalo también Vale Y ahora nos ponemos Gorro de monje Armadura de monje Hábito de Hostia Que guapo tú Vale Y en el gorro Nos metemos Que cada ataque quite 50 de vida Me curo Vale En el hábito Metemos ¡Ay! Tiene dos huecos 15 de armadura Más Señores ¿Alguien me puede explicar Por qué estoy más traija Con este juego Que si jugara El Valdur Gay 40 de daño Por ataques a distancia Perfecto Que encima tenemos El arco tocho Y ahora en los guantes Nos metemos ¿Qué me meto en los guantes Tío? Uf No tengo 15% más de daño Cuando tienen menos Del 25% de la salud ¿Nos metemos esto, tío? Que no lo voy a usar mucho ¿No? Porque en difícil Es más común Que te maten ¿No? A que te quedes Con poca vida ¿En verdad? ¿O qué? Más armadura Nos metemos Los 10 de armadura Aunque es pochillo En verdad ¿Eh? O esto Más vida Venga Más vida ¡2600 de vida! Vaya barbaridad, tú Qué despropósito, hermano Qué despropósito Mamma mía Quítate el maquillaje Ese de mierda Y ponte la ojera Mamma mía Mamita loca Cosita linda Vámonos Soy un boss Soy un jefe del juego ¿Eh? Me parece exagerado ¿Eh? Vamos a hacer la misión De la ogra ¿Vale? Vamos a hacer la misión Esta de Desplázate hasta el domicilio De los Marsh Y prepárate para luchar Junto a Stan Contra la malvada ogra Vamos a testearlo Contra Mira, además Aquí a Yo estoy aquí, ¿no? Se supone Es a la izquierda, ¿no? Ah, lo del garaje Sí, perdón Vale Ah, mira Un Pokémon Puta madre Patillazas de Kyle Imán pequeño Imán pequeño ¿Qué coño es? Ganas un 20% Ganas un 20% Más de dinero Hostia, no es malo, ¿eh? Pero no hace falta Yo creo, ¿no? Ganas tanto dinero ¿Para qué, no? Está bien, yo creo ¿Y a este chaval Cómo se le rescata? Que no tengo ni puta idea Que también será un amigo Vale A ver, un momento Es aquí, ¿verdad? No, un momento Es aquí Es derecha, coño Perdón, me he liado No Pero esto Qué puto lío es ¡Si es la casa de al lado! ¡Cojones! Es esta, ¿no? Aquí está la obra La obra está aquí dentro A ver esta Si es buen compañero A ver si mete daño Si hace Y yo, va Está guapo el outfit, ¿eh? ¿Verdad? Está increíble, tío ¿Y dónde está la obra, se supone? ¿Abajo, arriba? Entiendo que arriba, ¿no? ¿What? ¿Por qué puedo abrir la nevera Pero no lootearla? ¿Flautista de flauta peruana? Poción de salud Cojones Derrota a Shelly Marsh Ah, aquí, no Aquí vive la ogra Vale, vamos primero A lootearte la habitación Están ¡Hostia, mira! Soy leyenda, ¿no? ¿Es esto? ¿O no? ¿Calzoncillo? Falta uno, ¿eh? I'm never coming out I'm never coming out I'm never coming out Mad Max ¿Eso es Mad Max? Yo he dicho lo de Soy leyenda por el perro, ¿no? Esto es de un capítulo Que está Tom Cruise En un armario I'm never coming out Vale ¿Y aquí? Estás invitado A la orgía de sangre anual Derecha, arriba Derecha, abajo Derecha Derecha, arriba Derecha, abajo Derecha Derecha, arriba Derecha, abajo Derecha ¿Os podría acordar de eso, tío? Libro de texto Calculadora Y pulsera De excausa de Stan Foto de Wendy Barba de barro Correa de Sparky Y el muñeco Vale Pues vámonos Y ahora, habitación de los padres Buah, tiene aparato De este que te olvida la cara Cuidado Vale Creo que voy muy cheto Vamos a probar Primero el arco 17.000 Eh, que puta locura Eh, que puta locura Pulsa A Cuando veas tal Vale Vale, está guapo el ataque Pero tampoco ha metido mucho Me revienta Vale, vale Bien, bien Estamos bien Estamos bien Vamos a probar la zarpa ¿Cuánto metí a la zarpa? Uno, dos, tres No hace Creo que no hace falta Ni que invoquemos, eh ¿Y esto qué es? Marca de la muerte Bien Muy bien Muy bien Muy bien Encima puedes pegar Después de eso, eh Hola Hola Buf Tengo cuatro de esas Me voy a morir, eh Me muero, eh Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, tío Señores Invocamos a Jesucristo Va a venir Jesucristo Que venga Jesús Ya ha muerto No, no, no Tío Lo que mete Jesucristo Madre de mi vida Vale, ahora están Es mi amigo Muy fácil, ¿no? Momento Hay una habitación Que no he mirado De hecho No le he cagado el baño Que es importante No es casa De tu amigo Si no le cagas el baño Así que lo principal Bueno, meternos por aquí Lo primero Vale Shake weight Entiendo que es un consolador, ¿no? Yo es que ya todo Todo en este juego Pienso que son consoladores, tío Calzoncillos La espada Y las mil verdades Bigote Ya tengo entonces Todos los objetos de misión Pero ¿cuál es la misión De los calzoncillos? Tengo los cinco ¿Pero a quién se los doy? Un tampón Esponja y tubería Duchita Y ahora cago Normalmente es al revés ¿De acuerdo? Se caga y después te ducha O directamente te puede dar la ducha Le da así un poquillo Con el pie que se metaba adentro Y ya está Vale, hay mensajes nuevos Sparky acaba de cagar Un zurullo igualito A la cabeza de Carman La ogra es historia Los elfos ya pueden recorrer De nuevo las tierras de Larnion Con seguridad Madre mía Voy tan cheto Que me da hasta coraje, tú ¿La mierda no la he recogido? No puedo Creo que voy hasta arriba de mierda Creo, ¿eh? Porque puede llevar Como mucho 10 mojones Y creo que llevo 10 ya Llevo mucha mierda Ya encima, ¿eh? Vale, ok Perfecto Siguiente misión Vamos a hacer, por ejemplo La de hablar Con el ranchero Ahí en la granja Vale, ¿dónde coño hay un desktop Para viajar rápido? Tiene que haber uno por aquí 100% Tiene que haber uno por aquí 100% Mira, esos son todos los trozos De la nave alienígena, ¿verdad? Mira aquí Vale Y viajamos aquí Y luego derecha arriba Perfecto, ok Vamos a la granja Vamos a probar ahora el Jimmy, sí Vamos a probarlo ahora Primero quiero ver un poquito más Los ataques de destampa De cuál compensa Pero a mí me da... No, espérate Que me he equivocado Por aquí Y para arriba, ¿no? Ah, me habéis dicho que lo de abajo Espérate ¿Cómo era? ¿Derecha? ¿Me lo podéis repetir? ¿Derecha, arriba? ¿Abajo, derecha, arriba? No, me lo acabo de inventar, ¿no? Derecha, arriba Derecha, abajo, derecha Vale Entonces es Derecha Yo que sé Derecha, arriba Hostia, cuidado Cuidado, ¿eh? Nada, me lo follo fácil, yo creo Hostia, me lo follo a él Uf, menos mal Cabrón Bien Y ahora yo lo que haría sería Bueno, arco 100% Lo que pasa que esto es resistente Sí, pero este no es, ¿no? Qué locura de arco Qué locura de puto arco, tío Y habilidades usa... Golpea a varios enemigos Esto me gusta A porrea Ah, y a continuación Vale ¡Buf! Eso es la polla, ¿eh? Vale Onda de David Son resistentes los dos Buf, a este primero 1600 meto con la onda Es que mira, está a punto de morir Y nada Con la espada Pues te reviento No estaría Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Perdón Perdón Vale, dame todo el loot Vale, ahora a la derecha Ahora a la derecha Y luego abajo y derecha, ¿no? Ahora abajo Y ahora derecha Buenas ¿Lo he hecho bien? Vale, parece que sí Aquí hay una orgía, me han dicho ¿Una orgía de qué? ¿De Bambi y sus colegas del módulo de FP de informática? ¿Qué es esto? Si quieres salvar tu alma Tienes que aceptar al único y verdadero Señor Como tu salvador personal Y renegar de los demás Por ser falsos ídolos Acepto al verdadero Señor ¿Cómo que Satan? ¡Hostia! Me he hinchado amigos, ¿eh? Mapachito Carbonerito Zorrito Ericito Carpinterito Ciervito Ardillita Ratoncito Castorcito Mofetita Conejito Osito Muy vasto, ¿eh? Y una ventaja nueva De puta madre Y ahora yo que me miedo aquí Tengo 59 amigos, ¿eh? Vale Tus ataques provocan más daño Cuando estás muy heridos, ¿no? El primer ataque que realices Cada combate inflige daño adicional Esto no está mal Las desventajas que te lancen Durán un turno menos También me gusta Más daño Oturdidos Me da igual Recibes mucho menos daño Cuando estás muy herido Haces daño adicional Contra enemigos enfurecidos Daño adicional Contra enemigos ardiendo Esto está bien, pirómano ¿Qué os parece, pirómano? Porque tenemos el arco Que mete fuego Entonces en realidad Hace buen combo Metemos el fuego con el arco Y encima yo hago más daño Lo mismo me meto pirómano, ¿eh? Sí Me he meto pirómano del tirón Ok, pues vámonos Vale, pues desde aquí Nos vamos directamente a la granja, ¿vale? Que de hecho Cada vez que sales del bosque este Acabas directamente en la granja ¿No? ¿Ves? Siempre No sé por qué No sé cómo funciona este bosque Pero cuando te pierdes Y tiras por donde te dicen Acabas siempre en la granja Vale Y aquí en la granja Hay que hablar con el ranchero Que entiendo que estará aquí dentro Llave del granero ¿Con quién hablo, tú? Ya, pero espera un momentillo Habla con Bill El ranchero En la granja local No, esto era para subir A poner la mierda esa Acaba de decir el chaval Que esto le recuerda a Jimmy Entonces, ¿hay que poner a Jimmy? Oh, boy, the cattle ranch We're here Excuse us Hello Hey, get off my ranch Sorry to bother you, sir We are elven warriors of the forest I understand you might have a flute for sale You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard And a flute is just what I need To play magical songs Of encher Of encher Magical songs Of encher Of en A flute is just what I need To play A flute is just what I need To play magical songs Of encher Magical songs Of encher A flute is just what I need To play magical songs Of encher A flute is just what I need Magical songs Of encher Tío No puedo omitirlo, ¿eh? ¿Se me ha bugueado? Sí, bueno, el único problema es que el flujo está en el barrio, y ahí es donde los cerdos locos están cerrados. Lo más malo que he visto. Algunos de los cerdos empezaron a actuar muy graciosos. Tengo que calmarlos, pero me llamaron algo en alemán y me trataron de matar. Bueno, no te preocupes, señor. Solo necesitas ayuda de un barrio de nivel 10 y su amigo. Dejala a nosotros. Bien, si lo dices, aquí están las claves para el barrio. Vale, llama del granero. Esto es lo que yo estaba buscando hace tiempo. Derrota a las vacas nazis. Let's go. ¿Qué cojones? Por la cara, vacas nazis. Esto qué coño es. Guavos, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? ¿Cuánto tienen de vida? Nah, 900 no es tanto. Nah, nah. He hecho bien en pillarme judío. Es lore todo esto, ¿eh? Le voy a meter a la de atrás. Es que son todas resistentes a esto. Sí, pero... Son resistentes al asco, ¿no? Parece. Vale, a ver, Jimmy, acorde de poder, ¿qué hace? Se lo voy a meter, que es gratis. Ah, me da PP. Vale. Pues habilidades, canción del subidón. Nana, canta y duerme a los enemigos. Toca la temible nota marrón y aflojará los intenti... Vale, vale, pero son resistentes al asco, ¿no? Bueno, no. Here's a little ditty, they don't make your pants shitty. ¡GORAL RECUBLE! Wow, what a terrific target. Bien. A POPPY ON YOUR NET! Es que me matan, ¿eh? Hostia, que se suicidan, ¿eh? Menos mal que soy ultratanque, si no me habría matado a todos, ¿eh? Dinero y brazaletes nazis. Vale. Dinero, tal, brazaletes nazis por aquí. Dinero y brazaletes nazis. Ahí hay algo que se podrá ir por atrás. No, quiero ir... No se rompe. Mmm... Vale. Ah, mira, habrá que... Ah, y ahora me pego un peo. Ahí está. La flauta. La tenemos. Pero quiero, antes de eso, pillar lo de abajo. Vuelve con Bill. Un segundillo. Ve, hay una caja ahí, tío. Mmm... ¿Cómo llego ahí? También es para luego. Joder, todo es para luego, ¿eh? Vale, pues fácil, ¿no? Tú, ya estás. Y ya estás. Y ya estás. Estás bien. Estás bien. ¿Has encontrado la flauta? Sí, sí, lo hice, Rancher Bill. Y ahora mis habilidades barricas serán más grandes que antes. Bueno, lo ganaste. Nos vemos. Gracias, new kid. No podía haberlo sin ti. ¿Dónde deberíamos ir a la próxima? Vale, 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 vale. Bien, bien. Señores, creo que el juego está un pelín bajo ahora, ¿eh? Le voy a subir al 60 otra vez, ¿vale? Creo que os habéis rollado. Vale, somos amigos de Jimmy. Tenemos la misión completada. Ahí está. 60 amigos. Y tenemos de misión... Lo de los estandartes. Destruye el estandarte de... A ver, un momento. Mira, aquí hay un estandarte. Va, hacemos lo de los estandartes. Lo que pasa es que no sé ni qué son los estandartes. Voy a actuar tres veces cada noche en el burro reidor a partir de la semana que viene. He aquí una muestra de mi repertorio. ¿Qué tiene dos muletas y le gusta ser un bardo? ¿Te rinde? El Menda. Vaya, soy un público muy majo. Ok. ¿Dónde están los estandartes aquí, tío? Ah, es más para abajo, ¿no? Espérate un momentillo. Es uno más para abajo. Pero no puedo ir uno más para abajo. Me cago en tu puta madre. Métete al bosque, ¿pa' qué? Lo de los amigos del bosque ya lo hemos hecho, ¿eh? Quiero ir aquí. Ah, pues mira. Pa' acá y hacemos derecha a derecha y pillamos los dos. ¿Vale? Hacemos derecha a derecha por abajo o por arriba por abajo, creo, ¿no? Ahí está, por aquí. Vale, aquí se supone que hay un estandarte y lo tengo que destruir. Ah, esto, ¿no? ¿Ya está? Vaya cacada, ¿no? ¿Eso es? Y luego hay otro... Aquí. Coño, qué fácil, ¿no? Esto es porque está cerrado. No, no está cerrado, está abierto. Vale, vale, vuelvo, vuelvo, que vuelvo, vuelvo. Coño, nuevo mensaje de Carbonerito. Carbonerito te ha invitado a una orgía de sangre el próximo domingo. Espérate, Carbonerito, que voy para allá. Voy a la orgía ya. Pero recordadme... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Derecha, ¿no? Era derecha... Abajo... Ah, no. Derecha, arriba... Derecha, abajo, derecha. Derecha... Uf, cuidado con esta gente, ¿eh? Ay, me cago en la puta, vale. Abajo derecha me falta, ¿eh? Abajo derecha. Cúbrete con la muleta, Jimmy, coño. ¿Será inútil? ¿Soy resistente al arco? Nah. Hostia, dos mil de vida a los putos perros, ¿eh? ¿Y la balleta de Jimmy hará...? A ver... ¿Y si usas...? ¿Esto, por ejemplo? A ver... Cuidado con Jimmy, ¿eh? Vale, y esto creo que le metí al de atrás, ¿verdad? Qué locura que le pegue al de atrás La puta polla, ¿eh? A ver, vamos a probar la ballesta Un poco mierda, en verdad, ¿eh? Curarse el lava, ya es verdad Me mata No pasa nada, estamos bien Estamos de puta madre Y ahora tiramos la onda Ah, pero la onda rebotará Sí Buena, 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 buena Es verdad que no me curo porque me creo, no sé por qué Que me gasta turno, pero no me lo gasta O sea, pero es que da igual, aunque no me cure Es que no estamos ¿Me quedaba abajo derecha? Abajo Derecha Sí Bien Vale Y qué pasa con los animales No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada Ponía el domingo Ya, pero yo no sé qué día es hoy O sea, en el South Park no hay días, ¿no? No te pone qué día es ¿Con Stan? ¿Con Stan? No Es que ya es lunes Pero soy gilipollas ¿O qué os pasa? Vámonos de aquí Me piro Me piro y a chuparla No Putos perros Pero si me he cubierto Me ha quitado la mitad de la vida de un bocado No me folles la cara, tío Madre mía, Stan está casi muerto ya Y encima tiene asco, ¿eh? Vamos a tener que Vamos a tener que Vamos a tener que Sí, plagas de Egipto, tío Dude, my injuries are super grievous right now ¿Se ha muerto? ¡Ah! 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 ¡No me llames a otro! ¡Venga, chuparla, ojo! ¡Ah, crap! ¡Sea! ¡Me morí! No me lo creo Por no curarme Curarse es lava, ¿eh? Curarse es lava completamente A ver, no pasa nada Estamos aquí Vale, vámonos Abajo ¡Me cago en tu puta madre! Vamos con Jimmy, ¿eh? Me han limpiado por hacer gilipollas Pero en verdad Pero como te quitan tanta vida los putos perros Tío, es que cuando me folla va con delay, ¿sabes? Hay que darle después Cuando te folla Vale, ahora lo que debería hacer Claramente Es Una poción de salud grande Para El puto Jimmy Ahí está Y ahora yo ataco ¿Con qué? Con las plagas de Egipto Y me los limpio rápido Mil Y mil Vale Mmm ¿Ballesta otra vez? A lo menos Un poco mierda Pero lo que hay 500 Bueno, está bien 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 Vale, se muere Y te mueres tú La chupa La chupa Coño ¡Fuera! Vámonos Es que Looteo, sí, ¿no? Todo lo que sea lootear En realidad Y pillar basura Al final Nos va a ser útil En un futuro Así que venga Píllalo todo Nos vamos de aquí, ¿eh? Vale, ¿cuántos estandartes Nos faltan? Porque Pocos, ¿no? Yo creo Tío, que te calles, hermano Que no te entiendo Vale, por aquí Nuevo mensaje de osito Tengo dudas Si Satán existe ¿Por qué permite Que le pasen cosas buenas A la gente buena? Venga, arriba esos ánimos Si no le dio esperanza ¿Cómo podría aplastar sus sueños? Tío, como me volváis a decir Que vaya a la orgía otra vez Me cago en vuestra puta madre Si os lo digo Vale, los estandartes Que me faltan Están En El lago La iglesia Y el vecindario De Kevin Stoyle A ver Están todos en la izquierda Me vendría de puta madre, ¿eh? Mira, aquí hay uno Aquí hay otro Y... El vecindario De Kevin Stoyle Es este, ¿no? ¡Perfecto! Muy fácil Pero, Illo ¿Cómo sabéis que es domingo? Vale Estandartes fuera Y tan fácil como volver a usar el viaje rápido Nos vamos a la iglesia Y luego para el lago Fácil Misión fácil, ¿no? Pero no entiendo esta misión En realidad Es que esta estandarte Ya está un poquillo de relleno A lo mejor, ¿no? Mira, aquí está el... El hombre oso cerdo Ese muerto ¿Cómo se llama el tío ese? Y este también ¿Y ahora qué? Vuelve con Dogpoo Vale ¿Puedo volver a pillar a Jesucristo Como invocación? Porque la hemos gastado antes ¿Puedo recuperar a Jesucristo? Mira, Jesucristo está ahí, ¿eh? Si era una por día Espérate, que me equivoco Claro, una por día Ni que tuvieras el don de la omnipresencia Poco te estoy pidiendo, ¿no, cabrón? Vale Ahora tenemos que volver Con este tío que está aquí Y ya estaría Y entregamos la misión ¿Quién era? ¿Este? Dragonborn Ojo, casi nivel 12, ¿eh? Solo es para un poquito de experiencia Y que sean tus amigos En verdad, un poco mierda, ¿no? Vale Dogpoo Y... Ahora sí, ¿no? Señores, nos vamos ya a la principal, ¿no? Ya está Ya estaría Literalmente ya estaría No hay absolutamente nada más secundario que hacer Nada Y lo que tenemos secundario que hacer Está bloqueado Por un motivo o por otro O sea que... ¿Vale? Me he visto de gótico Hay un mensaje de Karmann Que te jodan por destrozar todos mis putos estandartes, mamón Eso es lo que quiero que le digas Al que haya hecho esto una vez o otra vez por mí No te preocupes Eh... Me tengo que vestir de gótico Entonces sería Eh... ¿Dónde está la peluca, tío? Gorro gótico Traje gótico Guantes góticos Y maquillaje Gótico Así, ¿no? Oh, joy It's Butthole the Barbarian From the Dungeons of Dumbass You gotta admit He looks better Yeah, he's almost a gótico Being gótico Isn't just how you dress It's a frame of mind It's time for you to prove That you go against society's rules Yeah There's a big PTA meeting Happening right now At the community center You need to walk right Into the middle of that meeting And tape this sign To their table Yeah, that will prove Your individuality Go on, beat it And don't come back Until you have a picture Of that sign Tape to the PTA table Eso provoca tu individualidad Vale Desafía las normas De la sociedad Madre mía Parece un directo del Oslo, tío ¿Y por dónde me meto, señores? ¿Por la puerta principal Del colegio o qué? Ponte el pelo de gótico También para conjuntar ¿Yo tengo peinado de gótico? De emo Es verdad, tú Es verdad que tenemos La peluca de emo, ¿eh? Vale ¿Cómo coño me meto? Ve a Lampa Y pega un símbolo ofensivo Ah, que Lampa es aquí Perdón Vale, aquí derecha Ah, que es todo cerrado Vale Y aquí tenemos que pegar el cartel, ¿no? ¡No es cierto, te digo! De nada Esta gran taca Está construida Y ahora Nuestros hijos Están perdiendo El tiempo de la escuela ¡Solvete! Parents, We've been assured By the builders That they're working To fix whatever problems They've encountered And school should be able To resume soon Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see A Taco Bell As being more important Than our kids' educations What if it's not really A Taco Bell We're dealing with Thanks for coming, new kid Everyone This is the kid Whose family Just moved to town We've become very close friends His name is What's your name? Well, anyway This child and I Witnessed something last night And I'd like you to hear his story Go ahead, kid Tell them, you know About all the Go ahead Tell them that stuff This is a waste of everyone's time If the PTA isn't gonna do something About Taco Bell taking over Then the rest of us parents will Come on Come on Don't be screwing around in here Don't be screwing around in here Do they have a good body? I saw you on the ship You have pretty good control over your asshole I used to have a bad hoarding problem Okay, but I got past it Now I can just throw things away Would you mind throwing this away from me? I just need to throw it away somewhere very specific I'll show you on your map Okay, okay 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 Missioncita This is a PTA meeting, young man Be on your way Me voy, ¿no? Un monitor monocromo Dirígete al guardalotu Puto nombre Vale, me voy ya con los góticos, ¿no? Ya se supone que he hecho el... Lo que ellos querían ¿O no? Pero lo de la mesa, ¿no? Tenía que poner el cartel en la mesa Pero no me dejaba, ¿no? Me he ido para arriba Pero no me ha dejado, ¿no? Ah, pues sí Tendría que hacerlo Porque si sigo con el cartel aquí Look, I know how you're feeling, okay But this isn't going to solve anything We've got to get inside that Taco Bell And find out what's really going on Help me with that And I'll help you with this I saw you on the ship You have pretty good control over your farts Meet me in the bathroom It's time for you to learn some real power Kiss Vale, hay que ir al baño, ¿no? Dice que me va a enseñar el verdadero poder Reúnete con Randy en el baño ¿Me cambio ya? ¿Ya puedo cambiarme? Que me quiero quitar la ropa esta de mierda I can tell you have potential But you are undisciplined Let me show you what I mean Come at me Try and fart on me Come on Hai cha See that? Your fart's over there somewhere Didn't come close So What do you do when people can block your farts? You must learn To control your farts To move and release At a specific time and place I'm going to teach you a fart called The Sneaky Squeaker It will become your greatest ally Don't believe me Try and block my attack ¿Qué? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Me bloco? ¿Viste eso? I distracted you Distracting your opponents Is key to battle Look, let me show you again Pay special attention to the viscosity Ok, you try Make your fart detonate behind me ¿Qué cojones? ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Oh, hey guys Mr. Mackie Now it's your turn Use Sneaky Squeaker To distract Mr. Mackie Over to the corner there ¿Puedo mover a Peña entonces? Me aguanto el peo Lo mantengo aquí Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk Very, very good Now use what I taught you To sneak inside that Taco Bell Find out what they're up to And report back here And no matter what happens Never fart on anyone's balls Otra vez, tío Es la frase de este juego, eh No paran de decírmela No te tiene un peo En los huevos de nadie Me lo dice Carman Me lo ha dicho Santa Claus Me lo dice este tío ¿Por qué? Es que me lo dice Todo el puto mundo Quiero volver al baño Que algo tiene que haber, eh Seguramente podré lutear al... ¿Al tío este? Hola El Dragonborn Es que lo dice Dragon Ah, puedo Qué asco te vas Senta aquí a cagar Dios mío de mi vida Qué puto asco, tú No puedo llevar pepitas de mierda Vale, nada Nada Y aquí hay algo ¡Eh! ¡Praderamón! Vámonos Ok 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 Hostia, vale Me voy a poner ya la armadura, eh Porque ya hemos terminado con los góticos, yo creo Necesitaba eso para entrar aquí Pero ya no creo que haga falta que vaya vestido de gilipollas Así que me voy a poner ya Mi go... Todo lo de bufón, ¿no? O sea, de bufón no, perdón De monje 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 Y monje Y me quito el pelo este de mierda también Quítate esto Quítate el maquillaje Y ponte la ojera Y nos vamos Vale Eh... Tenemos la misión de ir al almacén Y la príncipe Eh, los calzoncillos los tengo pechados Vale, ¿qué hacemos? ¿La de ir al Taco Bell? ¿O hacemos rápido la de acceder al almacén de este tío y dejar allí el monitor? Esto parece fácil, ¿no? De hacer Mirad, aquí arriba, tal Podemos pillar un viaje rápido aquí a la izquierda Vamos en un momentillo Se ha quitado el modo subs Grande, por favor, portado bien, tío Hacedme caso Aquí Vale Tengo la llave de su garaje Así que nada, sería abrirlo y dejar el monitor allí Entiendo que no será tan fácil Algo va a pasar, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Aquí, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Pero este tío que tiene diógenes? Otro Obamacare Vale, he dejado allí el monitor ¿Ya está? ¿Pero cómo tiene...? ¿Por qué este tío...? ¿Qué referencia es esta? No ves si acumula mierda el tío este, ¿no? ¿No? Hostia, espérate que puedo pasar, ¿eh? Hay una caja allá arriba Se tiene que poder subir De alguna forma ¿Cómo? No estoy seguro Pero se tiene que poder subir Si veo un cam... Ah, mira, por aquí Es por aquí, ¿no? ¿Es por aquí? Ajá Por aquí ¿Y por dónde, tío? ¿Por aquí? ¿Qué cojones? ¡Ah, coño! No lo he visto ¡Cojones! Hay tanta mierda que no lo veía Pintura facial de alas ¡Buzón de Maki! Tenemos la llave de su buzón ¿Y ese buzón de dónde coño estará? Buzón de Maki Ese buzón estará en su casa, ¿no? ¿Y dónde coño vive este tío? A ver... Casa de Maki, ¿no? Maki, Maki Esta es la del esclavo De Kyle De Stan De Cartman De Butters Esta es mi casa Parada del autobús Jimmy Clyde Craig Kevin Stowley Centro comunitario Vale Bueno, espérate Vamos a volver de momento Al centro comunitario A devolverle la mierda esa a este tío Es aquí, ¿no? Sí Vamos a devolverle eso Y luego tengo El buzón de Maki A ver Clover Clover Están haciendo la sitting En el chat Yo relajarse, coño De verdad Tío, os tengo que volver A explicar lo que son Preguntas retóricas Me cago en mis muertos De puta madre Otro amigo Ya tengo 62 amigos Soy un máquina Tú 120 Ay, qué locura Yo creía que habría Muchos menos 120 amigos En este juego Esto, qué coño ¿Eh, tío? El WhatsApp de Masi Vale, y un momento Porque ahora tenemos Nada, ya está La misión de ir a A infiltrarme en el Taco Bell Que es el centro comercial ¿No? 120 conversaciones Son las que tiene Ahí está Son las que tiene ella En el WhatsApp Un momento Es aquí arriba Yo donde puedo tepear Para ir Aquí, ¿no? A la casa del Del chavalito este Que no me acuerdo del nombre Y tiramos para la izquierda ¿No? Yo creo Vámonos Mira, coming soon Taco Bell Verano de 2014 ¡Hostia puta! Se cae el puto platillo Vivo en el Taco Bell Disimulándolo Toma A lot of questions Just stick to the script As laid out in the protocol But he wants to know If the Taco Bell Will have inchiritos Or not, sir Dammit, we don't have A contingency for that Michaels Isolate and neutralize The threat Yes, sir Look, it's a simple question Shoulda, what I gotta go If it's gonna be A huge Taco Bell Will it serve inchiritos? I think we have A right to know Mark? Folks, we know You're all very excited But for your safety We ask you Stay clear Of the construction site Mark? Nadie reacciona A ver ¿Qué ha pasado? Tendrás que usar Chirrido furtivo Para superar a los guardias Con chirrido furtivo Seleccionado Mueve R hacia abajo Y después hacia arriba Para enviar un pedo Vale Chirrido furtivo Está aquí ¿No? Que no se ve Con el texto ¿Eh? Coño Tenía dinero El muerto Ah, lo controlo Y ah Espera, espera Que va por tiempo Pero puedo traer A los dos No, aquí solo traigo Uno Aquí traigo A los dos Y aquí a uno Aquí a los dos Corre Uf, vale Acércate al guardia Ya Eso iba a decir yo No tiene mucha pinta Taco Bell Ah, mira Esto es para electrocutar Esto Ah, vale Para, para, para Hostia Por favor Ven aquí No se come el peo Ah, injusto Bien Dinero y trozo de tela Ahí podemos subir Jimmy, eres gilipollas Fragmento de cristal brillante Pistola láser destruida Piedra lunar Vale Aquí arriba voy a ir ahora Ok Claro Aquí me están dando armas De nivel 7 Y soy nivel 11 Eso es para meterte por ahí No me quería meter Bueno Pero hasta ahora No hemos podido evitar A la UFO De desechar la toxica La toxica Hemos contened Todo lo que podemos Pero no hay garantías Que una desechación No ocurre ¿Y el líquido alienígena Parece que tiene el mismo efecto Como la última vez? Yo creo que así Cuando el alienígena Reacta con material orgánico En la Tierra Se transforma las cosas En los nazis Zombios Here we go again Goddammit I'm so tired of Nazi zombies It's so overused If the wrong person Gets their hands on that green toxin It could totally spread it We have a big problem Alright We're gonna have to Completely obliterate Everything in a three block radius Find locations for the bombs And bury it all Then make up a fake story About an earthquake We can contain the outbreak This time If we act quickly enough Let's move Everything we just talked about Has been recorded Onto this tape I'm going to leave it alone Here for a few minutes Then come back later And have it encrypted And locked away So nobody ever hears What was said in this meeting Yes Good idea What the fuck It's broken free Y está ultra cheto El nazi ¿No? This will be my greatest performance Vale ¿Cuánta vida tienes? Mil Ah bueno Estás bien En verdad Un arquito ¿No? Bien Es inmune al asco Porque ya lo da Supongo ¿No? Y ahora entonces Yo te meto mierda Mira Y si le duermo Close your eyes No more thinking about Thinking about Troubles Sleep now with Jesus For you are blessed ¿Está dormido? No estás despierto ¿No? Que puta paliza Tú Joder No he tenido que hacer nada Vale Chaleco SWAT Ah Pero es nivel 8 Consigue la grabadora Parche de pentagrama Dinero Brazalete nazi What Hostia puta Te dan el set De SWAT entero Si Voy over level 100% Voy over level Vaya Atacas de nuevo Cuando matas a un enemigo Esto no está mal Ganas aumento de habilidad Cuando tienes menos del 15% De la vida Añade 30 de armadura A prueba de balas Cualquier cosa Que no sé Una bala Seguirá doliendo un montón Y los guantes Te dan 10 de armadura Y 15 Aún así Lo que yo llevo Es mejor ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí Lo sé Pero espera tu momento El casco Atacas de nuevo Cuando matas a un enemigo No Voy a seguir llevando El gorro de monje Tío Tiene muchas más ventajas O sea 100% lo mío es mejor 100% lo mío es mejor Aquí está la grabadora Uy, no hay nada Que lo tengo aquí Dinero, ¿no? Bobina de Tesla Es que claro Si voy over level Yo ahora mismo Necesito todo lo que me den Que sea nivel 10-11 Por lo menos Peluca plana Es un Pokémon ¿No? ¿Dónde está? Goril Gor ¿Cuántos Pokémon llevamos? ¡Mirad! 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 No 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9 ¡Solo me quedan 9! Ah, coño 21 de 30 Se lo pone ahí Estoy aquí haciendo los gilipollas Hombre, equipo Me queda un montón Hay 103 armaduras Bueno, hay 103 cosas de equipo Solo un montón Vale, pillo la grabadura Grabadura, acabo de decir Porque estoy gilipollado hoy Eh, hoy Dispositivo de grabación Vuelva la AMPA Vámonos Hay que irse Corre que viene el gobierno ¿Ya está? ¡Hostia, un nazi! Creíamos que lo teníamos superado en América Vale Mmm A ver La ondita de David Os entra bien, eh En realidad Y dormirle está bien, eh Coño, es complicado, eh Vale, se han dormido los tres En la nuestra, eh Otra onda Last stream Señores, una esvástica En un juego de humor Callarse ya, coño Joder Y no lo mato al puto nazi ¡Hijo de puta! Vale, no Porque tiene mucha armadura Mmm Vamos a rematarlo ¿Qué me pasó ahí con los gallos, tío? Vale Y ahora este tío Con la habilidad De, 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 de Métale con la ballesta, en verdad Bien Bien ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Obviamente Este juego en Alemania Estaría ultra censurado No puedes poner simbología nazi Es imposible Nivel 12, eh Eh, nivel 12 en la katana ¿O no? ¿Por? Ah, 14, es verdad ¿Por? Por la ley de... ¿Se llama de memoria histórica? ¿O estoy equivocado? Vale, tenemos una mejora, eh En la habilidad Vamos a ir con la plaga de Egipto Cada vez que desatas pestilencia o lluvia Tu equipo gana aumento de ataque Mmm Esa es la de aquí Ya, pero ¿Cómo se llama en Alemania? ¿Cómo se llama? Vale, me meto lo de la plaga de Egipto De puta madre Hay que volver Ley alemana Tiene que tener un nombre, ¿no? Si estuviese el Anub despierto No lo diría, tío Cago en la puta Vale Ya está, ¿no? Vámonos Sí, sí Nos vamos con el Ampa directamente La ley, weón Eh, vale Aquí está el Ampa Nos tepeamos aquí Y ya estaría Qué cheto voy Qué barbaridad Creo que me he pasado incluso Aunque a lo mejor Después es más difícil el juego Y en verdad me viene bien este ¿Sabes? Este pusheyo que le hemos dado Para ir un poquito más fuerte Lo mismo luego nos viene bien, ¿eh? Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nice I'll send it to you Qué tontos son, tío Qué tontos son, de verdad Vaya putos grandes, tío Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age Ojo, este es un amigo gratis, ¿eh? You did very well today, young man Directora Victoria PTA will call on you should we need you again Este ya es mi amigo Vale, ¿cuántos amigos tenemos? Me daba una ventaja No, eran 11 más o por ahí, ¿no? ¿Hay algo por aquí? ¿Y la canción de fondo qué es? Se ha quedado bogear alerta de Zoom Hostia, ¿es verdad? ¿Qué cojones? What the fucking? Ya estaría A ver Para testear bien si está la alerta correcta de nuevo Podéis regalar 50 Mira, ahí viene una Ahí está Z-Hex 11 mesecitos Gracias Perfecto, ya funciona, ¿no? Vale, tenemos a Ladler Garrison Victoria Y Broflowski Y me queda para 4 amigos más Vale Estamos como avanzando muy rápido ahora Soy yo, tío En plan, como que todo va muy rápido ¿No? Pillamos muchos amigos Nos hacemos las misiones rapidísimos Vale, para volver con los góticos ¿Tengo que volver a vestirme de gótico? El maqui te vende cosas Vale, ahora vamos Sí Sí Hay que vestirse de gótico Qué putos pesados de mierda Qué panda de gilipollas, tío Los odio Gótico Gótico El maquillaje de los cojones Venga, coño, que son menos originales Coño, que lo hizo Hola, él lo hizo Pero aún no raw Gótico Gótico Necesitle Deb Lazar ¿Qué? ¿Las entusiasmo? Totalmente mierda. Eso no es como bebás café. ¿Te llamas eso smoking? ¡Coff! Estoy sentiendo la rosa. Bueno, después de la combo. Me gusta lo que hiciste con tu café. ¿Qué piensas? Es bastante gato, ¿verdad? Sí, eso fue bastante bueno. Me sentí esta dolor. Bien, nuevo niño. Has oficialmente demostrado. Sí, solo nos diga dónde necesitas y estaríamos ahí. ¿Invocaciones esto? ¡70, amigo, tengo ya! Misión completada. ¿Pero esto qué será? ¿Una invocación o qué? Vale, por favor. Elige luchar por los humanos. Elige unirte a los elfos. Hostia, ¿por qué elijo, tío? Humanos, ¿no? ¿Cien por cien? ¡Grande, chempo! Firkel, Pete, Michael y Henrietta. A ver, y ahora la cosa es, ¿qué rasgo me meto? ¿Qué rasgo me meto? ¿Karman o Kyle? Para mí, Karman. Me cae mejor Karman. Que Kyle, la verdad. A ver, tampoco he escuchado mucho a Kyle, pero es que Karman me hace mucha gracia, tío. Es que es un hijo de la gran puta, el puto Karman. Yo me iría con los humanos, eh, la verdad. Entiendo que habrá dos finales, a lo mejor, o algo así. Vamos a meternos la de que las desventajas que me lanzan duran un turno menos. Que no está mal, la verdad. Y ahora sí que sí, por favor, no me hagáis cambiarme más de ropa, tío. Que me toca los cojones. Vamos ahí con los nuestros de monje. Eh, monje. Y monje. Quítate el maquillaje y ponte la ojera. Y barba. Hostia, me puedo poner así en verdad, eh. Vamos full. Pues de muy así, eh. Vamos full racistas. Ahí está, vámonos. Vale. No hay ninguna otra secundaria, ¿no? Yo creía que iba a haber más contenido secundario del que realmente hay. O sea, te lo haces rápido, en verdad. No tarda mucho. A ver, un momento. Sí, porque es que tengo lo de escondite y lo de las... Sí, que vale. Para unirte a la facción de Kyle contra Karman, ¿habla con Kyle o habla con Karman? Señores, yo voy a hablar con Karman. Sé que Kyle es judío. Y que yo soy judío. Pero a mí me gusta Karman. ¿Vale? Así que me voy con Karman. ¿Esto qué es? Esto es Kyle. Y esto es Karman. Las contradicciones son... O sea, claro, un judío contra un judío. Pero no os hace gracia. En verdad está guapo. Soy judío y me pego con un judío. Hacedme caso, dejadme. Yo, de verdad, habría elegido Karman. Si yo estuviera jugando a este juego sin directo, yo habría pillado... ¡Ay! Quiero mirar al otro, perdonadme. Lo que vende el otro, lo que vende el otro, perdonad. Lo que vende, lo que vende el tío este, el profesor de... Ok, ok. Quiero ver a ver qué coño vende. Que a lo mejor me vende algo de minibet. Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Nazis comiéndose gente! Vale. Resistentes, hijos de puta. Y a esto también soy resistentes, ¿no? Y a las plagas de Egipto sois débiles. La que os va a caer. Dinero en la celeste. ¡Eh! El saludo de goloso estaba ahí. Vale. Qué locura lo de las plagas, ¿eh? Lo que meten por... 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 Hid de este, por... ¿Cómo se llama, tío? Por tic. A ver... Vale, ¿y este tío que vende? Vara de tetamen. Badda... Badda darán. Hostia, cuidado. Hostia, no es malo, ¿eh? Es un por cinco. Siempre que queden tres. Cuidado. Es un por cinco. Mete sangrado. Le podríamos meter nosotros asco, además. Pero no lo metería fuego. ¿Es mejor el batarán este que mi arco? Sería sangrado. Asco. Mete 180 por cinco. Yo no sé. Es que, claro, le da a varios. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, en equipo. Guantes de queso, casco de queso y traje de queso. Mayor presión de maná antes de cagarte. Evita la tentación de pegarles un ñasco. Importado de Wisconsin. Ofrece un sigilo sin iguales lácteos. Cojones. Estirismo. La peluca de Timmy. Gafas de montura gruesa. Menos dos de carisma. Bad bigote. Qué guapo. Dame lo que lo quiero. Página de deberes sin acabar. Reduce las defensas del objetivo. Lograr un ataque perfecto. Esto está muy bien, ¿eh? Dámelo. Inflige un 10% más de daño con armas arrojadizas. Dame eso, por si acaso. Estamos bien, yo creo, ¿eh? De momento estamos bien. Luego, el buzón. ¿Alguien sabe dónde está el buzón? Que pilló la llave del buzón del tío este. ¿Cuál es su buzón? ¿Alguien lo sabe? ¿Es retórica? No, es una pregunta directa. ¿Dónde está el buzón del tío este? Sí. All you gotta do is kill a bunch of Nazi zombies and bring me the rings off their fat German sausage fingers. You get enough rings, I'll see about getting you an honorary job on the force. Botín Nazi zombie. Vale, esto es matar nazis y que me tropeen. Esto es mission wow, ¿no? Que a ver si me tropean el objeto, ¿no? Yo creo. Consigue cinco anillos nazis. Oficina de correos. Vale, baneadlo, baneadlo que me ha ayudado. Baneadlo, ¿eh? Oficina de correos. Eso era para acá, ¿no? Correos, correos, correos. Era por aquí. No sé dónde exactamente. A ver. Oficina de correos. Este es el centro. Oficina de correos. Vale. Post office. Claro, el buzón es lo que había a la derecha. Creo que son tres buzones cerrados. ¿Puede ser? Hola. Nos vemos, Lola. No. Dinero. Calculadora. Ramera 9. Bello público y pila pequeña. Yo me parto la polla, tío. Yo me parto la puta polla, tú. A ver. Oye, lo de congelar, ¿cómo está, tío? Añade 50 de daño de escarcha, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Y en el arco tenemos 30 de asco, 50 de escarcha. Podríamos probarlo. Lo mismo. 10% más de daño con armas arrojadizas. Los ataques con arma cuerpo a cuerpo hacen 50 daño adicional. Uf. Dame esto. Vamos a ir full DPS, pero full, ¿eh? Full, 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 full. Como putos enfermos. Vaya, vale. Casita de Kalman. Se viene. Nos aliamos con los humanos. Ah, bueno. ¿Hago lo de los nazis ahora o lo hacemos sobre la marcha, en verdad? Porque la misión de los nazis es matar a nazis. La iremos consiguiendo avanzando, seguro. Ah, you have returned. Come, sir, douchebag. It's time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Subete a la torre. Do you want a month of a year? Everyone gather round. While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red God, and by the glory of Christ, I hereby anoint thee Commander Douchebag with all the rights and privileges accompanied therein. Eric! Eric! We know where the elves are hiding their stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right. We shot down their rape. And the evil elf king is hiding their stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, We know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Me hace gracia porque durante todo este rato donde me coño están esos putos padres, tío? ¿Quién tiene esos pelos, hermano? Para tu entropado. Y yo, quítame esto que yo tengo mi armadura buena, ¿eh? They barricaded the entrance. The elves are up to their old Jew tricks again. Find another way in. Take out the barricade from the egg. Vale, nuevo objeto, a ver. Lanza sagrada. Nivel 7. Quítame esta mierda. No, 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 no. Dame mi zarpa. Sombrero de fieltro sagrado. 15% de daño me voy a estar ardiendo. Nada, 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 nada. Vamos full monje, ¿vale? O sea, esto es un claro indicativo de que voy overlevel, ¿no? Yo no debería llevar todo lo de monje ahora mismo, ¿no? Porque lo que me han dado se supone que tendría que ser mejor. Y quítame los pelillos esto, tú. Vale. Y las pelucas nada, ¿no? ¿Nos ponemos el bigote o qué? El batibigote ese. El batibigote está guapo, ¿eh? Esta barba, esta barba es del chivo. ¿Por qué está tan oscuro? Ah, porque es de noche. Atacad la escuela. ¡Vamos! ¡Hay un nazi aquí! ¿Se está comiendo un niño? 2.000 de vida me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura que este tío tenga 2.000 de vida, ¿eh? Resistente. Cagada. Cagada, cagada, cagada. Bueno, está ardiendo por lo menos. Pero es el caos. Vale. Vale. Vale, vale. Bien, 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 bien. ¡Qué puta locura! No me he parado ni uno, ¿eh? 1.300. 1.300 meto, tú. Anillo nazi. Hombre de Alabama. Vale, son 5 anillos nazis. Tenemos uno. Vale, hay que invulir la escuela. Voy, voy, voy. Hay elfos aquí dentro, ¿eh? Dinero y flecha. Vale, más loot. No veo a esta gente. Ya se han cargado todos los elfos. Al, I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit. Sam, el gótico. ¿Qué le pasa a los góticos, tú? ¿Os movéis el culo o qué? I am death. Destroy your every world. Vaya referencia a Oppenheimer aquí, ¿no? I am death. Destroy your every... Vale, bien, bien. Buen trabajo, buen trabajo. Vale, y a ti hay que curarte, ¿no? Me abre en la puerta. Vale, vamos. Esta parte de la historia está guapa, ¿eh? Vale, ese Pokémon de ahí, ¿cómo coño lo pillo? O sea, yo puedo encender esto. No. Vale. Burrotrón. Dinero, libro y tal. Otro muerto aquí. Vale. Esto está roto, tal. No veo nada más por aquí que yo pueda... Vale. Hostia, cómo han dejado el colegio. Pero esto qué coño es, tío. Somos amigos de Karma, ¿eh? ¿Por qué no se puede matar de verdad en este juego? Vaya juego de mierda. Vale, y esto tiene que ser... No, espérate. El peo del dragón. Ah, por detrás. Palitos de pescado. Llave del antiguo buzón del chef. Lo tenemos. Para ir a la oficina de correo otra vez. ¿Cómo paso para allá? ¿Por aquí? Como si esto fuese... Vietnam, ¿verdad? Ven aquí, hijo de puta. Espérate un momento, creo. Quiero meterlo de arriba. Me han daño primero, ¿verdad? ¿Y os estáis viendo la vida que tienen? Una pregunta. Este juego tiene autolevel, ¿verdad? Buena. Vamos a lanzar... Vamos a lanzar... En realidad, con unas plagas de Egipto. No le hago nada. Por la puta defensa que tienen estos hijos de la gran puta, ¿eh? Bien. Estocada. ¿Tres golpes, cabrón? Pero no fuguseis a Bater. Dejadlo en paz. Oye, ¿qué os pasa con Bater? Tío, dejadlo en paz. ¡Venga, chupadla! ¿Habéis muerto todo por efectos de estado? Hostia, pobrecillo. Una macanilla pegarla a él, ¿eh? Vale. Este hay que romperlo. ¡Ay! Seré gilipollas. Dios mío. ¿Y yo para qué he venido aquí? ¿Para pegarme con esta gente y ya está? Pues que mira, ahí hay un de estos, ¿eh? ¡Ah! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Y ahora qué? ¿Cómo bajo? ¿Cómo pollas bajo, tú? Usando esto otra vez y bajándome por ahí. No puedo bajar, ¿no? A ver. ¿Por la puta cara? ¿Por la puta cara? Vale, yo entiendo que plagas... ¡Hostia puta! ¿Por qué este tío ha aparecido muerto por la explosión, no? Este tiene tres de armadura, ¿eh? Vamos a intentarlo. ¿Son las plagas el ataque más cheto de este juego? Los hay peores. Hay más cheto todavía. ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! Se ha muerto eso. ¡No, lo ha revivido! ¿Vale? Se hace dos de muerte, ya estaría. ¿Cuánto te queda de vida? Mira. ¡Vamos! ¡Vamos aguantado, tú! ¿Y ahora qué? Y la gente del otro día dijo que elegiste el support. Y yo... La gente que me decía el primer día de South Park que yo me había elegido un support... ¡Guantes de nigromante! Es gente que no jugó este juego, te lo digo yo, ¿eh? Era para trolear. ¡Guantes de nigromante! Cinco de armadura y veinte contra zombi. Conceden a cualquiera la capacidad de alzar a los muertos con una pala. Nah, en verdad, el demonje está mejor. A ver por qué hay. Pero se continúa por aquí, ¿no? ¡Ajá! Quiero ir por la derecha primero, ¿eh? ¿Y esa rata? Esta es la rata de la misión del tío, ¿no? Esta es la rata gigante. Tiene que ser, ¿no? De los encargos de Jimbo, ¿o no? Madre mía, la rata va a durar poco, ¿eh? La puta rata va a durar poco, tú. Aumento de defensa, ¿pero pa' qué? Victoria. Marcas de... Oh, qué guapo eso, dinero tal. Un momento, quiero volver atrás, ¿eh? Es que se ríe. Vuelvo. Vuelvo atrás, que me he dejado cosillas, ¿eh? Por aquí y por aquí. Niño del KKK. Pelota de baloncesto. La pelota de baloncesto es un arma arrojadiza, ¿no? Nah. Está mejor lo mío. Vale, un tenedor. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya no nos hemos dejado nada, ¿verdad? Yo creo que no. Ahora es cuando hemos recuperado todo. O sea, era para venir a por la mierda esta de baloncesto y tal, supongo, ¿no? Va muy chetado, reinicia. Por aquí. Ah, se les puede curar. No me salía el icono de la mano, ¿no? ¿A quién queréis curar? No se puede. Y yo, una pregunta. ¿Por qué os inventáis las cosas? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué coño os hago caso? ¿Por qué coño me fío de la gente? Llevo dedicándome a esto casi ocho putos años y sigo cometiendo los mismos errores. Ah, que la rata está revivido. Ojo de puta, ¿eh? Vale. A ver, en realidad... Una pla... ¿Bien? Chúpame la polla. Chúpame la polla. Hostia, la rata lo que me... Nivel 13. Señores, estamos a dos niveles del nivel máximo. Creo que vamos... Sí, efectivamente, vamos demasiado cheto, ¿eh? Y me subo las plagas de Gisto. Cada vez que lanzas ranas, tu equipo gana aumento de habilidad. Bueno, 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 bueno. Qué despropósito. ¿Puedo llevar algo de nivel 13 ya? ¿Tengo algo de nivel 13? Aunque sea alguna mejora de estas de... No, no, esto es nivel 8, 9, tal... Tenía uno de nivel 14, no sé dónde. No sé dónde. Vale, vamos. Eso se rompe, ¿no? Parece. Ese niño de 8 años ha muerto. Bueno, no ha muerto, pero una conmoción cerebral fuerte... Tiene... Parche de bola de nieve. Es que voy tan cheto que los objetos de estas misiones ni me valen ya. Los putos elfos nos siguen bloqueando. Hace unos agujeros. ¡Voy! No lo toques, que es pelirrojo. No lo toques, que es pelirrojo. ¿8000? Teniente nazi pelirrojo. Vale. ¿Me he curado? Yo creo... Que habría que invocar. ¿Qué pensáis? Ah, pero esto solo... Ah, son invocaciones de un ataque solo. Métete al comandante por el culo. Ah, esto puede ser un poco divertido. Ah, ah. 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 Terminamos antes. I think I just found a new bottom bitch. Que se lo meta por el culo y seguimos. Ah, ah. Ah. Martillo sagrado. Y yo, qué juego más divertido. Qué guapo está avanzar. Otro anillo nazi. Muy bien. Vale. A ver si me tropean más anillos. Es que tropea un poco anillos nazi, ¿eh? En verdad. Qué divertido es avanzar, progresar, chetarte. No sé, tío. Qué maravilla, tío. Hay gente diciéndome que el segundo es peor. Y otra gente diciéndome... ¿No puedo pillar esto? Ahí está. Envoltorio de caramelo. Cuida que mirar eso, ¿eh? Hay gente diciéndome que la retaguardia en peligro es mejor que este. Y otra gente que me dice que es peor. Yo no sé de quién fiarme, la verdad. Entiendo que de nadie, ¿no? Directamente no me fío de nadie, ¿no? A ver, quiero ver qué coño me han dado... No, eso será de armadura o de arma a distancia. No, de armadura, ¿no? Me han dado esto. Recupera 50 de vida en cada turno. No te creas tú. Mira, este es de nivel 14. Recupera 250 más de vida cuando te cura. Es que ni siquiera me curo, ¿sabes? Vamos bien. Vamos muy bien. Y el martillo. Revisa el martillo. Y yo, cabrón, pero que voy con un arma de nivel 11. ¿Yo para qué coño quiero el martillo sagrado? Para nada. Hace cien de daño sagrado. Me lo paso por el forro. Estudiantes y intercambio alemán. Vamos por aquí. Dinero, tal, poción de maná. Hostia, mucho nazi, ¿eh? Es que ahora chupe. Espérate que me lo puedo hacer, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Me he cargado a dos? Y habría que darle aquello. Ah, un momento. Si yo hago el hechizo este de peerme, que es el chillido furtivo, me peo y le tiro el peo para acá. Ah, pero los nazis son sordos, ¿no? Vale, ¿y cómo paso para allá? Vale, a ver. Ok. Ahora bajamos, rompemos aquello. Ok. Vale, ya no hay electricidad. Y quedaría el niño nazi este. Que solo es uno, ¿no? Sí. Fácil, ¿no? También te digo, a estas alturas del juego ya mira la armadura y la vida con la que van. Es una locura, ¿eh? Es resistente. ¿Y a esto? Sí, también. Habría que darle con la X. A ver, dale. Vale. Vale, mete dos. Es que no sé si meterte con esto, tío. Ahí está, va a meterte en el quemado al menos. Es verdad, le quitamos el asco a los arcos. Es que al arco. Es verdad que los zombies, que los nazis son inmunes al asco. Peditos de queso. Hijo de puta, 1.500 de vidas se ha metido. Yo te iba a meter con la esta, ¿eh? O incluso con esto. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía la circuncimitarra, tú! ¡Anillo nazi! ¡Oh, qué guapo el maquillaje este! Bien. ¿Cuántos anillos nazis nos faltan? Dos, ¿no? Túnica de nigromante. Otro anillo nazi. Hostia, me estoy pillando el set de nigromante, ¿eh? Nigromante procede de dos palabras. Nigro, que significa muerte, y amante. Es que te tienes que leer hasta las descripciones de los objetos, porque si no te pierdes cosas, ¿eh? Vale, etiqueta de pila, dinero, tal, ok. ¿Puedo ir para arriba o para allá? Boiler room. A ver. Esto es para salir. Vamos a la boiler room. Bien. Cartman, Jimmy, Butters. ¿Qué es esto? ¡Esto es lo del Jimbo! ¿Qué es? Bacteria mutante. 22.000 de vida, ¿eh? Estamos de puta coña. Se viene invocación, ¿eh? A ver si me toca armadura. ¡Ah, qué pena, tío! Está bien. Está muy bien, pero claro. No hace tanto daño, en realidad, ¿eh? Invocamos, ¿no? Claramente invocamos, ¿verdad? Bueno, en realidad, no. No, no, estamos bien. ¿Por qué voy a invocar? A ver, se va a acabar ya el día. Tampoco pasa nada, pero es que, ¿por qué? O sea, estoy bien. No, nada, es que me lo follo, de todas maneras. Eh, me he cubierto, pero... Nada, es que se va a morir, tío. ¿Vale? Estoy muy OP, sí. Estoy muy OP. Estoy demasiado OP, incluso te diría, ¿eh? Dinero, baba brillante y jeringuilla usada, ¿vale? Nos falta solo un bicho del Jimbo para terminar su misión. Este era el penúltimo. Vale, esto lo pillamos. O sea, venías aquí simplemente para eso, para lo del Jimbo. ¿No? Vámonos. Vámonos. Vámonos de la boca. ¡Hue de puta! ¿Eh? ¿Me puedo ir para allá? Lo sabía. Me da yo un pequeño. Vale. ¿Cuántos Pokémon me faltan? ¿Ocho, no? ¿O por ahí? Mira, pintura de tréboles. Muñeca de puta imbécil malcriada. Pulsera de la suerte. Lista de chicas. Dinero, muñeco de Philip. ¿Qué ha pasado con mi escuela? Papeleta de sándwich de Zurullo. Vale. Desbloquea la puerta del vestíbulo central. Me coméis la polla todos, ¿eh? Está el hijo de puta de... Vale, ya lo he visto. Espera. Para, para. ¿Pillo todo? Calla, calla. ¡Me han visto! ¡Tú que me matan, eh! Espera, que no veo. ¿Qué quiero? ¡Puf! Mira, lo acabo de hacer sin querer, ¿eh? Aquí está Calman. Se viene. Se viene, ¿no? Ah, con la catapulta, Disho. En este, ¿no? O en este. O aquí. Usa tu magia para abrir la puerta principal. Van. No lo entiendo. Con la catapulta. Claro, coño, pero no es la catapulta. ¡Rápido! Ve a la clase de cuarto. Se viene. ¡Buf! Esto es un boss. Ah, bueno, 14.000. No está bien, no está mal. Está bien, a ver. Vale, pero te va a su perro. Se pone en estocada. Vale, aquí, ¿ves? Aquí no se puede invocar. Esto es un boss. Esto es un boss. Pero, tenemos la puta plaga de Egipto. Nada, no se da, no hay nada que hacer. Tu perro está, para empezar, medio muerto. Profesor caos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Perro muerto. Buah, se ha picado tela, eh. Vale, está botando. Esto está hecho. Qué puto cabrón. Vale. ¿Ya tenía quemado? No, no lo tenía, ¿no? Bien. Bien. Hay que curarse, pero ya. Pero ya, ¿eh? ¿Cuál es mi ataque que quita armadura, Mr. Trax? Que te he visto ponerlo. Este con la X, ¿no? La cimitarra. Sí, esto, claro. Pero no tengo PP. Pero, ¿y esto con la X también sirve? Mira. ¿Ves? Quito 3.000. Pero ya hemos ganado. Ya estaría. Ha comido polla esta, ¿eh? Hostia, ¿pero se muere? Espada del montaraz. Parte de espada. Muñeco y videojuego. Vale, dámelo todo. Dámelo todo. Cafetería para allá. Aquí estuvimos en la misión anterior, ¿os acordáis? Por aquí. ¡Voy, voy! Pintura facial lunar, dinero, fotos de grupo musical juvenil, pulsera de la suerte, vista de chica. ¡Voy! Y aquí. Va a ser muy sencillo esto, ¿eh? ¿Qué os parece focusear al sacerdote para que no cure? Bueno, de todas maneras, va a curar. Sí, pero yo focusearía con el martillo de las tormentas a los dos de atrás. Bien, sacerdote muerto. Supor muerto, se mete... Vale. Vale, le metes uno por la armadura, pero no pasa nada. Podríamos rematar a este tío. Yo ahora haría yo esto, la circuncimitarra, que sí. Dios. Y ahora yo remataría al matón. ¡Coño, estaba de tocada! Es verdad. Se me ha olvidado. Me he tenido que curar, ¿eh? No le pegués a la... Bueno, y tú estás ralentizado. Pero tú tíralo una onda de David a este hijo de puta y ya estaría. A chuparla, tú. Capucha de nigromante. Hostia, pues este set está guapo, ¿eh? Visualmente, por lo menos. A nivel de habilidad y tal no me... O sea, a nivel de ventaja creo que no me da ganas 5 pepe cuando matas a un tío. O sea, vamos a ponérnoslo para verlo, ¿vale? Nigromante, a ver. Está guapo. ¿Dónde está? No, aquí. Está bien, pero no monje, monje, monje. Monje me gusta a mí. El de monje a mí me flipa, la verdad. Este está guapo, de verdad. Además tiene dos huecos en lesos. Está de puta madre. Vale, te has salvado la vida, tú. Aquí sí que puede curar... ¡Eh! ¡Un Pokémon! ¿Quién hace ese ruido? Me quedan 7 Pokémon, ¿eh? ¿Ya hemos terminado? No creo que me los consiga todos. Son fáciles, ¿verdad? Se viene vos, ¿eh? Nuevo mensaje de Carmen. Estoy sentado en el váter echando una pestosa cagada porque soy un puto culo gordo imbécil. LOL. Escojo una contraseña y me joma tu cuenta, culo gordo. Que os jodan. ¡Qué gay! ¡Ya coño! Vale. A ver, técnicamente uno está detrás de otro. Entonces, si uso esto... Ah, pues no. Tócate la polla porque no. Vale. Joder, le he dado muy pronto que soy gilipollas. Vale, estocada. Cuidado. Están estocada, ¿eh? No le he metado, no le he... Pa, pa, pa. ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! Onda de David. Muy bien. Joder, lo que quita eso, tú. Lo que quita esa mierda. Remata a este tío. Muy bien, fuera. Tío, el pelopollas. Atraque en coño, ¿eh? Cuidado, siempre, ¿eh? Pa, pa, pa. Madre mía, yo tengo ya este juego completamente dominado. Y ahora mira qué hostión. 3, 2, 1. ¡Bimba! La puta madre. ¡Fuera! Ahora mire mi amigo. Fosse también. Mensaje de Timmy ponía. Estoy componiendo un épico madrigal acerca de tu cobarde muerte en esta batalla. Cómemela, polla, Jimmy. Bien, calculadora, peluca de falseto, papeleta de sanguí de zurullo. Muy bien. Voy al baño, ¿no? Sí, comandante gilipollas. ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Estás rompiendo mis brazos aquí! Mr. Garrison es gay. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Arriba puedo hacer algo? No, ¿no? Vale. Hermano, me pasé el juego y con un golpe jamás pasé de 500 de daño. Porque no sabes jugar, tío. Sí, bien. ¿Pero dónde está la peña, tío? ¡Han muerto todos! Vale, quinto grado. Cuarto grado. Vamos a quinto primero. Tatuaje tribal, libro, tal, tal. Cresta metalera, broca calculadora. Bien. ¡Ey, Ezhar! Lemmy Winsk. Es una puta rata. ¿Pero es que te puede hacer amigo de todo el mundo, tú? 74 amigos tengo ya. ¿Vale? Vámonos. El boss, ¿no? Boss final. O sea, boss final de este... Tendría que elegir, ¿no? Tendría que elegir, ¿no? No es yo que deberías estar luchando, es él. Así que, pica una parte. Tendrá el a**, douchebag. No puedo creer que esto sea una decisión. A ver. No, no lo soy. La verdad es que no... ¿Puedo hablar con usted? Espérate, que aquí hay cosas. Pegatina de ninja, calculadora, tal. Una daga. Espérate que estoy looteando. ¿Gordo o judío? Es que yo le pegaría a Kyle porque ya que estoy aquí y me he hecho todo esto contra él, ya lo termino, ¿sabes? De repente darme la vuelta y pegarle a Karman. Aparte de Karman, está Batters que se ríe con mis peos, tío. ¿Sabes? Voy a por Kyle. Un uno para uno, ¿eh? Vale, no tienes protección. 24.000 de vida, pero no tienes protección. Plaga de Egipto, lo primero. Un poco mierda, un poco mierda, la verdad. Hostia, me he atrapado. ¿Eso qué coño es? Ok, I take the baby. Don't take the god down, baby. ¡Yay! ¡Buflo que quita la onda! ¡Mamasitas! ¡Ah, cabrón! Vale, y ahora te voy a quemar. Vale, y ahora me debería curar y aguantar y ya está. Bien, me he cubierto. Nada, nada, nada. Esto está ganadísimo, tú. Me curo. Tranquilamente y te sigo pegando. De hecho, te voy a dar con esto, a ver. ¡Pam, pam! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué es el juego! ¡Está muerto! ¡Pam, Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy fácil este boss Vale, si ahora omito la cinemática Esta se podrá omitir, supongo Esta también Esta, vale Que no grasee Es que porque ha crasheado habrá sido random, ¿no? No me jodas, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? O sea, no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Pero por qué? ¿Yo qué coño sé? Crashea en ese momento concreto No lo entiendo Es por los FPS A mí también me pasó Pero me dio pereza arreglarlo y dejé el juego Joder, tío, te llamaban el fuerza de voluntad, ¿eh? Mamma mía, tú Menos mal que tú eres el tipo de persona Que no se rinda a la mínima, ¿eh? Changing my, from my monk setup To the basic thief setup workhead Mentira ¿Es porque voy de monje? Una polla Cambiándote la ropa Un tío en un foro dice que al cambiando la ropa se arregla ¿What? Vamos a probarlo Por la puta cara Si vas de monje Esta cinemática te crashea Pero qué cosa más concreta, ¿no? Sí, sí Voy a ir con ropa de judío A ver Estoy leyendo también Que si tienes que llevar un outfit Que no sea el de monje Lo que pasa que para la pelea me toca la polla Pero bueno Vamos a ponernos He leído uno que iba de SWAT, ¿no? Vamos de SWAT A ver si así funciona Vale, me hago amigo de la rata Looteo esto Looteo esto Vale Tiro para acá Salto cinemática Debería meterle modificaciones a esto, ¿no? Nah Tampoco hay que ir tan trajera Yo creo que incluso así me lo hago fácil, ¿eh? Hago mucho daño con las armas A ver Recemos Recemos Vale Ya le voy a pegar una patada a la hermana Bien Ahora te voy a meter con esto Bien Circuncimitarra Ok Con la reducción de defensa Si usa el ataque de la aspiradora Pues que te va a caer No tienen nada, nada, nada No tienen nada que hacer, literal, ¿eh? Hazme la aspiradora Ahí está Recemos Salto cinemática Salto cinemática Con la puta cara Puta informática, tío No entiendo nada Si vas de monje, te gracia Pero cuántos, pero cuántos amigos tiene y cuánto dinero ¿Cómo están montados en el jardín? Craig, Craig, you're on my side You don't have authority anymore The keeper of the stick said so This can't be happening God damn it, I have fucking authority Sorry, warriors and wizards I'd love to invite you into my fortress of darkness But I'm afraid you're too late Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it Ha, 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 ha Clyde, it's past your bedtime Ha, 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 ha Y mis padres, ¿qué pasa? ¿No preguntan por mí? O sea, nivel 14 Nivel 14, señoras y señores Podemos comprarnos la puta katana, eh ¿Me puedo poner ya el outfit de monje? Sí, ¿no? A mí no me quitéis mis cosas de monje, eh No me toquéis los cojones Nos podemos meter también Volver a casa Vale Sí, vamos a guardar por si acaso Tenéis razón Por si por lo que sea vuelvo a crashear Que ya no creo, pero bueno Vale Pues me voy para mi puta casa, ¿no? Que es de noche Derrota a Kyle Ve a casa ¿Cómo que derrota a Kyle? ¿Otra vez? ¿Puedo comprarme la katana ya? ¿O estará cerrado Jimbo? ¿Lo intentamos? Ah, no puedo Claro, porque es de noche Vale, pues mi casa está a full derecha, ¿no? Ahí está ¡A dormir! Porque pone ahí en el chat se viene, tío A ver, pone ahí se viene cada cinco minutos No tendría que ser algo importante realmente, pero A ver No lo puedo pillar Vivo más para allá, ¿no? Sí, justo al cruzar el cartel de South Park vivo yo Aunque bueno, un momento Jimbo está para acá, ¿eh? ¿O no? Jimbo está... No, Jimbo está... Bueno, de nuevo, vamos a casa Ya estoy, he llegado Esta era mi casa, ¿no? Sí, con el cartel y todo el rollo Hola, buenas noches Mira los dos pinos Sí No Vale Voy a coger Voy a coger un Quisca de la nevera primero Qué difícil tiene que ser ese padre, ¿eh? Madre mía, tío Intenta hablar con tu hijo Que tu hijo pase del tema Que pase el tiempo y que digas Hostia puta Es que no me comunico con mi hijo Pero claro Tampoco lo puedo forzar a hablar conmigo Go on to bed, sweetie I'll be up to say goodnight Your mother said get to bed Now do it before you get grounded Vale Y me voy a comprar una katana, ¿verdad? Como el niño de la katana Espera, ¿pero me voy para la cama? ¿O primero me meto en el cuarto? A ver un momentillo En el cuarto de mis padres Claro, es que todo esto ya... Yo ya lo looteé, ¿sabes? Tío, todavía no han cogido... Y oye, vamos aquí cuatro días Y no han quitado las cajas de la mudanza Los guarros estos Saca los zapatos ya de la caja, hermano O tira la caja Hostia puta Que te cuesta bajar la puta basura, tío Madre mía Me he hecho un mojón aquí, gordo Vamos a ver, hermano Le voy a poner hombro y todo A ver Pille la pepita de mierda Es que voy lleno de mierda Aparte, no le tiro mierda prácticamente a nadie, ¿eh? En plan... No lo uso, tío Ala, a dormir Buenas noches, señores La puta barba No lo uso, tío No lo uso, tío Yum, 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 yum Time to go to work Work all night Search for underpants, ¿eh? We won't stop until we have underpants Yum, 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 yum Oh, shit, he's awake What? This kid is awake What the fuck do we do? Oh, fuck I guess we gotta kill him Alright, fuck it, let's kill him Vamos a matarlo, ¿eh? Give me your underpants right now You're fucking dead ¿Qué cojones es esto? Os reviento con la puta plaga, ¿eh? Oh, shit, right? Fuera He's too big We can't beat him Well, if you can't beat him Shrink him Go ahead, Warlock Estoy tranquilo Estoy tranquilo Hostia, soy enanos, ¿eh? Cariño encogido a los niños, ¿eh? Otra plaga y me la chupáis, ¿no? Aaaaah Ya ve que si me va a chupar Ya ves que si me la chupáis Guante gnómico Parche de minero Vale Quiero ir a comprarme la puta katana, eh En cuanto pueda Persiga a los gnomos ¿Por dónde han ido? Ah, ahora te puedes... Por eso me decíais en algunas partes Eso es más para adelante Ahora me puedo meter por los agujeros Esto, ¿no? Qué guapo, tú Estoy a story, eh Me cago Y... Vale, un momento Ahora hay que meterle con el arco No Activarlo y pirarme No Espérate, tengo una mejora Disponible, me la voy a meter, ¿vale? Plagas de Egipto al nivel máximo Puedes azotar a los impíos con una plaga adicional Del tirón A ver un momento Nos vamos a cambiar ya la puta ropa ¿No? Nos ponemos todo lo de monje Monje Y monje Corre ¿Estamos de puta broma? Me tendré que tirar un peo, ¿no? No Entonces, ¿qué cojones quieres que haga? No No comprendo muy bien Que no tengo forma de Darle y pirarme o alguna mierda así ¿Por qué ponéis que no cuela, tío? No lo entiendo Con el arco no le puedo dar No me puedo tirar un peo Hay una rata arriba O sea, ¿tengo que distraer a una rata Para que venga aquí y se lo coma a ella o qué? ¿Rollo? Espera Lo pongo aquí Hostia, no me jodas Hostia, no me jodas Hostia, la rata se ha comido al gnomo, tú Vale Qué guapo Vaya combo, ¿eh? Vale I just sometimes feel like we should tell him the truth Why? So he can relive it all in his head It's better that he can't remember But if he really has this gift He's going to discover it again on his own anyway And then they'll try and use him for his gift And he'll become a weapon They won't stop looking for him We have to keep everything secret Even from him I'm so frazzled Will you just make love to me? Of course I will, darling Hostia Hostia, buda Ah 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 Uy, coño Es para arriba Ese ruido son tus padres follando Qué manera de follar, ¿no? Ropa de gnomo, bien Vale ¿Qué quieres, rata de mierda? No Esto es Pero luego están follando haciendo obras Vale Vale Vale, son tres ratas, cuidado, ¿eh? Pero con las plagas nos lo hacemos ¿Cómo voy, tú? Sí Loco La que le está dando Hermano, la que le está dando Hostia, qué locura Y yo A mí nunca me ha pasado Por suerte De yo Ver esto de mis padres Yo no sé si alguien Yo no sé si alguien de aquí Del chat La ha pasado Pero yo he tenido la suerte De que jamás Me ha ocurrido Sé de gente a la que le ha pasado Y... Uf Incómodo, la verdad Joder, chaval, qué barbaridad Joder, chaval, qué barbaridad El niño, pero qué era que le está dando Es apoteósica, ¿eh? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Este juego que gollo es ¡Pone uno! ¡Ganala rápido, Juan! ¡Qué locura cómo está poniendo a tu madre, tú! Hostia, me parece una barbaridad, ¿eh? Vale ¡Calzoncillo, casco! Parche, no me pises Dinero, pico no me compartido Vale Dinero y calzoncillo ¡Derrota al brujo, pero no lo he derrotado! Eh... A ver, es que he conseguido bastantes cosas Mientras no sea nivel 11 no me lo voy a poner Pero mira, la pelota 140 por 9, ¡hostia, 9! Ah, pero si quedan 3 rebotas En 9 objetivos, a ver, está de puta madre la pelota En verdad, ¿eh? Luego tenemos el calzoncillo casco Que hace que los enemigos vomiten cuando se acercan a ti Y el set de Nomo yo creo que es peor que el que yo tengo ¿No? Loco, pero es que se ve todo ¡Qué barbaridad, eh! Me van a meter una restricción de edad, tú No me van a pelear ahí, ¿eh? No me van a pelear ahí, ¿eh? No me van a pelear ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Con la teta de la madre ahí Ya voy, coño Te meto con esto Ay, me he equivocado Os lo juro que no hacía posta, eh Me he equivocado sin querer ¿Qué hace? Pero, tío, que hay una teta Y yo, ¿esto lo jugó el Vegetta en YouTube? No vea, ¿no? Se tuvo que ir a confesar después, ¿no? Vamos a darte con otros 5 de mitarra Yo creo ¿Vale? Madre mía, mitad de vida afuera, eh ¡Holy, Dios mío! ¡Está venido por nosotros! No, no, no Es el mejor juego que he jugado en mi vida Acabo de esquivar los huevos de mi padre, tío Acabo de esquivar los huevos de mi padre Follándose a mi madre, tío Es el mejor juego que he visto en mi vida Puta Qué puta barbaridad Ah, me lo da como habilidad Va a morir Es que esto que coño es, tío Hostia, puto South Park, tío Putísimo South Park, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Hay un gnomo aquí Ahora puedes encogerte hasta tener el tamaño de un gnomo Mantén pulsado LB y elige la herramienta polvo gnómico O pulsa LB Vale Y LT para alternar Se mete un rayote, ¿no? Hostia, qué guapo Cuando tú quieras, ¿no? Vale Guarda cosas en la caja No, yo creo que no Vamos a ir con todo Por tener el recuerdo de Teleto a la mierda, ¿no? Se convoca a todos los guerreros de Zaron y Darnion A una cumbre de emergencia Preséntate en el bosque élfico de inmediato Vale, ¿se puede saber qué día es? ¿Es domingo? Ya los tengo Ya los tengo Fase 1 Ya está Pues ya hemos hecho la misión Vale Vale Hazte con 5 calzoncillos Entrega los calzoncillos Pero esto ya lo he hecho, ¿no? Sí, sí, sí Esto ya lo he hecho Vale Objetivo Comprar la katana ¿Ya? ¿Pero ya? Qué locura Nuevo mensaje débil Eres gay Eh... ¿Algún comentario tu padre o tu madre? Claro, es que tus padres no saben Que los has visto No es que los hayas visto follar Es que han follado encima de ti, tío Qué locura, tío Voy a bajar A ver si están en el salón Es que me han follado al lado Pero es que estos son nuestros padres Es que es muy fuerte, tío No voy a reflexionar sobre esto ¿Vale? Pero es fuerte Es que ¿Cómo te crees que estamos aquí, tío? Es que no, no, no No hay que pensarlo Porque no... No, tío Educados son Como ustedes Ahora es mi amigo, mi padre Después de 10 años Ah, Lore, ¿no? Vale Ok Tengo algo que meterme Es que... Uf, tengo pecha de mierda, eh Habrá... ¿Dónde está lo de nivel 14 que yo tenía? ¿Os acordáis? Eso era de armadura, ¿no? Los ataques ignoran hasta 100 de armadura ¿Esto no es muy bueno? Para el que vaya de armadura y tal Le pego daño y le quito más Porque ignoro 100 de armadura Esto es muy bueno, eh ¿Compensa quitarle 80 de daño y meterle esto? Vamos primero a por la katana, eh Eso 100% Primero vamos a por la katana 100% Y yo lo que voy a hacer Quítame 15 de armadura Y méteme Que recupero 250 más de vida Cuando me curo No, es que no me curo, tío Es que no me curo Me cago en la puta Dame más vida máxima Voy con 7000 de vida Y me la pela ¡7000 de vida, tú! ¡7000 de vida, vamos, eh! Ya, pero yo ahora mismo no puedo Tengo que ir a comprarme la katana Ven, acompáñame Oye, ahora que me puedo hacer enano Puedo ir a un montón de sitios, ¿no? A ver, ¿dónde coño se compraba la katana? Donde el Jimbo, ¿no? Y el Jimbo, ¿dónde cojones era? Que siempre se me olvida Jimbo, Jimbo, Jimbo Ah, Jimbo era Por donde los chinos esto Aquí, aquí era Jimbo Cuéntale a Jimbo lo de la Asteria Aquí ¿Puedo ir a Canadá ya? ¿Ahora que puedo hacerme enano? O tampoco El Pokémon de la silla, es verdad ¿Ese Pokémon dónde estaba? Segundillo, Jimbo Oh, no me acuerdo Cazador Vale Señoras y señores Katana Hostia, qué locura lo que mete esto, tío Y la ballesta de empalamiento Debería ponérmela En lugar de... El arco Sí, no Es que mete mil Golpea a una fila entera de enemigos Un momento, un momento Vamos a vender, ¿eh? ¿Son las mejores armas del juego? Parche de espada y escudo Desvías un 25% más de daño cuando bloqueas Esto es Dios, ¿eh? Me compro esto Y me compro esto Qué barbaridad Ya estaría Me he pasado el juego O sea, me he pasado el puto juego Y... Quítale esto Y... Katana molona Y le metemos a la katana Buah Y si encima los ataques Ignoran 100 más de armadura Esto va a reventar O meterle 80 más Es que 80 más de daño ¿Para qué, tío? Si ya tiene un montón 80 es una mierda Esto folla armaduras Esto folla armaduras Literal, ¿eh? Y luego de la ballesta O le metemos sangrado, ¿eh? ¿O no? A ver Claro, es que ya quita 200 de armadura Más 100 O le metemos un estado Ya depende ¿Le metemos sangre o qué? Dos sangrados, ¿eh? ¿Metería? Si hacemos ataque perfecto Ponemos dos puntos de sangrado Más la armadura que quitamos Está muy bien Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Y luego a la ballesta Yo le metía el asco ¿No? Golpea una filantera Y daño extra Y es potente contra armadura Yo a esta ballesta le metía O quizá más armadura Escarcha Fuego 50 de asco Me la pela Es una barbaridad Lo digo en serio Es una barbaridad Y además Yo me quitaba Lo de que me aumente La vida máximo Un 5% Que es una mierda Y yo me metí aquí ¿Dónde tengo lo de que si me cubro Me cubro más? ¿Sabes lo que te digo? Que me acabo de comprar ¿Alguien lo sabe? Esto me mete 15 de armadura 10% de daño de escarcha Ah, es de arma No es de armadura Claro, tiene sentido Tiene sentido Vale, pues nos podemos meter en el guante Yo que sé Armadura quizás ¿O qué? ¿Qué meteríais ustedes, tío? Es que el de nivel 14 para el guante Es que me recupero 250 más de vida cuando me curo Pero es que no me curo en este juego, tío Ganas 5 de PP cuando infliges daño de asqueo También está bien Uy, esto está bien Uf, buen combo aquí Uy, buen combo para habilidad Buen combo para habilidad Meto asco Gano PP Habilidad Meto asco Gano PP Habilidad Y es por daño O sea que vamos a hacer tics de daño de asqueo por cada turno Y me va a dar para hacer habilidad Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Qué despropósito, ¿no? Pero esto qué coño, ¿eh? Qué cosa más basta, ¿no? Mira, vamos a probarlo Aquí hay un nazi 4.000 de vida Madre de Dios Y este tío O sea, tened en cuenta que lo hemos matado así de fácil Y este tío Ya tenemos los anillos nazis Vamos a entregarlos Es inmune al asco, ¿eh? Este tío es inmune al puto asco, tío Sí Deberíamos ir a por invocaciones Deberíamos pillar a Jesucristo Al esclavo Al mojón A ver, un momento Aquí hay algo que hacer siendo enano Creo que no, ¿no? Ni abajo tampoco, ¿no? Tío, ¿dónde era que había un Pokémon Pero que tenías que ser enano? ¿Alguien se acuerda? Vale, hay que volver a la comisaría ¿Era en el City Walk? Donde el café Ya, ya Era por intentarlo Vale Vamos a dar una vuelta por el pueblo Que claro Si te puedes hacer enano ¿Dónde puedo ir ahora si nuevo? Y no, lo del spa Vamos a ver Y este chaval Entiendo la ayuda Pero, hermano, relájate, tío Dios mío de mi vida, tú Hostia puta Siete veces, ¿ah? Ah, en el banco, ¿no? Oye, por cierto Esto se rompe Ay, me puedo meter por aquí Hostia puta Peluca de... ¡Oh! Hostia, eso está guapísimo Parche de katana A ver Parche de katana ¿Pero ese parche de qué? ¿No es de katana? ¿Está tocando la polla o qué? Inflijo un 20% Más de daño con arma a dos manos Uh, 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 uh Dame eso Póntelos ya Llevamos la katana con el parche de katana Vamos a reventar de una forma que no... No tiene ni sentido, tío ¿Dónde era el banco con el Pokémon? Más para la derecha, ¿no? Me estáis timando Había un banco Que tenía un Pokémon debajo Y luego había otro Que era Que tendrías que meter por un agujero ¿No? Ahí hay uno ¿Dónde? Está congelado Ah, cojones Hostia, no lo había visto yo a este Con la cara Me lo corrí Pues yo no sabía de ese Pokémon No lo había visto nunca ¿Cuándo abren el Taco Bell? Tú, tiene que falta poco, ¿no? Vale En el café de Twig Bros A ver Voy a ir andando, ¿no? Y así explora un poquito Dame una vuelta por South Park Deberíamos bajar a las alcantarillas A hablar con el señor Mojón La verdad Deberíamos, ¿eh? Mira, es zombie Este tío también Se han convertido todos en zombies Bueno, menos esta Aquí, ¿no? Mira, aquí hay otro Ahí está Sombrero de bruja Parche de guantelete ¿Eso qué coño, eh? Inflige un 20% más de daño Con armas arrojadizas Sí, quítate esto Y métete esto Hostia, puta Qué locura, ¿eh? Qué locura ¿Ya han mejorado la plaga? Sí ¿O no? Ah, pues no Ah, coño No se ha guardado Por aquí era, ¿no? No, aquí no era Qué va, no Era en... Ay, no me acuerdo, tío No, aquí no era Donde estaba el Pokémon Aquí no era Aquí no era Aquí no era, tío Era otro edificio Hay un edificio Aquí tampoco es A ver Quiero pensar Aquí dentro hay algo Aquí tampoco ¡Eh, mira! Ahora puedo, ¿no? Peluca de cresta Perfecto Vale Bien ¿Qué más? Es que hay un sitio Vamos a ver Mapa Yo creo que era Mira, la casa del señor esclavo Está por aquí Ya que estamos Vamos a pillar la invocación ¿No? Ah, en correos Y aparte en correos Tenemos la llave De esto del chef, ¿eh? ¿Y yo cómo coño Se iba para abajo? ¿Alguien se acuerda? Joder, me parece muy difícil Ir para abajo, la verdad No puedo A no ser que sea Por el otro lado del camión Que también puede ser Ah, por aquí, ¿no? Claro Vale Por aquí Por aquí Hay mucho nazi aquí Aquí no se puede entrar Aquí Venga Vamos a pillar la invocación Del tío que se mete En las de esto Por el culo Sí, porfa Ahí está, grande Necesito que te metas Niños por el culo Si puede ser Ahora entregamos los anillos No os preocupéis Vamos a hacer una vueltecita De reconocimiento Vamos a ir por el mapa Tranquilos Entregamos la misión Tranquilitos Que no hay prisa No pasa nada Peluca de Drácula Maquillaje de necrófago Barro de tumba ¿Eso qué coño es? 25 A ver Barro de tumba Qué polla, ¿eh? Drena hasta 100 de vida De la gente Que está sangrando Está bien Pero no lo quiero Para vivirlo Ahora mismo No lo quiero No lo quiero Hostia Tenéis razón En una cosa Tenéis razón En una cosa ¿Yo por qué Tengo un 20% Más de daño Con armas arrojadizas Si la ballesta No es arma arrojadiza Pero claro Es que sale una flecha ahí ¿No? Es que como sale Hay una flecha Este juego Considera a la ballesta Como arma arrojadiza Y si no ¿Por qué ponen una puta flecha? Eso te raya Es solo para las botellas Y tal Ya, pero es que hay una flecha ahí Creo que cuenta Te sale una flecha Yo voy a confiar En que cuenta La verdad ¿No? Vamos a gastar agua Tío, me falta un puto niño No sé dónde está el niño Que me falta ¿Es verdad Que has hecho una alianza Con los niños de goth No Vale Vamos a la comisaría ¿En el fotodojo? ¿Puede que fuera aquí? No, aquí tampoco era Aquí tampoco era No, aquí no era Aquí no era Vale Estoy mirando, eh Edificio, edificio Por si... Tío, esto tiene que ser Algo del juego ¿Verdad? Que todavía no podemos usar Porque no hemos llegado En la historia Esto de que... Esto que es para hacer abortos Supongo Lo que le faltaba a este juego Ya es hacer un aborto O algo, eh En el banco A lo mejor también hay algo No sé Yo voy entrando En todos los sitios Que tampoco pierdo nada Mírame Ahí hay algo ¿Lo veis, chiquitín? ¿Veis que hay algo ahí? ¡El niño que me falta! No way ¿Cómo me encontré? Yo parecía Xavi ¡Eh! Y me meto por aquí Dinero Billete dorado Vale, hola Welcome to the Bank of South Park Would you like to invest money with us today? Meto 20 pavos Smart choice, kid First thing we'll do Is take that money And invest in a Colorado Tax-free municipal bond fund And then give the dividend To my buddy at Goldman Sachs Who'll give it to his buddy At J.P. Morgan Who has a LIBOR-adjusted Cross-currency obligation And it's got Sí, esto Esto es lo mismo Que la otra vez, ¿no? Burrito Taco, taco Burrito Taco, taco ¡Dame mis 20 euros! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago? Obviamente por Lo malo Hostia, me cargo al cajero, tú Quiero probar la ballesta Que no la he probado todavía, ¿eh? Está muy bien Está bien, está bien Está bastante bien, la verdad Joder, de puta la pata Ya está Va a morir ya Qué barbaridad Me hago con el Ahora el banco es mío Nivel 15, tú 60 euros Bueno, un poco raro, ¿no? Y tenemos una mejora disponible Ah, pero un momento Si el nivel máximo es el 15 No te puedes maxear Todas las habilidades, ¿no? Tienes que elegir Pues me voy a meter En el Dreidel Un de esto y ya está, ¿no? Vale Ok Se quedaba él con el dinero Sí, claro Porque yo Esos 60 son Ya le dimos Le he dado 20 hoy Le he dado 20 dos veces No me acuerdo Vale Ahí hay un nazi Comiéndose a un niño Pero yo ahí arriba Ya subí En la rinoplastia Tampoco era Aquí en post office, ¿no? No, en post office Tampoco era Es que tampoco era aquí Era una cosa Era una oficina Que había una tía Y al lado una niña sentada Vamos a abrir esto Que nos queda por abrir Tinte violeta Dinero Peluca afro Mira Brocheta de hierro Vale Es la casa de atrás ¿Era el edificio de al lado Que tenía que conseguir una llave? ¿Rolló este de aquí? Puede ser, ¿eh? Sí No No No, aquí no era Que no, que no Y yo había una niña sentada Y yo que paranoia Tan difícil no puede ser La niña ya no está Que no, coño Que aquí no es Más para la izquierda Tiene que ser Hacedme caso Más para la izquierda Full izquierda Full izquierda Full izquierda Aquí dentro A lo mejor Este me suena más Con las paredes de madera Y tal Puede que Aquí es Esto es lo que yo os digo Madre mía La que he liado Apellar ¿Eh? Un momento Un momento Barbie imperial Parche de grima Ah, cojones Vale Otro amiguito más 77 amigos, ¿eh? Vale ¿Cuánto me queda? 8 amigos más A ver Entiendo Que para O sea Entiendo que conseguir Los 120 amigos Es una puta fumada ¿No? Ok Vale Vamos a entregar La misión en la comisaría Hay que entregar La misión en la comisaría Hay que entregar Momento Voy a bajar a por el mojón A por la invocación Ya que estamos aquí ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Hay que ir A por el mojón A por Jesucristo Mojón Jesucristo Comisaría Espérate que me he equivocado Comisaría Niños en el parque También Hay que hacer un montón De cosas, ¿eh? El chino Hostia Pero el chino Me lo he pasado Me cago en Dios Ahora volvemos al chino Claro Siendo pequeño Es verdad Siendo pequeño Ahora puedo entrar En la casa del mojón Vale El mojón vivía Aquí atrás Perfecto De puta madre Nos faltaría Jesucristo Jesucristo Niños Policía Y ya estaría Jesucristo Niños Policía Vale Y chino No porque el chino lo tengo Tenéis razón Yo el chino No lo he usado Como invocación Jesucristo Niños Policía ¿Yo dónde coño estoy? Aquí ¿Qué me conviene? Jesucristo Niño Policía A ver Me conviene tepearme Y a chuparla fuerte No, yo creo Me conviene tepearme ¿No? Terminamos antes Mira Vamos a ir ya A por Jesucristo ¿Vale? Vamos a pillar ya la iglesia ¿Vale? No olvides llevar una toalla El señor toalla este raro No sé quién es Mira Hay un nazi ahí Y dos gatos nazis Vale, un momento Entramos a por Jesucristo Oye, me quiero Quiero parar ese pequeño ¿Puedo? Ahí está Perfecto Jesucristo Ayúdame Grande Bien Jesucristo Y ahora me tepeo Me tepeo A Mira aquí que hay Vale Vamos a entregar Los anillos Los anillos de los nazis Y nos vamos a entregar A los niños Que ya hemos encontrado A todos Bien Perfecto Claro, ya no Es que es verdad Estoy en el nivel máximo Ya no subes más de nivel Vale Perfecto Y ya está Es que ya en realidad Hostia Me da un poco de coraje Haber llegado ya a nivel máximo Por el simple hecho De que te corta un poco La progresión O sea, no la progresión Sino Como que ya no tienes la ilusión De venga A ver si ya has llegado Al nivel máximo Como una Es un Mensaje Del Front Gobierno de España Es un mensaje de Como la vida misma Cuando te propones Un objetivo Y lo consigues Y una vez lo tienes Y dices Bueno, ahora que es Buscas otro Estás todo el día así Vamos a ir Donde los niños Que es el parque De aquí arriba Nos tepeamos aquí Vale Por ponerte a farmear Vale Voy a devolver Al último niño Ya está Y te pagamos euros Claro, pero haces Un montón de amigos Vale Tengo 84 Amigos Bien Pues ya estaría Utiliza una ración De Putin Para encontrar Y derrotar A la araña ladradora Canadiense De las cavernas Pedochochers Cojones ¿Quién ha escrito Esto, tío? Mr. Yague Las cavernas Pedochochers Y eso está en Canadá Pero yo a Canadá ¿Cómo voy? Tengo ni puta idea De cómo ir De cómo ir A Canadá Más adelante También Pues nada Vámonos a la principal ¿No? Reúnete con Kyle En su patio Para elaborar un plan Para recuperar La vara De manos de Clyde Ok Pues es justo Abajo de esto Así que Vámonos Este es el padre De Kyle ¿Qué te calles? Puto colgado ¿Hay alguna armadura Mejor que la que yo tengo? Sí, ¿no? Obviamente Soy nivel 15 Llevo una de nivel 10 Pero está guapo En verdad Ir de monje Con la katana En verdad Llevamos el set Ahí bien pensado A la tontería A ver a nevera Ah, Commander Douchebag Has decided to bless us With his presence Let's get started Humans and elves of Zoran A great evil Has descended upon us After researching last night I believe we are facing A threat To our entire world Clyde's Fortress of Darkness Is over four stories tall So far he has recruited At least 50 warriors To be on his team And he You have something to say, wizard Nothing Just think it's kind of funny How drow elves In the middle ages Can use powerpoint You guys This is serious Clyde is attempting To raise an army of darkness I believe he is messing With something he cannot control He has recruited Many of our friends And so Our only hope Is for our two factions To join forces Fuck that We do not team up With fucking elves You got a better idea Wizard fat ass After what you elves Did to us At the battle of Wormsley Woods You think we'll ever trust you Yeah, you tell a butter That was Jimmy's fault And he apologized Oh, oh, we're apologizing now How about we apologize For breaking the rule About using arcane fire magic Yeah Hey, that was the human's rule Not ours Join forces My paladin ass Only good elf is a dead elf Why don't you Suck my elven dick, butters Enough Whether we are human or elf Is it gonna matter one bit If all of Zorun Is taken over by German zombies We saw what that green stuff does We better figure out a way To stop Clyde Or there won't be a world To fight in Even if we join forces We don't have enough warriors So we recruit more factions To join us The pirates Federation And The girls The girls Kyle, the girls Are not gonna fucking play with us Yeah, dude We can't convince girls To do this No But maybe the new kid can No, 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 no hay ni una tía aquí He makes friends on Facebook Faster than any we have seen He is really good at getting Facebook Friends, I'll give him that Find a way to get the girls Decide with us, commander douchebag I'll deal with the other factions The rest of you Return to your stations And prepare for war Huzzah Pero y cómo coño Voy a convencer a las tías De que vengan sin diablo Recluta a las chicas Oh, Carmen Como Como colega, eh Habla con Ani Vale Tenemos a Kai como amigo Tenemos una ventaja Disponible Ahora sí que no sé qué ponerme Tus ataques Ganas dos PP Cada vez que tal El primer ataque Hace más daño Hace más daño Aturdidos Las pociones de resurrección Que uséis tu colega Y tú O tú Resucitarán al objetivo Con la salud completa Esto Yo creo que esto, ¿no? Por si por lo que sea Me matan al compañero Y le meto un taco En vez de revivir Con mitad de vida Revive full vida Eso está bien ¿No? Esto puede ser útil Yo creo Yo voy a meter esto Yo creo que sí Esto va a ser útil Vale Quiero llevar a Carmen de colega Pues está guapo ¿No? Ok Mira ¿Cuántos Pokémon nos faltan? Cuatro solo ¿Eh? ¿Qué tiene Carmen? Misil mágico Golpe flamígero Nube achicharradora Y maldición Vale Ah, mira Aquí puedo hacer amigos De comer patata, niños Mira, mira Kenny Ahí arriba Qué grande Todo lo que dice Kenny Son facts, ¿eh? Todo, ¿eh? Todo lo que suelta por la boca A ver El que tiene más entrada Que etiquetilla ¿Tú qué vendes? Ah, es que todo lo que vende Es una mierda ya Sí, se ha quedado atrás En cuanto a nivel Pues te voy a vender basura Y... Pues me piro Me piro a reclutar tías, ¿no? Es que no puedo hacer otra cosa Habla con Ani en el ayuntamiento Acerca de reclutar chicas ¿Vale? Pues vamos a por las tías, ¿no? No, quiero ir con Carmen Oh, hemos desbloqueado Todo el mundo ya, ¿no? Ahí está Qué buen puto este juego, ¿eh? Es una puta bastante gorda Madre de mi vida La primera vez que yo vi South Park Tenía 10 años, ¿eh? En el VHS Se grababa con mis padres Cómo los flipé, tío No me enteraba de nada Para mí eran dibujitos Y cuando empezaron a decir Hijos de puta La puta gorda de no sé qué Digo, ¿pero qué coño Me ha puesto mi madre aquí, tío? Vale ¡Olé! Otro amiguito A ver ¿Dónde es esto? Perdón ¿Dónde el ayuntamiento, no? Vale, pues donde haya un viaje rápido Nos te peamos, ¿no? ¿Se puede hacer algo Los trozos de nave alienígena O todavía no? A mí no me gustaron Porque se veían cutres los dibujos A ver Tiene sentido O sea En realidad Yo creo que South Park Se ve como se ve Que por cierto Para mí tiene un estilo Muy único Porque en principio Esto fue un trabajo De universidad De estos dos De el... No me acuerdo Los nombres de los creadores Y entonces lo tenían que hacer Con recortes de papel Y por eso tiene ese estilo Tan... Con formas geométricas Tan simples y tal Porque era un... Un trabajo de universidad, ¿sabes? Y como les hizo gracia Lo mantuvieron así Pero podrían haberlo hecho Más complicado A lo mejor ya Con más dinero Más tecnología De animación por ordenador Bla, bla, bla Pero decidieron mantenerlo así Porque decían Que tenía como su toque original Entonces, pues Y a mí me parece de puta madre La verdad Y encima Este estilo tan simple Les permitía Hacer los capítulos Y creo que le siguen permitiendo A día de hoy Hacer un capítulo En seis putos días, ¿sabes? Y le salía barato Ahí está Eh... ¿Dónde polla? Aquí Mírate, pedo Me estoy dejando algo Yo creo que no, ¿no? Y esto es que ahora Una teta para cuando A ver si te como un coño Con recortes de periódico Por aquí, ¿no? Sí, fuiste tú Aquí Sí, ¿por qué no? Te tapan los ojos, cojones Así son las niñas Needs a be addressed first The chair acknowledges Annie Sunshine, sparkle Annie knits Has the floor If it pleases and sparkles A messenger comes With a request from the boys Yes What request do the boys Ask of us? He Doesn't really talk The boys are playing Some new role-playing game And the new kid here Wants us to join his team What? We don't have time for that Something very big happened And we must do something I know I thought maybe he could help Oh, that's not a bad idea I glitter Annie's idea Sunshine, sparkle A motion has been glittered To have the new kid Help with Monica Ryland All right, new kid Look There are terrible rumors Going around town That our good friend Allie Nelson Was spotted at the abortion clinic I have never been To the abortion clinic I'm not a whore We aren't sure But we think The girl spreading the rumors About Allie is Monica Ryland And then she has the gall To act all nice to me We have to know for sure If Monica Ryland Is a two-faced bitch or not So, we're gonna send Monica A Facebook page With your picture Then tell her That you're Bebe's boyfriend From Lakewood And you wanna meet her And ask her What the best thing To get Bebe For her birthday would be And see if Monica Tries to hit on you at all Because that way We can see if Monica Is a manipulative bitch Right Do this task for us And the girls Will consider your request Sparkle Sunshine You'll find Monica Waiting for you At the park All you have to do Is pretend to be Bebe's Long distance boyfriend With the job is done Come see me Be on guard, douchebag For the plots of girls Have ends that no man Can foresee Que juegazo No entiendo nada, tío Gilipollas Asegurate de lavarte bien Por si tienes ladillas Antes de volver al castillo Finge ser el novio de Bebe Vale, un momento ¿Y dónde coño Hay que fingir esto, tío? Haz creer a Monica Que eres el novio de Bebe Para demostrar Que es la zorra insincera Que tuiteó Que había visto Ali Nelson En la clínica abortista Ok, hay que ir al parque Vale Full derecha De fondo De fondo parece que dice Sanchis Vale, el parque estaba Un poquito más hacia aquí Me tepeo aquí Me voy para el parque Pa' acá Y yo está guapo Porque cuando vas con Butters Cada vez que pasas por estos sitios Te cuenta todas las putadas Que le hizo Carman De bullying Y cuando vienes con Carman Te Hasta Te dice de nuevo Como que te confirma Toda la mierda Que le hizo a Butters ¿Sabes? Any means necessary, douchebag Kill if you have to Vale, es esta, ¿no? Oh, hi You must be Mike So, you want to talk About Bebe, huh? Well, look Bebe's my friend I think she's really great I don't know if she's The end-all be-all of girls I mean, she's a little Too-faced if you ask me But, hey I read a lot of your Facebook profile And I think you're A really interesting boy Aha! We knew it! You habla como Pokemon, huh? You tip-ass manipulative whore What the heck? Thank God we sent The new kid to spy on you Huh, girls? Yeah! Now we know You're a Too-Faced bitch What do you mean? You guys are my best friends And why are you hitting On my Facebook boyfriend? We brought someone else Who might be interested Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh Hey, Jake Have fun, you Too-Faced skank Guys, wait, please Come back! What's the big idea Trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this Te reviento Pero qué follás Si tenemos 7 años Ojo, a ver cómo pelea a Carmen, eh? A ver, un momento Es que eres un mierda, tío 9000 de vida No tienes nada que hacer Es que ya está muerto O sea, no Es que ya estaría Nube achicharradora Vuelve con Annie Vale, fácil, ¿no? Claro, entiendo que esto es como un miniboss Medio complicado Pero claro Ya está a la altura A ver, ¿tú puedes ser mi amiga? Con la puta Vale ¿Vale? Annie sigue donde antes, ¿verdad? Ahí delante del ayuntamiento Vale Volvemos con Annie Como que hola puta He dicho hostia puta No, he dicho me cago en la puta Nuevo mensaje de Santo Yates Joder, chaval Eres una bomba de relojería Totalmente impredecible Casi consigues que te maten ahí fuera Ojalá hubiera tenido otros 10 hombres como tú Gran trabajo Siento que a Jake se le fuera a la olla Pero quisiera ser tu amiga de todas formas Ah, mira, me ha agregado De puta madre, ¿no? 88, ¿eh? 88 amigos, tío Vamos, vamos ¿Te está gustando el juego? Me está encantando, tío Es maravilloso No, no, no Makeover Makeover Una polla Una polla que puedo elegir Una puta polla ¡Hostia, qué locura de video! No, no I had to borrow that That's hot With two tis That deserves the selfie That deserves the selfie Oh, no, you didn't Go, girl Go, girl Este, este Too cute Este quiero yo Parece un juego de vestidos de Barbie Vanaro el vestido Go, girl You're totally clueless No, no Me queda mal eso No Ofe, cuidado, ¿eh? Este, este Este, 100% Esto pega, rosita me gusta Y ahora, ¿qué zapato? Entiendo que esto, no ¿Estos? ¿Lo he visto? Increíble, tú Hombre, ya ves, ¿por qué no? Estás listo como nunca, supongo Vamos a ir al clínico Sí, sí, dale, dale, estoy perfecto A Murad vistiéndose All right, new kid Get inside the abortion clinic And find the records room Take a picture of all the records From the past week And text them to us That will help us find out Who the two-faced bitch is I'm sure you can appreciate Why none of us can do this If any of us are spotted in there People might think we're sluts Like Jessica Rodriguez Hey, guys Hey, Jessi Hi, guys Hey, Jessi Qué hijos de puta Ponen a las tías Como fotos falsas Esto es increíble Este juego mejora por momentos O sea, tenemos que ir A la clínica abortista Vale Un momento, tengo otra amiga 89 ya Traje de nuevo look De verdad, tía Te queda genial Y te hace juego con los ojos O sea Estos zapatos son ideales Y no son de Praduchi Son lo más de este año A ver, la peluca 60% pelo Y 40% productos de peluquería Más o menos Vale Vamos para adentro, ¿no? Estaría bien quitarme la katana, ¿no? Para entrar a la clínica abortista No sé Me han dicho algo aquí Me gustas No criticas a la gente Por la espalda Y después actúas Como si fueras su mejor amiga No como todas esas zorras De mis amigas Ah, por lo menos lo sabe, ¿no? Buenas tardes O sea, en el mismo día Acabo de ver a mi padre Follándose a mi madre Y ahora mismo Voy a hacer un aborto Y acaban de decirme La reacción Es el primero Vale, voy solo, ¿no? Jeringuilla usada Condones, mamba gorda Regulaciones Espérate, ¿puedo? Uy, espérate Que me he hecho chico Coño Rompe esto, ¿no? Ah, ¿no se puede? Mira, es aquí Donde tenemos que entrar, ¿eh? ¿Por qué este cuadro? ¿Por qué este cuadro? Quiero intentar entenderlo Es un puente Que va a un muro, ¿no? Como que no va a ningún lado Agujas 4 Uy, eso puede ser bueno Un segundillo ¿Qué cojones? Acabo de pillar de arma Tío, ¿un tampón? No pienses dónde he estado Eh... Espera un segundo Yo que he pillado esto Añade 3 sangrados Mételo a la katana Pero ya Ahí está Métele 3 Perfectísimo, tío Vale, ¿dónde coño entro? ¿Esto qué es? ¿Dónde entro, tío? Aquí Aquí Solo personal Disfrázate de médico Hostia, hostia Tú el Hitman Mola, chochos ¿Pero qué me vas a hacer? Madre de mi vida, tío Qué locura Secuela de folleteo Apriétale cinter ¿Qué? No me lo puedo creer, tío ¿A qué coño estoy jugando? ¿Cómo me puedo disfrazar de médico? ¿Tú? Dios mío Ojalá haber jugado esto con más Y tío Se habría meado de risa Obviamente lo digo irónicamente Habría puesto una cara Vale, tenemos todo, ¿eh? Es que el juego es ultra vasto, ¿eh? Todo el rato, tío Todo el rato es ultra mega exagerado, tío Vale, a ver un momento Gorrito quirúrgico Conocido coloquialmente como Cofia de cirujano Ropa de quirófano Concede la habilidad de jugar a los médicos Y guantes Te permite asegurar que tienes las manos De un cirujano sin la preparación necesaria Estoy Una pregunta Porque claro, este juego en Alemania Tuvieron que censurar cosas Por el tema de la simbología nazi Pero Esta escena del aborto Seguro que la tuvieron que censurar En algún lado La serie es aún peor Sí, sí Yo leí una cosa Que me quedé loco Los creadores de la serie ¿Cómo se llaman los creadores? Que no me acuerdo ¿Cómo se llaman los creadores? Joder, siempre se me olvida el nombre, tío De los... Ramón y Cajal ¿Cómo es? Que no me acuerdo Andy Lucas Parker y Matt Stone Bueno, pues dijeron Que este juego Es bastante light En comparación a lo que ellos querían hacer Que no les parece un juego muy exager... En plan, que es lo que decís Que la serie será mucho peor, ¿sabes? Mucho más exagerada Pero que el juego dicen que tuvieron que Bajar a cinco tonitos Vale, 2013 Hostia Busca los registros de 2013 Buen año, tú Papel arrugado Tatuajes de peligro biológico Bello público ¡Ah! ¡Ah! ¡Dammit! ¡Oh, es tú! ¡Gracias a Dios! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces aquí? Hay algo extraño que está pasando aquí La PTA revisó esa tape que nos trae La Taco Bell es algo que se llama Plan B Están viendo estos registros Pero ¿por qué serán interesados En los ginecólogos files De las mujeres de South Park? Estoy seguro que ahora Sabes mucho Tenemos dos más Tres más que preguntar Dele con ellos Quietos No podemos dejar que nadie Sabemos lo que hicimos En el lugar Antes de decirnos ¿Por qué? ¿Por qué es Taco Bell Tomando los registros De las mujeres vaginas En South Park? Estoy grabando Unas escenas de la peggy ¡Telos! ¿Qué tienen las mujeres vaginas En Doritos Locos Tacos En común? Peggy es chistoso ¡S***! ¡There hay una enfermedad aquí! Tenemos contaminación En Sector 7 ¡All units de Sector 7 ahora! Secure el整o de la construcción ¡Puede esa mujer en la presencia! ¿Qué está pasando? A Taco Bell security La clínica es infectada Con el nazi-zombie virus ¡Nazi-zombies! ¡Es ridículo! ¡Y bigoté! ¡Yo happeno ser german! ¡Es uno de ellos! ¡Huye de los soldados! ¡Vale! ¡Pero espérate! ¡Que quiero lootear! ¡Cuidado tío! Un grupo de soldados Acaba de acordonar la clínica Encontraremos otra forma De llegar hasta ti Vale, me hago pequeño Hay un puto feto aquí tío ¡Madre que me parió! ¿Cómo paso? ¿A lo del feto? ¡Dale, dale al gnomo! Oye, ¿me puedo quitar ya la ropa Y ponerme la mía? ¡Agenda agresiva! ¡Hostia, me pongo un hijo de puta! ¡Mama! ¡Buah! Vale, esto ignoraba armadura también ¿Verdad, la belleza? ¡Uf! ¡Curarse el návados! ¡Se murió! Vale, ¿me puedo cambiar ya? ¿Sí, no? Lo digo para ir con lo mío de monje Para defenderme bien Y hacer mis mierdas bien Que con esto en verdad Me revientan ahora mismo, ¿eh? Y me puedo quitar ya la peluca Y me puedo quitar ya el maquillaje Y me puedo poner de nuevo mi... Mira, me voy a poner mi barbita La de chivo La puta cabra Y me voy a poner también mi... Me pongo un de estos Como que he sufrido Vale Vamos ¿Navaja maestra? ¡Ojo! Vale Y aquí me tiro un peo, ¿no? No, espérate Percha de alambre Un segundillo Quiero ver qué es eso Percha de alambre Te mete un 35% más de daño Al lograr un ataque perfecto Hostia, esto está bien, ¿eh? Pero lo de los tres sangralos También está muy bien ¿Qué cojones es esto, tío? Este... Es Randy, ¿no este, tío? La navaja Pero la navaja ¿Para qué? Hostia, la navaja No, pero... ¿Qué va? La katana es la mejor arma del juego ¿No? 1300 Y esto mete 200 La katana ya creo que va a ser El arma melee hasta el final No va a haber nada mejor que la katana Ah, coño, perdón Y espérate que me hago grande, ¿no? Vale, me disfrazo otra vez Joder, haberme avisado, hijos de puta Eh... Cago en la puta Eh... ¿Dónde está lo de médico ahora, coño? ¿Qué? 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 orá ¿Qué? Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah What's going on? Ah, I'm just here for an operation Ah, 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 ah Oh, there you are, doctor I'm ready when you are Is this going to hurt, doctor? Tee-hee There's something fishy going on here I think they might be Nazi zombies Ok Oh, goodness Christmas time is once a year Every critter holds it dear Every animal big or small Christmas means so much to us all It's once a year Es que no sé hacerlo Joder, pero ¿cómo es? Aquí Coño, pero que... Joder, ¿cómo es cuando la jeringuilla... No entiendo, pero ¿cómo centro la jeringuilla? ¿Cómo pongo la jeringuilla bien, cojones? Cago en los muertos ¿Vosotros me estáis diciendo a mí que Vegetta subió este juego entero? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Con el aborto incluido? ¿Vale? Venga ¿Pero qué hace? ¿Qué pincha solo? ¿Pincha solo? ¡Gira para dilatar! Oh, that's cold, that's cold This is about as wide as I can get, doctor Ok, ok, do it, I'm ready En el centro, ¿no? ¿Será? ¿Cómo coño aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cojones! Le acabo de absorber un huevo Un momento, para, para, para Tío, es que... Tiene su cosa, en verdad, ¿eh? Estoy ahora mismo que te lo prometo que no sé qué polla estoy haciendo Además, son las 3 y cuarto de la mañana, que es la típica hora para... Para streamear algo así ¿Sabes lo que te digo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Nos no mueve! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasa? Vale, rápido Vamos a ver, mira, esto es fácil Cuando esté centrada Aquí no Claro, es que se mueve solo ¡Ahí está! ¡Oh! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! La música que han puesto de fondo, eh Vale, ahora dilatamos Oh, that's cold, that's cold This is about as wide as I can get, doctor Ok, ok, do it, I'm ready Ok ¡Manten L para aspirar! Estoy manteniendo L, pero no me hacen... No lo entiendo Que no lo entiendo, que no me... ¡Que no lo entiendo! Coño, que me sale un, 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 un texto para el tutorial Pero lo quitan inmediatamente, no me da tiempo a leerlo No sé qué tengo que hacer ¡Leer en lava! ¡Y el puto pesado de los cojones! ¿Leer en lava el qué? Si lo que se supone que tengo que leer Me lo quitan a la, a la, a la centésima de segundo ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Ve moviendo, que no se mueve! Ve, y ahora no me hace caso ¡No me hace caso! ¡Ahora no hace caso! Vale ¡Manten L para aspirar! ¡Vale! ¡Manten L para aspirar! ¡Vale! ¡Manten L para aspirar! ¡Vale! ¡Que puto aco, tío! ¡He did it! ¡Alright, so he is a real doctor! ¡What the hell! ¡Oh, shit! ¡Clear the building! ¡The area's been compromised! ¡Get out now! ¡Vámonos! ¡Ah, you go ahead! Might be a while before I can walk very well ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡What the hell is that! ¡Aaah! Mathers, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh, my God... Hostia Buda ¡Fetos nazis! ¡Oh, tía! ¡Montón de grasa de liposucción! ¿Pero qué cojones? ¡Vámonos de aquí, pero ya, tú! Vale, aquí nos podemos hacer pequeños y subir por ahí, ¿verdad? ¡Sí, ahora lo llevamos a un médico! Vale, un momento, si yo me hago pequeño aquí y me meto por el medio ¿Vale? Condones chiquiminis Peluca de helado Vale Voy bien por aquí Calzoncillo Barba sin bigote ¡Grande! ¡No, para! ¡Quiero volver! ¡Pero cuántos fetos hay en la clínica esta! ¿Cuántas peñas abortadas aquí, tú? Vale Vamos a ponernos de nuevo mi ropa Que entiendo que ya sí que podré ¿No? Digo yo que ahora sí, ¿no? No, no creo Mira, podemos usar eso A ver un momento Mucha cosa por aquí, ¿eh? Hay que usar esto Y nos plantamos ¿Dónde, tío? Aquí no, porque vamos a morir que está la torreta Hay que ir ahí pero de enano, ¿no? Tengo que volver a hacerme enano, ¿verdad? Y ahora plantarme aquí, aquí Y darle a esto Ahí está Y ahora Plantarme aquí Jeringuilla y parche de Jesús me ama Desde aquí, meterle a esto ¿Me acabo de cargar la torreta? Sí, ¿no? Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora ¡Coño! Si yo me pongo ¿Eso por qué brilla? Hay una granada ahí que brilla Le podré dar con esto A mamarla Y ahora Pasamos por aquí ¡Un Pokémon! ¡Fetoswami! Vale, y un mensaje de Kyle Duelo entre token y estar en el bosque élfico luego Veda el campeón montará a repartir hostias Lo siento, chicos, no puedo Tengo cita con el dentista Tu dentista no te puedo salvar para siempre Voy, ¿eh? Me voy Claro, pero si me voy ¿Cómo coño paso para allá? Desde arriba, ¿no? ¿O no? ¿Vale? ¡Vienen fetos! Hostia, son tela, ¿eh? Uf, 1100 y pico No me focuseis al Tío, ¿qué hacéis? No me focuseis al váter, colega ¡4000! ¡Quitan de una hostia! ¿Pero esto qué coño es? En revivo al váter, anda Una puta plaga Y me chupáis la polla Vaya, y encima sois débiles ¡Hombre, a ver, sois fetos! Nada, nada, nada Ya estaría Dinero y botas Dinero y pegote de células madre, tú Vale Madre la que estás liando los fetos Pero qué cojones That's it, that's it The area is secure Code green It's not secure Tell all units the outbreak has been contained It's not contained What the hell are you talking about? It's not contained You don't understand Chloe Kardashian was in here this morning She had the biggest abortion I've ever seen Venga ya I don't think I like you very much Pero, ¿vos estáis viendo este juego? ¿Estáis viendo este puto juego? Plaga de 36.000 de vida El feto nazi zombi gigante este Vale Batters, métete al profesor Kaos Esto es jefe, ¿no entiendo? Vale, está bien Ah, ¿le puedo pegar a esto también? Para, 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 para Le voy a bajar Ah, es que se cura Hay que cortar el cordón Remátalo, remátalo Ahí está Y ahora no se cura Me lo mata, me lo mata, eh Me lo mata, me lo mata Me lo va a matar Me lo va a matar El hijo de puta No, 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 no Katana, eh Sí, Katana, Katana, Katana ¿Cómo mete la Katana? Qué barbaridad Y ahora que el battle se cure No, porque estoy asqueado Me cago en la puta Vale, pues métele entonces Una poción de poder A lo otro Y ahora tú Cambiamos de compañero Metemos a Karman O incluso a Kenny O probamos a Kyle Vamos a probar a Kyle Alto elfo judío Qué locura Nah, pero esto está hecho ya Ya está hecho Sin el cordón umbilical No tiene nada que hacer Ya está Está muerto ya Tiene cinco desangrados, eh Palo de golf Habilidades Movilizar Que chetada Y ataque también Vale, habilidades que tiene Invocar elemental Invoca unos terribles vientos Oscurece los cielos Con las flechas Del poderoso ejército elfo A ver Hostia, lo que mete el puto Kyle, ¿no? ¿No puedo lootear al feto? ¿No puedo lootear al feto? Vuelve con Annie Hostia, se ha encargado la de recepción Y tú Madre, la que se acaba de liar aquí Y la ciudad está tan tranquila, eh Hostia, yo me piro, tú Pégale Mira, y cuando abren la clínica Está el feto ahí ¿La habéis visto? Sí, es la mierda esa verde En la que los convierte en zombies ¿No? Vale Pues vámonos, ¿no? Annie, ¿dónde estará? ¿Delante del ayuntamiento otra vez? Supongo yo A ver Vamos a usar el viaje rápido Que hay aquí al lado Del cartel de South Park Digo yo Que estará donde antes ¿No? Sí, donde el ayuntamiento Puta madre Volvemos con ella ¿Con esto las niñas se unen a nosotros? Hombre, si con esto no se unen Después de la que acabamos de liar Que he practicado un aborto No sé La verdad es que me tocaría un poco los cojones Vámonos Vámonos Desafortunadamente El record keeper En la clínica de aborto Es de París Y así todo está escrito en francés Quien sea que este Two-Faced skank es Piensa que nos puede Desembarar Queremos ayudar a los chicos A jugar tu juego Pero no podemos tener A una chica de Two-Faced En la ropa Puedes obtener estos documentos Translados Y nos prometemos Que nos uniremos En tu ejército ¡Sparkle! ¡Sunshine! ¡Sunshine! Necesitamos a alguien Que sepa francés ¿Quién hay en South Park Que sepa francés? Me suena que hay alguien Me suena que hay alguien Que sabe francés Pero ahora mismo No caigo ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dice este? De que va montona movida O no sé qué polla ¿Vale? Vale, habla con los chicos Y los chicos están En casa de Kahneman ¿No? ¿O dónde están? En casa de Kyle Vale Señores Está hecho ¿Qué es esto? ¿Counsel? ¡Gather around! Esto debe ser algo Que el nuevo kid Needs our help with ¿Qué lenguaje es eso? ¿Qué lenguaje es eso? ¿Qué lenguaje es eso? ¿Qué lenguaje es eso? ¿Qué pasaporte? 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 ¡Lostran a uno! No puedo, es que cada vez que lo veo, tío, cada vez que habla y se queda pillado, yo me veo, tú. Hostia, vale. Vamos al fotodoyo, a hacernos una foto para el pasaporte nuevo de Canadá. Fotodoyo es para acá, para la izquierda, ¿no? Sí. No estoy haciendo una secundaria ahora porque no tengo nada que hacer, ¿no? Secundario. Aquí están todas las fotos que le hicieron al váter, mira, le metieron un tampón en la boca. Los hijos de puta. Vale. Coño, un croma y todo, qué guapo. Porque tiene una foto aquí de un payaso, esto qué coño, eh, tío. Dinero, calendario del Nambla, etiqueta de advertencia de alto, película, el espíritu de la Navidad. Ok. Que me cambie el traje. Uf, qué pereza. Este que va a ser un pedófilo, ¿no? Eh, vale. Pero, ¿y qué me pongo? Uh, no, tell you what, how about just no shirt at all, let's try that. A ver qué pasa. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants, or, you know what, just take, take the pants off too. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Una foto para el pasaporte y está diciendo que me desnude, tú. ¡Mierde, voy sin armadura! Claro, si es que soy gilipollas. Si es que soy gilipollas. Pedófilo, 9000 de vida. Ahora te va a caer la del pulpo, tú. ¡Ah! Es que nada, ya está, ya está. No tienen nada, café. De hecho, Kyle, con el palo de golf ya te revienta, ¿no? ¡Ah! Casi, ¿eh? ¡Me estás viendo fotos! Toma, jódete. Vale. No, ¿y la ropa? ¡Gracias, chico! ¡Tienes tu primer pasaporte! ¡Ve a Canadá! Hostia, qué locura, tío. Bueno, me voy a volver a vestir. Y yo en este juego me estoy cambiando más de ropa, tú. ¡Qué puta locura! Más que en el San Andreas, ¿ves? Dios mío, de mi puta vida. Vale. Hombre de Alabama, un USB. Hostia, puto enfermo, chaval. ¡Qué locura! El pedófilo se ha tirado ahí todo el juego, ¿verdad? ¿O no? Ha desaparecido el cadáver. ¡Eh! ¿Eso es un Pokémon? Esto es un... Ah, no, es un peluche. El tío que estaba en la tienda de fotos siempre ha sido el pedófilo, no ha sido este, ¿no? ¿Qué pasa? Vale. Eh... Vámonos, ¿no? ¿Para dónde tengo que irme? Hacia el norte. Viaja hasta la frontera canadiense a través del bosque perdido y enséñale tu nuevo pasaporte al guardia fronterizo. Vale, y lo bueno es que como vamos para Canadá, vamos a poder también hacer la última misión de Jimbo, ¿sabes? Entonces, de puta madre, ¿verdad? Mira la descripción del USB, pero es la misma descripción para todos los USB del juego, ¿no? Sí, es el mismo USB de siempre. Gigabyte de fotos de gatos. Sí, gatos los cojones, ¿eh? Vámonos. Mensaje de Kyle. A ver todos. Nueva regla. Se acabaron las peleas dentro de CityWalk. El señor Kim se quejó a nuestros padres y dos montanaces están castigados. Eh... Derecha, ¿no? Y la orgía de sangre, yo creo que me estáis timando con la orgía, ¿eh? Full norte me ha dicho, ¿no? Norte, norte, norte. Es verdad lo de la orgía. Vale, ¿cómo reinicio esto entonces? Primero quiero salir. Ahí está. Volvemos a la granja y luego me vuelvo a meter. Vale, ¿cómo era la dirección? Se me ha vuelto a olvidar, tío. Derecha, arriba, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? Derecha, arriba. O sea, derecha. Arriba. Derecha. Abajo. No me pilléis, porfa. Uf. No, tu puta madre, coño. Bien. Gracias. Hijo de puta. Y uno, mira, ¿qué meten, hermano? Te voy a pegar una plaga de Egipto, pero rápida, vaya. Y habilidad de este tío, lo de las flechas, que era bueno, ¿eh? ¿Mete cinco o seis mil por hit y mete dos? Es que aquí no se carga del juego. Se carga todo el mundo, ¿no? Bien. Hemos llegado. Mira, me cago en vuestra puta madre en papelada, te lo juro, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre, tío. Yo era por si había una cinemática nueva o lo que sea, pero no hay nada, porque dame que estéis aquí para dar por culo, tío. Full norte, full norte, full norte, full norte, full norte, full norte, full norte. Ahí está, a Canadá. Hemos llegado. Llévate a Carmen a Canadá. Me llego a mi colega, el racista. Pero una pregunta, ¿y esto qué es? ¿Otro mapa nuevo? ¡Halt! ¡None shall cross into Canadá with a- Oh, never mind, I've seen your passport. ¿Habla con el príncipe de Canadá? Una polla. ¿Qué coño? ¿Qué coño? You're not from around here, are you? Best stay here in town. Those dialworms can rip your anus apart in mere second. Your anus apart. ¡Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Welcome to the shop. Can I interest you in my waas? Ah, que puedo comprar. Pero no tengo dólares. Claymore del guerrero. Alabarda canadiense. Nada, nada. Rompe las flores. Hoja de arce. De Canadá se rie todo el mundo, ¿verdad? Cambiar dinero. Oh, oh, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Cambiar canadienses. Come back, son. Pero y esto, un momento, ¿esto que es otra parte del juego completamente distinta? Ottawa is the capital of all Canada. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for five Canadian dollars. Oh, yuck, why is your money all green and ugly? ¿Ugly? Ah, entro a los pitas y lo primero que me preguntan es que si tengo sida. ¿Eh, esto que es? Fragmento pixelado, ¿y eso para qué vale? ¿O es basura, simplemente? El juego mejora por momentos, ¿eh? O sea, no baja el ritmo en ningún momento. All hail the prince and princess of Canada. Hail, yay. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Hmm, sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freaking tongue. Espantosa lengua. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Vale. Hay que ir hacia el este, me ha dicho. Ah, que eran pedos vaginales. Bueno, me ha dicho este, no este, ¿no? Las de 8x10. Hostia, me llevo a la foto, tú. Botón de descarga, budín real estropeado, poción de maná, ¿vale? Y esto es para salir, ¿no? Ok. Me piro de aquí, ¿no? Lo de las fotos de recuerdo, ¿pa' qué coño, eh? Mira las fotos, ya, ¿pero pa' qué? No, no hay nada así, ¿no? Sale la tía pegándose un peo vaginal. Vale. Hay que ir a Winnipeg, que es ahí al lado. Pero mira, donde los lobos estos, hay aquí una cueva. ¿Esto qué coño es? ¿Es el Zelda, tío? No puedo romper esto, ¿por qué? No puedo avanzar. Uy, los lobos, cuidado, ¿eh? Y ahí arriba la telaraña esa, ¿qué coño es? ¿Qué he hecho? ¡Oh, el último bicho que me falta! ¡El último bicho que me falta! ¡De puta madre! ¡De puta madre, tío! ¡Pégate un peo aquí, Carmen! Bien. Ya casi muere Carmen, ¿eh? Ya estaría. Misión de Jimbo completada, ¿eh? Guantes de bárbaro. Vuelve con Jimbo. No veo, no veo, no veo, no veo. Quiero salir de aquí sin que me pegue el lobo. Ahora. Vale, y ahora Winnipeg. Que Winnipeg está aquí. Vale, pero para entrar a Winnipeg me tengo que pegar con el lobo. Y luego está Vancouver. Banff. ¿Entro aquí? Ah, mira, ya hay un puente roto y hay un cofre. El luz de la telaraña. Ah, ¿no lo he pillado? Os fumáis unos porros que son impresionantes, tío. Hostia, que va en barquito, que guapo. Moulet bárbaro. Tazón de Kraft Dinner. Gemma canadiense. Sirope de arce congelado. Vale. Ah, era el puente roto de la pintura de la clínica de Aborción. Aborción. ¿De aborto? ¿De aborto? ¿Qué cag... ¿Qué cag... ¿Cómo decía aborción? Bueno, en tu aborción está bien dicho. Yo es que estoy ya... Llevo tantas horas en directo que ya no sé en el que estoy hablando. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Esa mierda, ¿eh? Los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo reciben 75 de... Las espinas me la pelan, en verdad. ¿Y esto qué es? Banff canadiense son bastante religiosos. ¿Os dais cuenta de que son... Ah, mira. ¿Os dais cuenta de que son el mismo actor de doblaje, no? ¿Todo el rato? ¿Disco del sangrado? Test positivo de úlceras vaginopedorras. Parche del montaraz, poción de poder, cinta VHS, que son estos cambios. ¿El disco del sangrado este qué coño es, tío? Hostia, no es malo, ¿eh? Si consigues un ataque perfecto, el objetivo empieza a sangrar. Golpea dos objetivos aleatorios. No es nada malo, ¿eh? No es mala esa mierda. A ver, un segundillo. ¿Qué pillamierda va a vender? Vale, estos son sitios para entrar. Cuatro conversaciones y curiosas de pira, pero ni nada importante, ¿no? Vamos a Vancouver. Hostia, Vancouver es más grande. A ver, ¿y si voy de aquí a aquí? Ah, mira, estos son Terrans y Philips, ¿no? Esta es su casa, ¿no? Sí, sí, el barco de Kármán es más ancho. Tiene los colores de su ropa. Es increíble. ¿Dónde vive Drake, señores? Drake es de Canadá, ¿no? ¿Y esto qué coño es? Barbo de leñador, hacha de entrada del desgarro, corazón huargo, casco de bárbaro. Oye, tengo el set de bárbaro, entero. Porque es de nivel 12, ¿eh? Lo que pasa es que el bárbaro es más tanque, ¿no? Con cuernos para intimidar, de piel para estar cómodo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Tengo la armadura de bárbaro? No. Pero sí lo guanten, ¿no? Te hace muy tanque, ¿no? No sé si es mejor que el de monje. Vale. Vamos ahí donde tenemos que ir, que es la otra ciudad. Que a lo mejor es verdad que me estoy adelantando, ¿no? Aquí a Winnipeg. Eh, pues mira. No me ha hecho falta pelearme. Hola. Es que ¿pa' qué me voy a comprar aquí, no? El flamberge este me la pela. Es que me la pela todo. Voy muy overlevel, tío. ¿Qué ha pasado aquí, tú? They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. You know what Winnipeg is known for? Neither do we. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Sorry, you know what a dire bear is, right? Sorry, buddy, but there's da- You know what a dire bear is, right? ¿No puede ir a por el oso? Me tendrá que dar permiso este. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town and I'll help you however I can. Vale. Hay uno a la derecha. Dice osos. O sea, son muchos. Yo solo he visto uno. Vale, le he dado yo. Ah, pues sí que son varios. Sí que son varios, pero una puta plaga. Bueno, bueno. ¿Morirán de una? No creo, ¿no? No. Vale, dinero, corazón o algo tal. Ok. Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Ya le hemos cargado a los tres. Vámonos. El que me dijo el primer día de South Park que yo había cogido el support porque era judío. No tiene ni puta idea, ¿no? Por fin me lo dejó un traje. Sí, sí, sí. Esto es en realidad escrito en el idioma del canadien. El ministro de Montreal puede traducirlo, pero estoy seguro que el príncipe ha impriso al ministro de Montreal en las cavernas de Quebec. Voy a hablar con el príncipe. Vámonos a él y él debería dejar que te hablar con el ministro. Vale. Mire, me ha gustado amigo en Facebook. Vuelve con el príncipe de Canadá. Vamos a ir a Quebec. Vale. Buenas. Dee, dee, dee. There you are. I understand you wish me to release the minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Who the fuck are you? Listen, it's all because the bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste. Que lo mate y le traiga sus huevos. Al obispo de Banff. Ottawa es la capital de todo Canadá. You're not from around here, are you? Espérate. Me. Vale. Hay una serpiente aquí en medio, eh. Vale, Banff. Ok, esto es donde hemos estado antes. Hay que matar al de aquí arriba, tú. The prince thinks Canada is a monarchy. What's this? Who the fuck hits a bishop? Assassin. Assassin. 22.000 de vida, 500 de armadura. La plaguita te va a entrar fuerte. He knows not what he does. Dale, dale, dale. Y ahora pégate un peo en su boca. El peo de karma, ¿en dónde va? Comunión. Hijo de puta, se ha curado. A ver, la katana ignora armadura también, eh. Y pégate otro peo. Es que lo de karma no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Hay verdad, tenemos que probar habilidades. Hostia, puedo elegir. Pillo los huevos o me cargo al obispo. Y si el otro sabe que estos huevos no son de él, no me puedo fiar. Me cargo al obispo. Vale. Llevo huevos del obispo encima. 90 amigos, eh. ¿Puedo ver los huevos? El cofre. ¿Dónde? ¡Ay, coño! Que cuando ha muerto ha salido un cofre. ¡Uy, un cetro! Dinero. Claro, pero este cetro a mí no me valdrá, ¿no? Nah. Sabes lo que es un cetro huargo, ¿verdad? La pregunta que te hacen. No, no. Este juego no está hecho por Ubisoft técnicamente, ¿eh? Ubisoft lo publicó. Este juego está hecho por, creo, que el director y los creadores de, por ejemplo, Fallout New Vegas. Este juego lo hizo la misma gente, ¿eh? Es de Obsidian, este juego. El siguiente sí que lo hizo Ubisoft, sí. La secuela sí es de ellos, de Ubisoft. Pero esto fue simplemente publicado por ellos, pero lo desarrollaron Obsidian. No, 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 no. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Digo, esta pausa rara. ¿Por qué estoy viendo a la princesa volver? Porque se me ha pegado un peo vaginal. A ver, ¿la carta de la princesa la puedo leer? No. Sería algo de leerla, en verdad. Vale, nos vamos a Vancouver ahora. Mira, otro oso, Wargo. Vale. Vale. Esto es lo que me decís que me había adelantado, ¿no? The Bishop of Bath is dead. What monster could kill such a wonderful man? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Archimago, pegatina de escudo roto, nada. They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. The Duke of Vancouver is a very busy man. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder. And has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Terranse Philip, ¿no? Habla con los monjes. Los que están aquí abajo. Es esto, ¿no? Míralos. ¿Qué no? ¿Qué? Pero dicen que no me sé peer. Claro. No entiendo. No entiendo. El primero. No entiendo. There's the sound of one anus farting. Now you know. Is that all you got, brah? Nice, brah. Those ones hurt, ¿eh? Wow. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Vale, ahora el que tal y me... El peer hechizo, ¿no? If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your face? Este. The sneaky squeaker. The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Your magic is impressive, young American. Not since Eric Von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic. Ah, esto es lo que me falta, esto es lo último. Nagasaki se llama el peo, tú. Here, watch again. Now you try. Believe in yourself. Ahora puedo romper piedra y mierda de esta, ¿no? Estos tres pedófilos de Alberta. Vale. Y estos son los peos de la cama. Los peos de la cama normalmente son más fuertes que los normales. Y otra vez me ha dicho lo de que no me pegan las pelotas de un tío. ¡Qué rayada! Vale. 94, amigos. Me faltan seis. Me faltan seis. ¿Esto se puede romper? Ah, pues sí. Pues lo rompo todo, ¿no? Vale. Y ahora con ese pedo puedo romper la piedra de la cueva esa de antes. Puedo romper la piedra de la cueva de las alcantarillas. Puedo romper... ¿Qué más, tío? En las alcantarillas había una piedra muy gorda que no podía romper y se puede romper con este peo. ¿No? Y también puedo entrar a la cueva de arriba. Mira, espérate. Bien. Vale, mira. No, chirrido furtivo no, perdón. Este Nagasaki. Cuánto más te acerco. ¿Qué? Surrealista es esto, tío. Hostia puta, cuánta peña, ¿no? Tesoro canadiense, corazón... ¡Armadura de bárbaro! Tenemos el sedentero, ¿eh? ¡Buah! La de peña que hay aquí, tú. Plaquita fácil. Vale. La ulti, ¿no? Pero es que la ulti es contra un único objetivo. El peo es para varios. ¡Vamos! Es que si uso la ulti solo le doy a uno. Bien. Parche de cráneo. Vale, entonces, señores, el sed de bárbaro es mejor parche de bárbaro también. ¿Nos ponemos el sed de bárbaro o qué? ¿O el de monje ya es bueno? Porque lo tenemos entero, creo, ¿eh? Ganas aumento de habilidad cuando tienes menos del 15% de vida. Un poco pocho. 70 de armadura. Luego tenemos 110 de armadura y aumento de ataque al empezar el combate. Eso está de puta madre. 40 de armadura y hago más daño. Está bien, ¿eh? Y encima le puedo meter uno. Es que aquí le puedo meter dos. ¿Lo probamos? Un momento. Vamos a rescatar a este tío lo primero. Vale, pues tenemos la traducción. ¿Nos podemos ir de Canadá? Sí, ¿no? Nos piramos de Canadá, ¿no? Ya hemos hecho todo. Vale. No te culpo. Tenemos dos amigos nuevos. Eres un auténtico... Eres el auténtico héroe de Canadá, ¿vale? A ver un momento. Vamos a hacer rápidamente... Nos ponemos el set de bárbaro a ver cómo queda. Armadura de bárbaro. Y guantes de... Está guapo, ¿eh? Está guapo, en verdad. Está bastante guapo, tío. Y te da mucha armadura, ¿eh? Te da mucha armadura. Quítale esta mierda. Quítale esta mierda. Señores, se viene, ¿eh? Quítale esta mierda y esta mierda. Quítale esta mierda. Y ahora le vamos a meter todo lo tocho al set nuevo, ¿eh? 20% más de daño con armas a una mano. No me interesa. Con armas a dos manos eso me interesa, el parche de katana. El parche de katana hay que llevarlo 100%, ¿vale? A ver, luego para el cuerpo que llevamos. Lo de las armas arrojadizas me podéis confirmar si afecta a la ballesta. O sea, ¿la ballesta en este juego se considera un arma arrojadiza? ¿Sí o no? Los ataques con armas cuerpo a cuerpo hacen 200 de daño adicional. Nada, nada. O sea, vamos a ir full katana. Vamos a ir full katana, tú. Me la pelas, ¿eh? Me la pelas, me la pelas. Me la pelas lo más grande. Aumenta la vida. Añade 25 de armadura. Ya tengo mucha armadura con este set. No quiero... 100 de daño adicional. Los ataques a distancia hacen 100 más de daño. Recupera 100 de vida por cada turno de combate. Ganas renacer al empezar el combate. ¿Qué significa ganas renacer? No lo entiendo. ¿Que si me muero revivo automáticamente? Yo le voy a meter 100 de daño adicional. Voy a ir full cuerpo a cuerpo ahora. Vamos a ir full melee, ¿vale? ¿Vale? Salimos de aquí. Ahí está. Y ahora un momento, porque tenemos varias cosas desbloqueadas, en verdad. Con el peo este potente de ahora. Y lo del disco lo podemos ver, porque lo mismo es mejor que la ballesta, ¿eh? El disco del sangrado. Lo que pasa es que la ballesta al nivel 14 hace 1.000, 2.000, pero es que esto hace 1.250 y dos veces. ¿Sabe? Mete sangrado. Le golpea dos. Esto le mete 50 de asco. Yo creo que es mejor, ¿eh? Es mejor la ballesta. Cámbiate la barba. Sí, es verdad. Vamos a ponernos barba de bárbara, ¿no? Que tenemos alguna barba así potente, ¿no? Creo. La de leñador le pegaría. La mongola también. La imperial también le pega mucho. Esta le pega, en realidad, ¿eh? Espérate, que me dice un chaval que tengo un esto con más asco todavía para la ballesta. Es verdad, hay que ganar uno nuevo. 100, el doble. Mamma mía. Mamma mía, 100. Es verdad que tengo el pelo, sí. Para que pegue 100% debería ser la mongola. Vale. Y ahora tenemos de misiones lo de Jimbo. Hay que entregarlo. Vamos a entregarlo, ¿vale? Vamos a entregar lo de Jimbo. Que creo que no hace falta ni viajar rápido. Es al salir de aquí, ¿verdad? Hemos hecho todo lo de Jimbo ya, ¿eh? Ah, no. Pues sí que hace falta viajar. A ver. Jimbo estaba... Bueno, estaba mucho más a la izquierda, ¿no? No coño tan a la izquierda. Aquí arriba está Jimbo, ¿no? Que hacería mayor con Jimbo. Nos tepeamos aquí. Vale, volvemos con Ana y también podemos ir a la alcantarilla. ¿Qué haríais primero? ¿Pero las alcantarillas? Vale. Quedan como 40 minutos de juego. ¿Solo? Cazador mayor. Nada, no. Ya he terminado. ¡Olé! ¡Ay, me ha dado la llave para su cofre! Pues voy para allá. Uy, perdón. No me quería hacer chico, en verdad. Pero bueno, está bien. Dinero. ¡Hacha del inframundo! ¿Esto qué coño es? Granada. Ralentizadora. Ballenero. Canadiense. Parche de ballena. Parche de tortuga. Uy, aquí hay cosas tochas, ¿eh? Hostia, hay cosas muy tochas aquí. Nah, pero sigue siendo mejor la katana. Sigue siendo mejor la katana. ¿Y la granada ralentizadora? Nah, tampoco. Tampoco, tampoco. Me he motivado muy rápido, ¿eh? Demasiado rápido me he motivado. Pero bueno, misión hecha y completada. ¿Cuántos amigos tenemos? 98. 98. Vale. Vámonos. Vamos a la alcantarilla. Es verdad que los parches deberíamos mirarlos, ¿no? A ver, ¿este cuál es? 100 de daño de escarcha. Me mete esto. Reduce el ataque del enemigo. Eso está muy bien. Hace un 30% más de daño al lograr un ataque perfecto. Hostia, me voy a meter esto. Me voy a meter esto. Más todo lo que tengo de daño físico. La katana puede one-shotear ahora mismo, ¿eh? La katana puede one-shotear, ¿eh? Entre todos los parches que tengo de daño. Mato esta mierda. Cuidado con la puta katana. Vale, ¿dónde me puedo meter en la alcantarilla? La alcantarilla era... Aquí, ¿verdad? Vale. ¿Cómo era para llegar a la zona esa, tío? ¿Alguien se acuerda? Era full derecha, ¿no? Podría haber ido por el otro lado. Había otro de estos alcantarillas al lado del cine, ¿verdad? Si me hubiese ido al cine, habría ido directo. Lo que pasa es que esto será full derecha y ya está. No habrá que hacer nada. Y los enemigos están todos muertos, ¿no? Claro, mira, vienes por aquí. Sí, era por aquí. ¿Y para allá, para el fondo? Fumadita de porro mía, no. ¿Full derecha? No. Iba bien. Creo que iba bien. Había un hueco atrás. Un poco una mierda, pero está bien. Por aquí. Por aquí. Se oye al mojón, tú. Se le oye en su casa. Vale, a ver si con el megapeo este. Y aquí están los hombres cangrejos estos raros, ¿ve? ¿Qué? un pokémon viversaurio casco de cangrejo caparazón de cangrejo pinzas de cangrejo y esto como es de bueno tío porque es nivel 13 es mejor que lo mío 100 de armadura 185 de armadura hostia es mejor que lo mío 70 hostia eres inmortal con esta lo que pasa es que claro está mucho más guapo el de bárbaro a nivel visual hay alguna otra piedra por algún lado en la que yo puedo usar el pedo nagasaki para desbloquear cosas porque no lo sé no me acuerdo es la mejor armadura del juego de verdad a ver que yo la vea a ver es ultra nah prefiero llevar a otra tío me la pela que sea la mejor es un poco pochilla ¿no? yo creo es un poco pocha tío prefiero la de bárbaro la verdad voy a pegarle voy a pegarle al cangrejo a ver qué hace parece un gilipollas y yo literalmente en el juego me llamo ay ya no está ¿no? si le pegabas ¿qué pasa? que era una era una pelea de boss ¿no? supongo ok nuevo mensaje de Jimbo a ver dentro de unas semanas iremos otra vez de cacería y nos encantaría que vinieras a ver qué te dicen tus padres será divertido granadas de verdad vale ¿qué me falta por hacer? nada tío llevarle esto a la niña esta el de la taquilla del cine haciendo el saludo nazi tío me parto la puta polla tú a ver el ayuntamiento vale la orgía sangrienta que os den por el culo no voy a volver a la orgía esa vamos ni harto vino ¿qué misiones te quedan? no tengo ni idea la verdad me decís que queda poco ¿estás listos para ir a la tarde? ¿estás listos para ir a la tarde? ¡Gracias! ¡Te amamos también, Heidi! ¡Gracias, Heidi! ¡Fuera puta falsa, tío! ¡Ojo! ¡Cuántas amigas! Hostia, que hay más peña aquí, ¿eh? ¡Oh, y un Poké... ¡Eh, Valkyria! Armadura de Valkyria! ¡De nivel 14, eh! Heidi... Vale, a ver qué coño vendéis vosotras. El martillo de la masa. Espada de princesa. Arco de princesa. ¡Chakram! ¿La de Valkyria es mejor? Guantes de puta imbécil malcriada. Sombrero de puta imbécil malcriada. Ropa de puta imbécil malcriada. Guantes de cuero. Mitones de princesa. Tío, todo esto es nivel 14, ¿eh? Loco, esto es una puta locura de bueno, ¿eh? Es una puta locura, ¿eh? No ve la de vida que me mete esto, ¿eh? ¿Me compro el chakram? Vale. ¿Seguro? Sé que es un por seis, pero es un por seis cuando haya tres enemigos. Si no hay tres enemigos, no es un por seis, ¿sabes? Acuerdos prematrimonial. Cada ataque chupa 100 de vida. Uy, esto es muy bueno también. Me lo voy a comprar. ¿Y sabéis lo que me voy a comprar para probarlo? Esto. Vale. Primero vamos a hacernos amigos de todas las chabalas. Las tías que más odiamos. Mira el zakefrog aquí. Este es el Joe Jonas, ¿no? Y este, ¿cómo se llamaba el de la izquierda? El de la derecha, eh... Hermano, el Legolas, ¿no? ¿Cómo se llama el de la derecha? ¿Cómo se llama el actor? El Orlando Bloom, cojones. Madre mía. Eh, a ver un momento. 106 amigos, ¿eh? Chacram. Le quito... Vamos a ver. Usamos el chacram. ¿Seguro que el chacram es mejor que la ballesta? ¿Le metemos entonces los 100 de asco? Tenemos una ventaja nueva, pero no sé ni qué meterme ya. El primer ataque que realizas hace daño adicional. Más daño aturdidos. Reciben menos daño cuando estás muy herido. Esto puede estar bien, ¿no? A estas alturas del juego, a lo mejor. Pruebalo con un zombie. Claro, es verdad que el asco no sirve, pero es que no sé si de aquí al final del juego solo son zombies, ¿sabes? O hay otros enemigos. Tus ataques provocan más daño cuando estás muy herido. No sé qué meterme, ¿eh? Voy a hacerme... Que hago más daño cuando estoy herido. Para ir ya como un enfermo del daño, simplemente, ¿sabes? Y al chacram le quitabais el asco y le metíais sangrado, ¿no? De meterle, ¿qué? Tres sangrados, ¿no? A lo mejor. Del tirón. Vale. Y luego lo de hada. Es que me mete en casi 10k de vida, ¿eh? Me pone en casi 10k de vida esta mierda. Y lo de... Ah, pero lo de bárbaro tampoco se queda... No, pero lo de bárbaro no se queda más atrás. No, no es tanta diferencia de vida. No es tanta diferencia. Creí que había mucha más diferencia, pero que va. Tanta diferencia no es. Tanta... Es verdad, vamos a ver a Valkiria, que lo he mirado. Vamos a mirar el de... Ah, mira que es aquí, coño. Lo del baño de las tías. Eh... A ver, Valkiria. 80 de armadura. ¿Dónde está, cojones? Vale. Cuando matas a un enemigo... 100 de vida cuando matas a un enemigo... Nah. Voy a ir de bárbaro. Me mola, está bien, yo creo. Vale. Pues... Volvemos con Kyle. Porque ya estábamos con las niñas y es simplemente bajar. Masculinidad frágil. Vale. San... Cheese... Está todo el mundo se sionó con el puto Taco Bell, eh. El chakram lo probamos... Lo probamos ahora, cuando haya una peleita, ¿no? Porque son jodidos. Hostia puta. Hostia, se lía, eh. Vamos todos. Fuera, coña. ¿Te gusta el Taco Bell? Creo que yo dos veces... Y las dos me cagaba vivo. No vuelto ahí. Hoy, no somos elves y humanos. Hoy, luchamos como uno. Lo que hacemos aquí ahora... ... será escrito y cantado en YouTube por días a venir. Dejamos besiegar la Armada de la Escuela... ... con la corrupción de los dragones. Dejamos descargar su dungeon... ... con sueños y guerrera. Dejamos encargar nuestras shields... ... y usar fotón torpedos... ... para vaporizar los Klingons. ¿Qué? Kevin, Dios mío. Toda vez, Kevin. Toda vez, Kevin. Dios mío, Dios mío. Seriosamente. I'm sorry. ¡Armies of Justice! ¡Prepare! ¡Ready! ¡And... ¡Let's beat up, Clad! ¡El padre flipando! ¡Hm! ¡We're coming for you, Clad! ¡Ow! ¡Estoy hit! ¡They... ¡They tore my costume! ¡I worked really hard on it! ¡You sons of bitches are gonna get what's coming to you! ¡You're no match for our dark tower! ¡Is there anything you can do? ¡Ah, con el Megapeo Nagasaki! Only a Paladin can help you here, Deucebag. ¡I hope you like dying! ¡Let's beat charge! ¿Vale? ¡You take the tower from the inside! ¡Me and the pirates are gonna scale it from the outside! Estoy mirando a ver, porque mira, ahí arriba hay algo para hacer, eh. ¡Surrender or die! Eso de arriba se puede romper. ¡We're gonna cream you! ¡Vamos a tirar un peo! ¡Stay inside your rotten bra! ¿Es el Nagasaki también? ¡Last chance! ¡Drop your weapons and walk away! No. Será un peo de los normales, no? ¡Jejeje! ¡Jejeje! A lo mejor... Ni eso, eh. ¡Vale, peluquita! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Me hago pequeño aquí, no! ¡Ah! ¡Mira el paladín! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Vete a tomar por culo, ¿no, Carmen? ¡Por culero de mierda! ¡Venga! ¡Fuera de aquí, coño! ¡Grande! ¡Sacala la rata, eh! ¡A cada día! ¡Esta es el Now! ¡A cada hora! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Mira el mundo! ¡Sacala la rata! ¡Mira la vuelta! ¡Vamos a intentar probar el daño de la katana! ¡¡Atentos! Casi 11.000 de daño por turno Casi 11.000 de daño por turno Con todo lo que hemos metido de daño Un turno de la katana 11.000, esto es un despropósito Aquí arriba que le veo un tiro a este Ah, pero coño, ¿y por la derecha qué hay? Es que claro, no sé por dónde se avanza No, para, para, quiero volver Es que por la derecha había un camino Claro, el chaval del chat que decía que por golpe No pegaba más de 500 Y yo estoy metiendo 3.500 por golpe Ah, es lo mismo, pero más para arriba Espérate que no sé ¿Por dónde se avanza aquí? Vale, por ahí puedo bajar Espérate porque ahí le podemos dar a eso Me creo que hacer grande o algo No le doy ¿Por qué coño no le doy? ¡Ay! Me dieron A ver, me los voy a bajar de dos Hostia, da igual, ¿no? Dios, hijo de puta No veas, ¿eh? A ver, me los voy a bajar de una Pero como te descuide, te revientan, ¿eh? Uno menos Y ahora que este tío Use el toque sanador Ahí está Y ahora métele con el martillo Vale, le quitamos dos de protección Vale, le quitamos otro de protección Y ya estaría, ¿no? Hostia, qué descarado De caballero Qué descarado Es que no duran nada, ¿eh? La cosa es que no sé por dónde se avanza, tío Viene mucha gente, ¿eh? Dios 3K de una hostia, ¿eh? Mierda Se muere Batters, ¿eh? Hay que hacerlo Plaga de Egipto Bien Y ahora Batters, cúrate ¿Os dais cuenta de A pesar de estar jugando en difícil Me sobran objetos todo el rato? Nunca Nunca me Me han faltado Es que nunca me ha faltado nada, ¿eh? Nada, nada Siempre he tenido posiciones De maná De salud De poder Siempre, siempre Tu putísima madre Loco Tu putísima madre La que me acaba de meter Bien Y ahora Batters Termina este tío Uno menos Se pone a potar Y mira la que le había dado ahora Tenemos que probar el El Sucran ese, ¿eh? Y el Sucran es gracia en En ahora Hostia Sucran Sucran, hermano Vale, espérate por aquí Dardo de jardín Estamos bien Y esto que es La entrada, ¿no? Vamos a probarlo Toma 800 de gratis El Chakram Ah, pero ya Ahora, espérate ¿Esto es? Loco Es verdad Le metes 5 sangrados Le metes 5 desangrados Y yo, me da pena Que el juego se esté acabando Porque ahora que me noto Ultra Mega Cheto Me encantaría pelear A saco, ¿no? Rollo Ahora que tenemos Toda la build Prácticamente terminada Se acaba el juego, ¿no? Ahora molaría Que hubiese como un late game O algo así Rollo Pero que después de la historia Haya una zona más difícil Para probar Todo lo que has hecho Pero porque hay un nazi Levantando una vaca ¿Esto qué coño, eh? Tú Vale, pues nada Una plaguita, ¿no? Además son débiles Vale En verdad En verdad Vete a tomar por culo Llevas aquí todo el juego, tío Quiero ver la ulti de Karman I gotta get out of here You wanna throw down, dog? I'll throw down Madre mia, el reflejo, tú ¿Think that's fucking funny? Bien Bien Tengo que tardar en pegar al hijo de puta Mételo en Chakran Por cinco desangrado a cada uno Y se viene la ulti de Karman ¿A quién le metemos la ulti? Y se viene la ulti de Karman Que barbaridad, tío Es que no tiene sentido Que puta barbaridad, tío Vale Hay que liberar el puente, ¿eh? Kyle es mejor ¿Me habéis dicho en el chat que Kyle es tan bueno? Que es hasta... Que es hasta un poco una mierda De lo bueno que es, rollo que está demasiado OP Pero ¿cómo queréis que abra esto? Con esto, ¿no? Bueno, no, con esto no lo he abierto He quitado la electricidad para que puedan pasar Pero el puente este, ¿qué puente? ¿Quieres que esté liberado? Ya está, ¿no? Claro, me ha dicho que entre en la torre Yo ya he terminado esto ¿No? Y la mochila de la derecha también la hemos pillado O sea que... Seguimos para arriba Mensaje de Wendy La fiesta de pijamas en casa de bebé Es el fin de que viene Si puedes ver esta publicación Estás invitado No le hables a nadie acerca de la publicación Batters es mejor Yo creo que... El mejor es Kyle Según me decís Pero vaya La verdad que están todos muy chetos, ¿eh? Bastante chetos todos, ¿eh? Aquí va un Nagasaki del tirón, ¿verdad? Que cuesta pillarle el punto a veces, ¿eh? We've got your back Pirates, help the commander Voy para arriba Todo esto es tu tiempo Y yo, que cuesta pillar, te lo juro, ¿eh? A veces te rayas All right, here's the plan Attack each tower and raise the gate So we can get to Clyde's lair Maplebeard, clear the path Yay Fuck Fuck you Oh, pobrecillo Fuck ¿Qué haces pegando el anillo, chico? Come at me, brah Pedo, pedo Esto es mucho mejor que la ulti Ya estaría Mamma mía No me ha matado a Kerman de milagro, ¿eh? Me lo ha matado Y te mueres tú por sangrado, hijo de puta Es que un por cinco de sangrado ¿Cuánto quita? Un por cinco de sangrado ¿Cuánto quita por turno? Vale ¡Para de llorar, coño! A ver, un momento Porque si yo esto lo rompo A ver Si rompo aquello Y ahora yo Claro, se está quemando Y si ahora yo me tiro un peo Y ahora habría que pasar para arriba ¡Ah, veo la mierda esta del culo! Bien Le pongo aquí Le doy a esto Fragmenta de corona del señor Tal, ¿vale? Y podría seguir A ver Quiero volver Vale Mientras no salgan las vacas No me puedo ir, ¿no? Lo veo, lo veo Tranqui Grande, 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 grande Vale Vale, y ahora Nagasaki Para la puerta de arriba, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Vale Esto es boss Esto es boss, ¿eh? No se puede usar invocaciones Vale Todo el mundo consagrado por cinco Muy bien esto, ¿eh? Usa el peo, Carmen Usa el peo, tío Hostia, ¿cuál es el verdadero? A ver, cuantos más seáis En verdad para mí De puta madre Porque más rebota esto, ¿eh? Joder Lo que meten, ¿eh? Cuidado con lo que meten, ¿eh? Me voy a curar por si acaso, ¿vale? Me voy a curar por si acaso Porque hay uno negro Porque es él, ¿no? O me pego tropeo aquí Dar al negro, ¿no? No, espérate Sí, dar al negro Sí, de hecho es el único Al que le podía pegar, ¿no? ¿Muerto? ¡Ay, puta! ¿Muerto? O sea, queda uno Ya estaría Ya estaría con el sangrado ¡No! Ahora hay uno chino ¡Ah! ¡Uf, espérate, eh! Cuidado, ¿eh? Vale Revive rápido Y ahora me debería curar yo Pero no me da tiempo a curarme, ¿eh? Da igual ¿Curamos con Karman? O la acabo de cagar ¡Pam, pam, pam, pam! Vale, yo la cosa Que Karman me cure a mí Cúrame a mí Y ahora con Karman ¿Qué hacemos con Karman, tío? Al que tiene menos vida, ¿no? ¡Muere, muere, muere! ¡Qué amete, Karman, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Da! 13k de vida Te voy a meter Oh, qué putada No se va a morir Se volverá a clonar Tómate algo para tener full PP Tómate un desto de poder grande Y métele el peo y te lo cargas, ¿no? ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No, mira! ¡Qué cosas, eh! Pero claro, ya es que a estas alturas ¿Para qué coño voy a lootear? Si es que llevo el equipo definitivo realmente, ¿no? Ya puedo volver ¿Ahora puedo bajar y hacer lo del peo de abajo? ¿Qué me gustaría hacer? Señores, gracias a todo el mundo que estáis por aquí De verdad, son casi las 5 de la mañana, eh Es una calentada este directo, eh Es una calentada gordísima este puto directo Son las 5 de la mañana aquí en España, eh Vale ¿Dónde me tenía que tirar yo un peo, tío? Porque esto es la sonda Aquí arriba hay algo, tío Corporación Juguetera 5 de la mañana ¿Qué? ¿He conseguido todos los Pokémon? ¿Qué? ¡Los tengo todos! ¡Me he conseguido todos los Pokémon, tú! ¡Guapísimo! Hostia, no me los... Y ciento siete a mí, yo no vea, eh ¿Y esto de aquí arriba que tiene cortina? Enhorabuena, niño nuevo-chan Tú primero a coleccionar todos chimpocomón Tú tenés gran pene americano Pene japonés muy pequeño Vale, voy para adentro Tía, no me voy a hacer joder al cien por cien Pero en verdad casi, eh Dad, ¿qué the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid Listen, I found out what they were doing at the women's clinic They were looking for a candidate to put a snook into They're gonna nuke all of South Park A snook? You boys don't understand They've put the snook here Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell We should have known We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive The quality of their character, like the quality of their food Should have never come to the question Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman Well, all I remember was that there were these big government guys And they wrestled me to the floor at my house And then I remember thinking Well, this is fun But wait Is that a thermonuclear device? I had some drinks So putting a thermonuclear device up my ass Wasn't completely out of the question Oh, Jesus Christ How long do I have? We don't know, Mr. Slave But it could be a matter of minutes But what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them We have to abort it From inside Oh, come on Who knows how to do abortions And can get really, really small? Hmm Who? Who could possibly be able to make themselves tiny And know something about abortions? Hmm Hmm Let's see Who could there be? Hmm 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 Who could there be? I don't think There's got to be someone No sé quién puede ser, la verdad Chavales, yo voy a venir por aquí Que pegue una brisita muy agradable Soy yo, soy yo Efectivamente soy yo Me meto por su culo ya, ¿o no? Mira, yo me puedo hacer pequeño ¿Lo queréis ver? From the tip of my tongue Nope Oh, look He's all small Sí Wow, this kid is just full of surprises Quick, get up there and disarm the snook Hurry Oh, be careful I might have also put some bats up there the other night Dios santo Me acabo de meter en el ojete de ese tío Dude, lame How come I have to be your buddy right now? And now we both go Where many men have gone before Por donde muchos hombres ya han ido New kid You must find a way out of this place Or you will surely die The way behind you is blocked by the large sphincter Make haste to the large intestine All will be made clear to you then ¿Qué tiene metido en el culo? Esa es la coño bomba, ¿no? Tiene el culo ya no de Seven, tú New kid with all of your might New kid New kid New kid New kid Dude, that's gross Y un condón No Tía No, espérate El chakram está de puta madre, en verdad, ¿eh? Qué locura Qué locura, nada El combo es chakrami, peo Nada que hacer ¿Se ha metido una mazorca de maíz por el culo? Pero este tío No tiene trabajo Vale, aquí Alguien con algo de agua te puede ayudar ¿Quién tiene agua aquí? Tú no Tú no, tú no ¿Quién coño tiene agua? Es que nunca había usado stand De compañero Vale Pero qué pedazo de bomba tiene metida en el culo, ¿no? ¿Y esto qué es? Tiene un señor sombrero Hostia, que queda poco para la bomba ¿Va a flotar? Vale, aquí va un Nagasaki, ¿no? Bien Se ha metido un iPhone por el culo ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, 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 por favor ¿Qué es esto? Vale Un momento, hay que buscar para poder encender esto ¿Vale? Es baba nazi todo esto, ¿eh? ¡San Marshwalker! ¡Brother of Wolves and Badgers! ¡Métele sangrado y que la chupen! A ver, Stan ¿Tú qué tienes así...? Golpea varios enemigos Un poco mierda este tío, ¿eh? ¿Plaguita? ¿Plaguita y no lo quitamos de encima rápido? Dale No es mierda, tiene 1200 de armor Me la pelan, no hace daño Hostia, suena un pedazo de vibrador Vibroespada De hecho, lo voy a quitar ya Y voy a poner ya a... Me gusta Carman, tío La verdad es que Carman me mola Vale Las pilas Hay que meterse por ahí, ¿o qué? ¿Por dónde le tiro? Ah, que esto es una bajada Cojones, perdón Tiene una linterna metida en el... Que barbaridad ¿Esto qué coño son? ¿Bolas chinas? Gorra condón Pero este tío ¿Cómo no va a ir al médico, tío? Vale, vos ¡Vamos! Es inmune al sangrado Bueno Aquí quizá hay que usar la ulti, ¿eh? ¿Bueno? ¡Whatever, dude! ¡Armon! ¡Ay, car! ¡Ajá! ¿Cómo de aquí 100% plaga? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Bien Karman, cúrate Invocación aquí no, porque es un jefe, no puedo Ulti, ¿no? Bien, y ahora un poco de capranita, ¿no? Locura la puta katana, ¿eh? Y ahora con esto ya me lo cargo, ¿no? Ah, pues no Hostia, no me he cubierto ni de uno, ¿eh? Vamos Metía, metía al pájaro, ¿eh? Bueno reflejo Hostia, pero como de largo es el culo de este tío Eso se puede romper con un Nagasaki, ¿no? Ángelisara me ha hecho una raid, ¡grande Ángel! Enormísimo, mil gracias, tío, por el raideíto Buenas noches, tú También es raro que yo me acueste más tarde que tú, pero El puto South Park me tiene ultra enganchado, tío Muchas gracias Ah, que es un vibrador O sea, pero esto lo ha hecho simplemente para darle placer, ¿no? Ah, no, para moverlo y poder... Perdón Vale Me los reviento, ¿eh? Voy a guardar Bien ¿Lo terminamos rápido o qué? ¡Jesucristo! Ven a mí 45k de daño, jesucristo, ¿eh? ¡Qué basto, tío! Cómo revienta el hijo de puta Vale Te dan un montón de cosas buenas para la armadura Pero si ya está terminando el juego, ¿para qué te lo dan? Por si quieres luego quedarte por ahí dando vuelta, ¿no? Hostia Se han buqueado la cinemática Tengo que reiniciar, ¿eh? ¡Need the cold depths of the love and the love! Hello, New Kid I am Katatafish Katatafish of the stomach's core The trigger of the thermonuclear device lies before you I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it Katatafish riddle will soon be told There are only moments to spare Find a way to disengage the trigger Or all will be lost Vale You see the handicap time, right? You know what that means, right? Desactiva la coño bomba Quiero guardar y reinicio muy rápido, ¿vale? Es que... Vale Voy a reiniciar muy rápido el juego Porque he tabulado Y cuando tabulas El South Park este se vuelve loco, tío Te desaparecen los personajes Hacen cosas... Hacen cosas rarísimas, tío Vale, le di otra vez Perfecto ¿Cuánto nos queda de juego entonces, señores? Es que si queda poco no lo terminamos ya ¿Sabes? Son las 5 de la mañana Si queda poco lo terminamos y... Y ya estaría Nada literal 15 minutos Pues venga, señores Vamos allá Contra todo pronóstico Porque no pensaba terminármelo hoy Pero... Se ha dado así También es que estoy ultra enganchado El juego te mantiene ahí pegado a la pantalla Pues nada Nos terminamos el South Park ahora mismo, tío Vale, funciona Perfecto De puta madre A ver... Insignia marrón Un condón roto Vale Esto, perdón ¿Qué colega hay que traer aquí? Ah, silla de rueda Vale Ya sé cuál es que trae Vente pa' acá, Jimmy Grande, Jimmy Tengo que hacerle un aborto a la coño bomba Confusion DANGEROUS CRITICAL ARTERIAL RUCTURE Every critter holds it dear Ah Every animal, big or small Christmas means so much to us all DANGER ABORTION ACCESS SLIT STRESS LEVEL CRITICAL ABORTION ACCESS SLIT DILATED INITIATE CONTROL CHIP REMOVAL WRONG CHIP WRONG CHIP OW NOT THAT I NEEDED THAT CRITICAL WRONG CHIP SELF DESTRUCTION SEQUENCE ABORTED Vale ¡VALLE! ¡DE PUTA MADRE! ¿De verdad? En vez de desactivar la bomba Haces otro aborto Es el segundo aborto que hago, eh ¿Qué es, Mr. Slay? ¿Qué te sientes? ¡JESUS! ¡JESUS PRIZE! ¡Buen trabajo, nuevo chico! Pero tu viaje no todavía está completa ¡JESUS! ¿Pero si no necesitamos tus servicios de nuevo? ¡Vamos a llamar! ¡Buen trabajo! ¡Habéis desarmado el snook! ¡SALPARK se salvó! ¡Sí! ¡Ahora acabamos de terminarlo, nuevo chico! ¡Vamos a atacar a Clyde una vez y por todas ¡Vamos a volver el stick de la verdad! ¿Vale? ¡Corona del placer anal! Pero la tengo que... A ver, la voy a llevar, ¿qué coño? Es lor, hermano Voy a llevar la puta corona en esta hasta el final Pero claro, no le puedo meter... Añade 110 de armadura Solo aquellos que han explorado las profundidades del culo de un gay son dignos de portar la corona del placer anal Ese soy yo, tío Vámonos a por la vara, por favor ¡Dónde es la vara! Perdón Tío, hijos de puta ¿Dónde está la vara? Ah, por aquí Evil Throne Room Termino el juego con el inválido Me parece poesía, la verdad Mira a todos los niños abajo peleando, ¿eh? Fools Fools You thought you could conquer the fortress of darkness Clyde, back away from that stuff Oh, but I have yet to complete my army You have come to witness the power of darkness Stop! Clyde, you have no idea what that stuff is Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell I took it from their construction site Dude, that's not Taco Bell sauce Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde It's toxic goo from another galaxy Think about it Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago What? Taco Bell has green sauce now No way They've had it longer than a year I've always gotten spicy green burritos Yeah, no, I'm saying in the packets They just started putting green sauce in packets The fuck? How the fuck did I miss this? Ha-ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce dip, fuck Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers Yo la publicidad ¿Qué le hacen en este juego al Taco Bell? Es exagerada, eh? Ha-ha! I've got another surprise for you Hostia, el chef I'm gonna make love to you, woman Ah! Este se fue de la serie Get him, commander, dudebag Dios Chef Nazi, tú 73 Coño, pero Wow Cúrate lo primero, eh Aquí vamos a tener que usar Todo lo que hemos usado en el juego Lo vamos a usar aquí Vale, te quiero meter con el chakram Te quiero meter sangrado Eres inmune Perfecto Jimmy, te vas a chuparla, yo creo, eh No vales para nada aquí, eh ¿Puedes dormirme a este tío? Inmune ¿Con qué le meto entonces, tío? Plaga de Egipto No, no Hostia, inmune al sangrado Loco, es inmune a todo, eh? Es inmune a todo Esto es un problema, eh? Debilita al enemigo Bien Por cuatro me he metido, eh Y le reduzco a él Hostia, Jimmy Que te matan A ver la katana La katana está bien, eh Cúrate, Jimmy Madre mía Voy a gastar todas las pociones de salud, eh Mierda, estoy asqueado El asco no le afecta al mierda, ¿no? Que entre Kyle Que con las flechas está muy cheto, eh ¿Qué es esto? Está canalizando, ¿no? Mierda Mierda, mierda, mierda Le quito armadura con esto Esta es muy buena Esa es muy buena, eh Y ahora Kyle Usa la mierda de las flechas ¿Qué? Quita, coño De puta madre ese ataque No me toques, yo le hago daño a él, eh Vuelve en sí, eh Yo usaría otra vez lo de las flechas No puedo ya, ¿no? ¡Kick the baby! No tiene armadura, eh Hostia puta Vale, cura, cura, cura al tío Vale, me tiene que correr palo de golf Le podría meter un peo Pero es que esto Lo distrae Lo asquea Lo aturde No, no Katana, Katana full, tío Está muerto ya Está muerto, eh ¿Me meto PP? ¿Me meto PP? Me meto PP y este dios está muerto ¿Uno de vida? ¿Cómo que uno de vida? Lo puedo darle Children, everybody I'm back Enough of this Joder, puta Burn them, burn them all Yoosh ¡Shh! ¡Ah! ¡Your eons of torment are at an end, ruler of darkness! Uh, ok, um, you know what, I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that I banish thee. I banish thee from space... ¡Ahhh! ¡We did it, dude! ¡That was awesome! You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds, and all your time put into this, I hereby promote you. To King Douchebag. Congratulations. La puta corona. Quickly, now let's get the stick back to safety. Before anyone can do... Go, 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 go! We've got him. We've got the Dragonborn. Dragonborn? What the... Who, what? So, it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has to stick a truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. Are we finished? Is that the final album? In 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Our brothers, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago when we investigated a child. Yon, yon, yon. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? Ugh. You have to do what the government tells you to, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit, you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across. And yet, all you seem to really care about. Is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick, controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe. Get back. Back I say, all of you. I can do anything. Anything I want. I no longer need you, new kid. I control the universe. And never better. You're crazy. You're crazy, huh? You're in direct. You're crazy. Ah. 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 Damn thing. How does it work? Show me how it works. Yeah, right. Dovahkiin. Why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself forever. I can offer you all. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. You underestimated the character of the fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes. And that friendship is more important to any of us. Than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kenny. At least one of you has some sense. You sell us all out? But why, Princess Kenny? Because Princess Kenny was born a half-orc. Whose entire village was marked out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl. A girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kenny is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kenny, come back here! Why do you have so many? Why do you have so many? I have to equip you with new objects. No, no, no. A mi quítame. Que, 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 que. No, 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 no. A mi dame mi katana y mis cosas. No me hagas paranoia, eh, juego. No me hagas paranoia, eh. Hey, quítame la corona esta de mierda. Nada, 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 nada. Ponme mi set. Que lo tengo con mis cosas bien. Déjalo que es lore. Qué coño de lore, cojones. El puto boss final. A ver si me va a matar. Traición desde dentro. Esto es lo último, ¿no? Enfréntate a Kenny. Esta es la última tienda, ¿no? ¿Y qué vendes? Cinco sangrados. A ver. Un momento. Eh, me mete cinco sangrados. ¿Yo cuántos tengo? No, ¿qué coño haces? ¿Cuántos sangrados tengo yo metido? ¿Alguien lo sabe? Tres sangrados. Méteme los cinco. Méteme los cinco ahora mismo, eh. Cinco sangrados. Perfecto. ¿La corona de espina esta? ¿Cuánto...? 20% de daño cuando estás ardiendo. Cinco PP. Cuando sufre daño. Y los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo reciben cien de daño. ¿Y mi casco qué coño tiene, tío? No, es mejor el mío. Vámonos. Señores y señores. Voz final. Je cuesta, ¿ Mrs. Connie? Vámonos. ¿Cause se va dehealth? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Temazo, eh! Tío, se está rascando los huevos el otro, ¿lo veis? Vale, el por cinco de sangrado te lo comes. Dos mil cuatrocientos de armadura, ¡qué barbaridad! Vale, vamos a tener que quitar la armadura con la circuncimitarra, ¿eh? ¿Movilizar qué coño hace? ¡Suscríbete! ¡La princesa Kini controla el universo! ¡Kick the baby! ¡Don't take the god down, baby! ¡Yeah! ¡Dios! Un CK, chaval. Vale, nos deberíamos curar, ¿eh? Le voy a meter una de salud grande al Kyle. Nos lo hacemos fácil, parece, eh, la verdad. Nada, de una hostia ya está fuera. ¡Ahhh! Te estaría. Entiendo que esto no era algo final. ¡No, no, no, princesa Kini! ¡Tro espagas es demasiado poderoso para ti! Se va a beber eso, tú. ¡Hostia! Va a ser un mega mutante raro, ¿no? ¿No? Este es el bocino. No, porque queda el otro, ¿no? ¡Esto es todo, King Douchebag! ¡La final batalla! ¡Tu compañero está conmigo! ¡Yo solo estoy aquí! ¡Use tu rainbow de ataque, princesa Kini! ¡Bien! ¡Wow! Y aún así, mira lo que me ha quitado, eh. Aún así, mira lo que me ha quitado. Me cago en su putísima madre, tú. Vale, lo primero es quitar armadura. Tiene mucha protección, Circuncimitarra. ¡Dale protección! ¡Méterle sangrado! Poquito a poco. Y tú métele lluvia de flechas, ¿no? Yo creo. Está bien. Me cago en su... Puta madre, tú. Otra Circuncimitarra y le quitamos del todo la armadura, eh. Casi, está muerto, tío. Vale. Pues tú métele con el bebé y a tomar por culo. Lo hemos ganado, creo. Ok, I take the baby. Don't take your god down, baby. Yay! Tío, mira el otro tocándose la polla, lo estáis viendo. Se está meleando los huevos. ¿En serio? Pero... Vale, un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a verlo primero. Métele poder. Poder o salud. Métele salud y luego poder. Vale. Y ahora tú vuelve a pegar con lo mismo de antes. La Circuncimitarra. Sin armadura no va a hacer nada. Vale, y ahora métete poder. Ahí está. Y ahora... Flecha del tirón. ¿Ready? ¡Aim! ¡FIRE! Use your rainbow attack, Princess Guinea! Mete TPP y revientalo con la puta katana. ¡Volverá a revivir, no? Creo que todo el muerto hace a ti. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Vale, pero tienen muy poca vida, eh. Patadona, mi hermano. Última Circuncimitarra, yo creo, para quitarle ya toda la armadura. Bueno, casi toda, eh. Bien. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Bien. Debería curarme, creo que sí, ¿no? Señores, lo digo de nuevo, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo que seguís por aquí, de verdad. Llevo... 10 horas en directo. Son las 5 y media de la mañana. Mmm... De verdad, gracias, eh. Porque es que es una paliza, en verdad. Un momento. Eh... Me voy a meter... Es que no sé qué meterme. Voy a curar, voy a curar. Me voy a curar a mí mismo. Necesito priorizar en curarme. Ahí está. Y ahora tú, métele con el palo de golf. Yo te diría que... Buf, mete este PP lo primero. Métete poder. Voy a ir full todo el rato. Muerto. ¡Otra vez! ¡No podemos ganar! ¡Los dos nos han jugado! ¡No hay un camino! ¡Hay un camino! ¡Nos tenemos que romper el código de la gente! ¿Qué? Carmen, no lo puedes necesitar. ¿Qué otra cosa tenemos, Cal? ¡King Douchbag! ¿Te recuerdas mucho? Te has hecho un juicio para nunca frotar a nadie. Ahora te estoy pidiendo que romper esa juicio. Él está bien. Es nuestra única oportunidad. ¡Fortar a mi chiquito y barra, King Douchbag! ¡Fortar! ¡Que me pegue un peo en la pelota! ¡No! ¡Aquí no! ¡Magia, ¿no? ¡Que peo me tiro el este! ¡Princes Kenny truly is the fairest maiden in all the land! ¡Princes Kenny truly is the fairest maiden in all the land! ¡I'm so excited! ¡No! 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 ¡Nos tenemos un truco! ¿¡No! ¿Vamos a volver a normal? ¡No! 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 Dragonborn must have farted on a princesses' balls. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo! Ha dado muchos problemas ese puto palo, ¿eh? Era lo más inteligente. Pulsa A para hablar, ¿qué dice? Se viene. Wow, what a dick. Juegazo, juegazo de verdad. Increíble, tío. Increíble, pero a unos niveles. O sea, si yo me lo he gozado de esta forma. Habiéndome visto cuatro capítulos de South Park, ¿cómo te lo puedes llegar a gozar siendo fan de la serie? Es una barbaridad, ¿eh? Y aquí se acaba, tú. Mira, a ver, esto fue publicado por Ubisoft hace ya 10 años, por cierto. Este juego es de 2014, ¿ves? Pero hecho por Obsidian. Esta gente son los que hicieron el mejor fallout que hay, que es el fallout New Vegas, por ejemplo, ¿sabes? Mejor que los Simpsons, para mí sí. También es que no tiene nada que ver, o sea, South Park y los Simpsons manejan sentidos del humor muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Muy diferentes, la verdad. Entonces ya depende un poco de tus gustos personales, de qué es lo que más te haga gracia. Habrá un montón de gente que un puto peo le dé cringe, ¿no? Y no... O yo qué sé, que te metes en una clínica a abortar, ¿me entiendes? Es que esto es mucho más exagerado que los Simpsons, pero mucho más, o sea... Esto es ser vasto, en general. Pero es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Pero ya no, fuera del sentido del humor, es eso, los personajes, lo bien escrito que está. El cariño que tiene este juego a todos los niveles, a nivel de diseño, a nivel jugable. Todo, todo, todo. Es muy divertido. Tiene el contenido justo, en realidad, porque más... Bueno, en realidad molaría que fuese incluso un poquito más largo. Lo único malo, te diría yo, es que es muy cortito. Pero claro, es un juego muy antiguo. En plan, te lo puedes pillar hoy a un precio súper bajo, supongo, ¿no? Esto en Steam creo que vale 10 pavos. Y seguro que lo puedes encontrar por ahí a menos todavía, ¿sabes? En plan, esto tiene que estar a 2 pavos, 3 pavos por ahí, seguro. Porque tiene muchos años. Y le daremos al 2. Le daremos al South Park Retaguardia en Peligro. Que es un juego que salió 3 años después de este. Creo, este salió en 2017. O 2018 creo que es 2017. Y nos lo pasaremos también. Pero eso ya será cuando yo vuelva de viaje, tío. Que ya sabéis que me voy unos días. Pues cuando vuelva le daremos a ese... A ese South Park. Pero muy, muy, muy bueno, tío. Se nota un montón que esto está hecho por los creadores, básicamente. O que estuvieron muy encima, ¿no? Está hecho con mucho cariño. Se nota que la gente que hizo este juego ha visto esta serie y sabe lo que está haciendo. Cuando... Es que parece un puto capítulo. Es exagerado. Que es una mezcla entre videojuegos y capítulos de una serie. Te lo juro, ¿eh? El ritmo, tal. ¿Cómo acaba? Que acaba justo con los créditos de la serie. Está todo guapo. Está todo bien pensado, tío. Está todo bien pensado. El 2 es muy bueno, pero es diferente. ¿Pero diferente por qué? ¿Por qué es diferente el segundo, tío? Por el combate, sobre todo. Ya, pero no es diferente en cuanto a sentido del humor. El segundo me puede dar un poco de miedo porque el segundo lo hizo Ubisoft, ¿eh? Hay una cosa que me mola mucho del segundo y es que está completamente doblado al español. Entonces eso me mola. Pero es verdad que el doblaje original es la puta polla, ¿eh? El doblaje original es la puta polla. La verdad. Mírate el tráiler, señores. Estoy que me muero. Quiero que acaben los créditos y irme a dormir. Son las 5.24. 34 de la mañana, tío. Llevo 10 horas y 8 minutos en directo, señores. O sea, estoy... Estoy disociando ya. 2024, directo más de chill. 2024, ya. La verdad que soy gilipollas, tío. Hombre, mañana no voy a hacer directo, lógicamente. Mañana viene aquí tu primo. Yo no. Nos vemos directamente el martes con Lizard Company. Yo paso a hacer directo mañana, vaya. Una polla, tú. Pero qué juegazo. Qué maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? De verdad. Aunque no tengan ni puta idea de lo que va a la serie como yo, ¿eh? Es que yo me he metido en este juego sin saber lo básico de South Park, pero... Cuando tú un juego así se lo puedes recomendar a alguien que no se ha visto la serie, pues tú imagínate lo bueno que es, tío. Porque puede que esté pensado para gente que se ha visto 400 capítulos, vale. El que se ha visto... El que ha crecido viendo South Park, llora con este juego. De lo bueno que es. Es que lloras. No te puedes creer lo que tienes delante. Y el que no se ha visto ni media hora de South Park, se parte la polla con este juego, tío. ¿24 pavos valen Steam? ¿24 pavos valen Steam este juego? ¿Qué estás hablando, tío? A mí no me ha costado 24 pavos, ¿eh? O no lo recuerdo. Yo creo que a mí no me ha costado 24 euros. Y si me ha costado 24 euros, es que yo ya... Le he perdido completamente el valor al dinero, tío. Y me gasto dinero y no sé ni cuánto me gasto, que también puede ser... Que yo me haya gastado 25 pavos y ni me acuerde. Creo recordar que eran 10, tío. O 9, 90 y pica. A lo mejor me he gastado 25. Yo qué coño sé, tío. Ojo. Vale, y ahora puedes terminártelo, ¿no? O sea, lo secundario, ¿no? Y todo eso. No nos queda tanto, en verdad, ¿eh? ¿Qué nos queda, tío? ¿Qué coño nos queda? Persona cangrejo, no dejo de tener el mismo sueño. Estoy sentado en una bañera y el agua se va calentando poco a poco. Entonces me despierto cubierto de secreciones de caparazón. Porque, mira, de misiones no hay ni una. ¿Vale? Mira, amigos, tenemos 112 de 120. O sea, prácticamente todos los putos amigos. Hemos pillado todos los chimpocomón. El equipo, hostia, pues ya me faltan aquí armaduras, ¿no? Qué barbaridad. Claro, muchas de ellas se compran. Y ni siquiera me las he comprado por no gastarme dinero. Pero mira, todo esto te lo puedes comprar. De mision, tenemos el pasaporte, la guía para cazadores de la fauna, fotos de recuerdo. Pero ya está, ¿no? El hombre o esos cerdos nos lo cargamos el primer día. Esta se acabó, ¿no? No eres tan feo como recordabas. Se lo hizo tu puto padre, ¿eh? Pues bueno, señores. Hasta aquí South Park. La vara de la verdad. Ha sido una experiencia maravillosa. De lo mejor que yo he jugado aquí en Twitch, sin ningún tipo de duda. No ha tenido ningún sentido este juego, tío, la verdad. Ningún sentido. Gracias a todo el mundo por haberlo visto, tío. Voy a ponerlo a resubir esta noche, ¿vale? Mientras yo duermo, que esto se resuba en YouTube. Han sido siete horitas. Así que ya está. Serán dos capítulos en YouTube, ¿vale? El del otro día y este. Y ya estaría. Gracias a todo el mundo. Bueno, los de Latinoamérica que estáis aquí hasta ahora, pues, bueno, también será tardecillo, ¿no? Depende de dónde estéis. En Argentina, por ejemplo, ¿qué hora es? La una de la mañana, por ahí. Y en Chile, coraje, tío. Y en México, es que en verdad, allí tiene que ser también tardecillo. Es por la noche o tarde. Y nada, y sobre todo a los guerreros hermanos y las guerreras de España que estáis aquí casi a las 6 de la mañana. Que es que esto es de enfermo por completo, tío. Señores, me piro a sobarla. Gracias por estar un día más. Y mañana no nos vemos. Nos vemos el martes, ¿de acuerdo? Pasado mañana con Lethal Company. Con mods como un puto enfermo, ¿vale? Que ya lo veréis, va a estar guapo. Así que nada, buenas noches. Que descanséis. Y, señores, a levantar pa' ahí. Que es lo que hay. A esta hora se levantará mucha gente. A ver qué basto. Me piro a dormir. Y tú, voy a poner esto a resumir. ¡Grandes! Nos vemos pasado mañana. Un beso. ¡Ay!